Gurdjieff, su vida, su enseñanza Su vida George Gurdjieff nació en Alexandropol, al sur del Cáucaso, en 1877. Su madre era armenia y su padre griego de ascendencia y heredero de una tradición oral muy antigua. Marcó su infancia con innumerables relatos y poemas. Educado en la religión cristiana ortodoxa, el joven Gurdjieff atrajo la atención de sus educadores y por ello recibió una enseñanza privilegiada. Destinado por su ambiente a la medicina o al sacerdocio, dejó muy pronto las opciones que se le ofrecían para seguir otros caminos. Él estaba obsesionado por la idea de que debía existir, en alguna parte, un conocimiento más real, que respondiera mejor a su necesidad de encontrar un sentido y una finalidad a la existencia humana. Desapareció por más de 20 años dedicado incansablemente a su empeño por contactarse con las más antiguas tradiciones. Tendió un velo sobre este periodo de su vida y es poco lo que se conoce de ella que pueda ser corroborado independientemente de su autobiografía, encuentros con hombres notables. ¿Se debía acaso a algún juramento? Hacia 1912 apareció en Rusia. Impactaba a quienes se le aproximaban por la profundidad y la coherencia de su enseñanza, donde parecía fundir los conocimientos de Oriente y de Occidente. Desde entonces Gurdjieff consagraría su vida a tratar de transmitir todo lo que había adquirido con tanto esfuerzo. La Primera Guerra Mundial y después la Revolución Rusa lo hicieron desplazarse desde Moscú a San Petersburgo, Esentuki y Tiflis, entre otras ciudades, hasta 1920. Después pasó por Constantinople y Berlín y llegó a París en 1922. Sus actividades entre los años 1917 al 1929 pueden ser conocidas gracias a dos obras escritas sobre él. Una es En busca de lo milagroso, fragmentos de una enseñanza desconocida, de Ouspensky, la que fue publicada póstumamente en 1949. La segunda es Nuestra vida con Mr. Gurdjieff, de Thomas y Olga de Hartmann, que fue publicada por primera vez en 1964 y reeditada en 1983 y 1992. En París, arrendó provisoriamente una casa para mudarse en octubre de 1922 a Fontaine-et-Blau, en el castillo de Pierre-Eure, ubicado al sur de París. Allí instaló su Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre. Numerosos discípulos franceses, ingleses y norteamericanos vinieron a compartir la vida comunitaria en el Prier-Eure, colaborando en los trabajos domésticos de la granja, aprendiendo a tejer alfombras y practicando movimientos y danzas, entre otras actividades. En 1923, Gurdjieff presentó a sus alumnos en el Teatro de los Campos Eliseos, en una primera exhibición pública de danzas sagradas y movimientos, con la intención de mostrar al público occidental la importancia de la relación con el cuerpo en un camino de conocimiento integral. Al año siguiente, en un viaje a Estados Unidos, dio una serie de representaciones con el mismo objeto. A su regreso, en 1924, un grave accidente automovilístico lo obligó a restringir progresivamente sus actividades, hasta que al comienzo de los años 30, abandonó, pre-eure y se instaló en París en un pequeño departamento, que no dejaría hasta su muerte. Dedicándose casi por entero a la redacción de sus obras. A partir de 1934, se reunieron grupos en torno a él, en especial a algunos alumnos franceses. Escritores, artistas, científicos, no dejaron de afluir hacia Gurdjieff, aún durante la ocupación. Después de la guerra, retornaron los alumnos ingleses y norteamericanos, quienes lo siguieron hasta su muerte ocurrida el 29 de octubre de 1949. Entonces su nombre y su obra eran todavía desconocidas para el gran público. Su enseñanza El sistema de ideas de Gurdjieff y sus valores fue tan complejo e interconectado que, volviendo atrás, es difícil seleccionar un aspecto o una idea como la básica. El elemento común fue el principio de que sus ideas necesitaban ser redescubiertas en la experiencia del alumno. Por esto decía que el estudio de la psicología comienza con el estudio de uno mismo. Para difundir sus enseñanzas, fue creando distintos centros de estudio e investigación en cada una de las ciudades que visitó antes de llegar a París. El más evolucionado de ellos, llamado el Instituto para el Desarrollo Armonioso del Hombre, fue el de Fontainebleau, el que funcionó desde 1922 a 1934 en los terrenos de una mansión que había pertenecido a un miembro de la aristocracia francesa del siglo XVIII. Una de las actividades características en estos institutos era el estudio de las danzas coreográficas originales de Gurdjieff. Durante los años en Rusia fueron llamadas gimnasias sagradas y después en Francia, movimientos. El apoyo financiero para las actividades de Gurdjieff en Europa Occidental vino inicialmente de Inglaterra, donde sus ideas encontraron aceptación y donde, desde inicios del año 1920 a su muerte en 1947, Ouspenki tuvo su principal residencia. Más tarde, con el viaje de Gurdjieff a Nueva York y Chicago en 1924, un considerable número de americanos lo siguieron, en gran medida gracias a los exitosos esfuerzos de A.R. O'Reich en atraer a escritores y artistas norteamericanos. Gurdjieff volvió a los Estados Unidos en varias ocasiones durante los periodos de 1929 a 1939. Gurdjieff estuvo en Francia por más de una década antes de que sus alumnos franceses expresaran interés en sus ideas y métodos. Gurdjieff, desde 1925 a 1935, mientras estaba absorto en escribir sus proyectos, sus ideas y movimientos, estaban siendo presentados lentamente en círculos franceses por Alexandre y Jean de Salzman, dos de sus alumnos que se habían unido a él en Rusia. Después de la muerte de Ouspensky, su viuda Sofía indicó a los seguidores de su esposo en Inglaterra y América que hicieran contacto directo con Gurdjieff, quien vivía en París. El período final de su vida, en 1948-1949, se transformó en años de gran cosecha, cuando tanto estos como nuevos alumnos venían a París y eran presentados a Gurdjieff, quien a esa altura estaba ya muy enfermo. Algunos de los alumnos del grupo de John Bennett, en Londres, fueron invitados a formar parte de la gran familia de Gurdjieff. Un día típico en el concurrido apartamento de Gurdjieff se iniciaba a las 12 y 30, o 13 horas, con una o dos horas de lectura de alguno de los manuscritos no publicados de Gurdjieff. La lectura era seguida por una comida en media tarde, altamente ritualizada. Después de la comida se iban y solo retornaban casi a las 21 y 30 o 22 horas para otra lectura y una cena más tarde. Y frecuentemente escuchaban música de un armonio tocado por el propio Gurdjieff. Normalmente los invitados se despedían a las 2 y 30 am. En el año que siguió la muerte de Gurdjieff, en París, en octubre de 1949, fue publicado el primer volumen de su trabajo de tres volúmenes. Todo y todas las cosas. Este fue titulado Cuentos de Belzebú a su nieto. Una crítica imparcial de la vida del hombre. El libro escrito en el formato de una novela de ciencia ficción. Trata de la caída del hombre y del surgimiento inicial de civilizaciones y costumbres que evocan en el individuo impulsos y asociaciones transformándolos en criaturas hechas a la imagen de Dios. El libro busca derribar la visión del mundo que el lector tiene y al final, esto evoca en él sentimientos de compasión y esperanza por sí mismo y por toda la humanidad. El uso que hicieron las sociedades, Gurdjieff, de las historias de Belzebú varía. Algunos de los pequeños grupos independientes vieron el libro como un texto canónico que, como el Nuevo Testamento en la Iglesia Cristiana, es objeto de paráfrasis e interpretaciones. Los grupos asociados con las fundaciones Gurdjieff, sin embargo, generalmente evitaron la discusión del significado de los pasajes de Gurdjieff en su libro principal. Es como si ellos creyeran que el impacto del libro tiene que ser recibido directa e individualmente. Por lo tanto, según este punto de vista, mientras menos se diga acerca de las ideas expresadas en los cuentos de Belzebú, mejor es. Podría resultar erróneo el concluir que todo intento de aplicar estándares científicos sociales a la interpretación de textos religiosos, incluyendo el que discutimos, esté limitado a reducir lo trascendental a lo mundano. En el capítulo 27 de las historias de Belzebú, Gurdjieff describe cómo, en un periodo prehistórico, un gran santo produjo una transformación de la perspectiva político-social y religiosa en su gente. Él logra este objetivo reorganizando la psiquis de sus coterráneos, lo cual resulta en que participan más rica y orgánicamente en lo político, social e incluso en las transacciones económicas de la sociedad. Como resultado de este cambio de perspectiva, desaparecieron en breve cargas morales de la larga data en la sociedad, tal como la esclavitud y las castas sociales. En la asimilación de estos hechos, el lector es dejado con múltiples impresiones. Una es que en el caso de las relaciones humanas cotidianas, somos gobernados por sentimientos más que por aquellos conceptos típicamente asociados con la presencia o ausencia del poder económico y político. Entonces, tal destacable cambio seguramente tendría que ser el trabajo de un gran santo. Gurdjieff observa al final de este capítulo que la gente contemporánea tiene tan solo una vaga noción de una remota organización sacerdotal de la sociedad, la cual supone equivocadamente haber sido un periodo de tiranía religiosa. Tal vez entonces estos fragmentos de información que han sido preservados por algunas antiguas civilizaciones tengan otra interpretación. Finalmente, el lector puede interrogarse acerca de cómo en su propia vida aparecen los sentimientos de conciencia. Por un lado, existen notables diferencias en las interpretaciones dadas a los libros de Gurdjieff por los grupos que lo siguen. Y por otro lado, hay consenso en el poco interés mostrado por la biografía del fundador de su movimiento. Generalmente se observa una misma curiosidad en los detalles de la vida de Gurdjieff. Tal vez porque él decía que la vida era para vivirla en el presente. Solo las ideas, música y gimnasia sacra eran importantes. Si la tendencia de los nuevos movimientos religiosos se dirige al culto de la personalidad, el movimiento Gurdjieff con toda seguridad no comparte tal tendencia. La forma como Gurdjieff interactuó con la sociedad y con individuos de diferente temperamento resulta sutilmente instructiva. La calidad de su instrucción era indirecta. Aunque ella no puede ser imitada, lo cierto es que lo armonioso de su actitud atrevida y flexible se mantuvo desde los primeros acontecimientos ocurridos en episodios de su vida. Gurdjieff preparó a seis o siete personas claves quienes como discípulos hicieron duraderas contribuciones a la preservación de su enseñanza. Estos primeros discípulos fueron en gran medida responsables de la transmisión de sus ideas, música, movimientos y textos sagrados. El mejor conocido en occidente es Ouspensky quien expuso el sistema en Inglaterra y América desde los inicios de 1920 hasta su muerte en 1947. Su libro, En busca de lo milagroso que abarca los años 1915-1924 fue publicado póstumamente con la autorización de Gurdjieff. Ouspensky logró expresar por escrito el sistema expuesto por Gurdjieff y en alguna medida su poder para trabajar con personas a través de las ideas. Ouspensky fue el discípulo clave en diseminar estas ideas en Estados Unidos donde él y su esposa se refugiaron durante la Segunda Guerra Mundial. Un segundo discípulo clave fue Tomás de Hartmann un compositor que había trabajado para la aristocracia rusa antes de la Primera Guerra Mundial. Gurdjieff trabajó con Hartmann en 1920 componiendo lo que más tarde se publicara como la música de Gurdjieff Hartmann en la que se puede ver el marco musical dentro del cual se desarrollan los movimientos Gurdjieff. Es dudoso que las gimnasias sagradas de Gurdjieff pudieran ser preservadas sin la participación de Jean de Salzmann que aurógrafa y bailarina. Ella, por propia iniciativa, continuó enseñando los movimientos cuando a fines de los 20 e inicios de los 30 Gurdjieff había puesto su atención en otros propósitos. Solo al final de los años 30 Madame de Salzmann tuvo éxito en que Gurdjieff renovara su interés en la enseñanza de sus singulares ejercicios para el desarrollo de actitudes interiores. Los escritos de Gurdjieff en tres volúmenes no podrían haberse materializado sin la colaboración administrativa y editorial de Olga de Hartmann la aristócrata esposa del compositor ruso y gran seguidora de Gurdjieff y de Alfredo Oresh un prominente editor inglés. La señora de Hartmann fue la persona a la cual Gurdjieff dictó la mayoría de sus escritos y quien trabajó con Oresh y otros en la traducción del texto ruso al francés y al inglés. Oresh, de nacionalidad inglesa y fallecido en 1934 fue un reconocido autor, editor y estudiante de filosofía. Estuvo residiendo en el instituto de Gurdjieff de Fontainebleau a principios de los 20 antes de quedarse en New York como el primer representante de Gurdjieff en los Estados Unidos. Trabajó como el principal editor a cargo de la traducción del texto ruso de Bersebú y de encuentros con hombres notables al inglés. Otro discípulo importante de Gurdjieff fue Sofía Ouspensky quien estuvo asociada con él desde el período ruso y que ejerció especial influencia en el desarrollo de las enseñanzas de Gurdjieff en América. La señora Ouspensky vivió en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte a inicios de los 60. Ella dirigió los estudios de Gurdjieff en Menham, Nueva Jersey. Todos estos discípulos fueron europeos. En Estados Unidos existió un grupo de escritores y editores dirigidos por Jean Heap que estuvieron en contacto con Gurdjieff principalmente en Francia. Jean Heap nació en Kansas leyó el libro de Ouspensky cuando apareció en la edición americana en 1920. Conoció a Orange y después a Gurdjieff en 1923 y visitó por primera vez el Instituto Gurdjieff cerca de París en 1925. Durante el período de 1927 en 1936 ella vivió en Mont-Parnasse distrito de París donde fue el centro de un grupo de mujeres que incluyó a George Leblanc Catherine Hume y Margaret Anderson. En 1936 a solicitud de Gurdjieff la señora Heap se trasladó a Londres y dirigió grupos hasta poco antes de su muerte en 1964. A mitad de los años 50 la Fundación Gurdjieff de Nueva York se estableció formalmente bajo la guía de los principales discípulos americanos de Ouspensky y de Gurdjieff enfrentándose con la difícil tarea de juntar a los seguidores de Orange Ouspensky y del mismo Gurdjieff. Su enseñanza empieza con el estudio de las condiciones que subyacen a una vida desde el punto de vista de la posibilidad de unidad interior. En su libro Bersebun Gurdjieff observa que aunque el hombre tiene una conciencia que debiera servirle como una especie de brújula en su vida estas funciones solo raramente activan la vida diaria de los individuos. ¿Cómo entonces intensificar el ritmo y la vida del individuo de tal forma que su conciencia pueda participar en los intercambios ordinarios que la existencia le trae? Durante una cantidad de lecciones el estudio del camino comienza definiendo lo que no es el camino. Gurdjieff dijo que en la vida de cada uno en el momento del contacto inicial con su trabajo como él lo llamaba se ofrece el mejor material para el estudio de los temas centrales de la condición humana. A diferencia de otras tradiciones que requieren que el individuo realice un quiebre ya sea real o ceremonial con su pasado según Gurdjieff la vida presente es exactamente lo que el individuo necesita para encontrar su camino. Gurdjieff insistía que un individuo excepto en muy raros momentos no puede hacer porque no tiene voluntad propia. Por el contrario todo es hecho a través de él como resultado de las impresiones de la infancia el condicionamiento cultural las necesidades instintivas del adulto y los funcionamientos de la personalidad. Solo raramente algo es sentido o hecho por el individuo de una manera que logre expresar auténticamente su cuerpo emociones y mente. Es importante abordar estos estudios en compañía y asociación con otros. el grupo sirve como un foro para verificar las experiencias de cada cual con las ideas y ejercicios espirituales de Gurdjieff. Él creía que el grupo es benéfico para el buscador individual y para la persona responsable de guiar las actividades grupales que no se refieren solo al estudio de estas materias. En los centros Gurdjieff de Estados Unidos Canadá y México se presta especial atención a la práctica de oficios tradicionales y disciplinas tales como tejido alfarería carpintería jardinería y traducciones. Finalmente las fundaciones Gurdjieff dan importancia al estudio de lo que debería ser llamado la presencia del cuerpo. Para los seguidores de Gurdjieff la antigua paradoja filosófica del problema cuerpo-mente es dirigida en forma práctica a través del estudio multi-estratificado de la atención o presencia del cuerpo humano. El darse cuenta de la presencia del cuerpo es según Gurdjieff un tema profundamente rico para la experimentación individual y para la discusión. Para que el cuerpo humano sirva como un eslabón de comunicación entre el cosmos y la psicología humana debe ser sentido y filtrado de una manera nueva y sus partes y elementos deben estar en correcta relación unos con otros. Cuando Gurdjieff hablaba del desarrollo armonioso del hombre se refería evidentemente a la posibilidad de un estado de equilibrio o alineamiento entre mente sentimientos y presencia del cuerpo. Gurdjieff decía que para estar disponible en cualquier momento a la recepción de influencias superiores o divinas se requiere de un conocimiento progresivamente más sensitivo hacia los matices de la propia existencia física. Una expresión común usada en los círculos de Gurdjieff es el recordarse a sí mismo lo cual significa que ocurre un momento en el cual pensamientos sentimientos y sensaciones de la presencia física de uno están en una inequívoca relación. Gurdjieff dijo que un problema central en la vida moderna es que la gente no se recuerda a sí misma. Esto es tener experiencia de ellos mismos en este estado de integración. Sus enseñanzas intentaban en gran medida proveer a la gente de las condiciones especiales necesarias en las cuales tales momentos pudieran ser posibles con más frecuencia lo que podía suceder con el ejercicio del yo soy. Esto nos hace pensar en los momentos cumbre de Maslow todos los sistemas religiosos dicen que el hombre vive de dos fuentes de energía natural y divina. Para usar el lenguaje contemporáneo podemos decir que el hombre vive tanto de una fuente química como de una fuente alquímica de energía. La energía química viene del comer del dormir y de las impresiones de nuestra vida cotidiana. El gran debate en la religión parece ser la naturaleza y mecanismo de activación de la energía alquímica. Los cristianos nos advierten que la energía alquímica es totalmente diferente de la energía química normal. Los cristianos hablan de la gracia de Dios y del Espíritu santo para recordarnos para recordarnos que tal energía no puede nunca considerarse como algo que pueda adquirirse en un supermercado. Lo más interesante acerca de las enseñanzas de Gurdjieff es su inusual tranquilidad, quietud y silenciosa aproximación en torno a las esperanzas del buscador espiritual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué cosas dependen de mí? ¿De qué soy responsable? Frente a estas preguntas, la meta de las enseñanzas de Gurdjieff puede ser expresada en dos o tres puntos esenciales. Primero, el individuo está en una profunda necesidad de purificación de su entendimiento de las diferencias entre el flujo energético químico y alquímico en su vida. Él necesitará años de observación de sí para descubrir cómo la energía química puede engañarlo. seduciéndolo con formas sugestivas que ofrecen la presencia de energía alquímica. Segundo, el individuo tiene la responsabilidad de buscar y mantener relaciones de trabajo con otros quienes también buscan aquel contacto con la energía alquímica. La probabilidad de que un individuo logre éxito en obtener incluso una discriminación parcial entre los dos ríos de la vida como Gurdjieff lo llamaba variará directamente con la intensidad de su asociación con otras personas embarcadas en forma similar en el camino de la búsqueda. Es difícil saber entonces cuál es la gravitación específica del fenómeno Gurdjieff Los seguidores de Gurdjieff acostumbran decir que su enfoque ofrece una nueva base para el interés espiritual una nueva razón para vivir que no había existido previamente en sus vidas. Gurdjieff parecía anticiparnos mucho de este presente estado de confusión religiosa en Occidente. Sus enseñanzas invitan a los buscadores a desarrollar una sensibilidad moral que es alimentada no por respuestas metafísicas o técnicas sino por una inefable apertura a sí mismos y a otros. No delatarnos. En muchas ocasiones involuntariamente revelamos lo que desearíamos ocultar a innumerables situaciones en las que el control de las expresiones es fundamental para el éxito en las que éste es esencial para la felicidad de otros o de la propia. Quien no pueda controlar sus expresiones incluyendo no solamente la expresión facial sino gestos posturas movimientos actitud tono de voz etc. Es realmente un niño. No esperamos que un niño se controle su virtud es ser espontáneo pero cuando llegamos a ser adultos nos deshacemos de lo infantil. de lo primero que debemos darnos cuenta es que en ocasiones somos esencialmente transparentes para cualquier observador entrenado. Vivimos en una casa de vidrio semejante a esas colmenas de observación que permiten que apicultores capacitados examinen a las abejas trabajando. La colmena en que vivimos es nuestro cuerpo físico y mientras no ejercitemos un real control sobre él todos sus movimientos posturas y gestos son manifestaciones naturales de nuestro estado psíquico interior. Por ejemplo despierto en la mañana y escucho una mala noticia mi cuerpo manifiesta de inmediato mi depresión aparecen líneas en mi cara los ángulos de mi boca descienden mis gestos son desanimados y mi aspecto de caído. Cualquier persona familiarizada conmigo se da cuenta de que algo anda mal y un observador entrenado aunque nunca antes me hubiese visto podría ser igualmente perceptivo. Pero este es solo un ejemplo de nuestra auto-manifestación. Todos nuestros estados se muestran desde el más general al más mínimo en cambios físicos visibles o perceptibles a un observador externo. Pero si no fuera porque a menudo no existe tal observador entrenado podríamos estar delatándonos constantemente y en realidad no hacemos otra cosa. Asumiendo que deseamos ser capaces de ocultarnos y no seguir viviendo transparentemente en el mundo la primera cosa por hacer es convertirnos en observadores de nosotros mismos. Muy pocas personas saben cómo se ven en este ese u otro estado de ánimo o cómo revelan realmente sus estados subjetivos con sus posturas gestos tono de voz y actitud como condición para controlar esas expresiones es sumamente necesario conocer cuáles son. Así el primer paso en el campo de no delatarnos es el descubrimiento y comprensión de la manera particular en que lo hacemos. Aprendamos primero a mirarnos y a oírnos como los otros nos ven y oyen. Después puede ser posible aprender cómo no ser evidentes pero no podemos empezar el aprendizaje de no delatarnos hasta no conocer nuestros actuales modos y expresiones cuenta cuentos habituales. ¿Cómo lograr esto? Poniéndonos a la obra sistemáticamente con un espíritu de curiosidad experimental. Te han contado que te delatas y deseas saber cómo lo haces. Empieza por observarte a ti mismo especialmente en aquellos momentos en los que estás a punto de dejar caer la guardia. Por ejemplo, te sientes molesto. Entonces miras al espejo y ves como tu cara expresa de sagrado. Habla y escucha el tono de tu voz. Camina y observa tu aspecto y tu conducta. O si te sientes muy orgulloso por algo, observa cómo, en forma totalmente involuntaria, todas tus expresiones y movimientos se reúnen en un solo aplauso. Cada uno de nosotros tiene un limitado repertorio de expresiones para todos los estados que experimentamos. Nuestra primera tarea es familiarizarnos con nuestro repertorio. Solo cuando nos hayamos observado en todos los estados seremos cautos con nuestros modos habituales de expresión. El siguiente paso es practicar expresiones en ausencia de sentimientos a expresar. Esto, por supuesto, es un proceso normal en el entrenamiento de un actor, pero nosotros lo planeamos con un objetivo superior. Frente a un espejo, de preferencia mural, practica con perfecta sangre fría la expresión que imaginas apropiada a esta, esa u otra emoción o estado de ánimo. Piensa, por ejemplo, que acabas de recibir buenas noticias y trata de expresar tu estado interior con movimientos adecuados. O trata que tu rostro expresa admiración, indignación, desconfianza, afecto o indiferencia. Este recorrido sobre las escalas de nuestros instrumentos de expresión es muy útil en muchos casos, pero sobre todo nos hace darnos cuenta de la separación práctica que puede existir entre nuestras expresiones y nuestros sentimientos internos. Obviamente, si podemos aprender a expresar sin sentimientos, también podemos sentir sin expresarlo, lo que constituye el elemento más importante en el arte de no delatarnos. Hay dos pasos ulteriores en el curso completo y el primero es no expresar la emoción y el estado de ánimo que estás sintiendo. Sientes pena, preocupación, indignación, celos o desconfianza. Exactamente cuando estés experimentando una de esas emociones y estés involuntariamente a punto de revelarla, resistes el impulso. No dejes que tus músculos adecúen su acción a tu estado de ánimo. Permite que al menos se queden inmóviles. Si este esfuerzo de no expresión es realizado en el mismo momento, en el que nuestro cuerpo está más ansioso de revelar nuestros secretos, los resultados se justificarán por sí mismos. No necesitamos estar comprobando que estamos logrando un cierto dominio sobre nuestro cuerpo, cuentacuentos, pues los sentiremos y sabremos. Un hombre que puede decir que no a sus músculos en la exuberante y automática representación de sus humores o emociones está en vía de obtener grandes poderes. El último paso que puede ser fácil si el anterior ha sido logrado realmente y no solo en la imaginación consiste en expresar lo opuesto o por lo menos algo diferente a lo que estás sintiendo en el momento. El penúltimo paso como ya hemos visto es la no expresión de una emoción común. El actual y último paso es la expresión positiva pero de una emoción diferente o opuesta a la recientemente experimentada. Esto también debe ser practicado frente al espejo antes de probarlo en la vida. Te sientes sin suerte, desdichado y en el límite de lo que puedes soportar. Todo y todos son aborrecibles. Te preguntas por qué has nacido, estás harto de la vida, parado frente al espejo haz que tu cuerpo exprese lo opuesto a esa melancólica mezcla de pensamientos, sentimientos y sensaciones. Hazte aparecer radiante, cariñoso y lleno de alegría de vivir. Simula la expresión física de emociones que no estás sintiendo. Pretende con tus posturas, gestos, expresión facial y conducta que estás sintiendo realmente lo que aparentas. Simula tan hábilmente que tu conducta engaña al propio diablo, es decir, a tu propio malánimo. Naturalmente esto es mucho más difícil hacerlo en la vida. Ante la gente y en circunstancias problemáticas, esta conducta es como el empleo de técnicas de jiu-jitsu fuera del gimnasio. Sin embargo, la vida debe ser nuestro objetivo y las circunstancias reales prueba de nuestra eficiencia. Presencia y esencia En general, la gente raramente tiene y nunca reconoce como tal la experiencia de la esencia. Así, empezaremos por considerar una clase de experiencia relacionada con ella, de la cual se siente y se habla más comúnmente. La cualidad de presencia La expresión estoy presente se usa a menudo en círculos espirituales y psicológicos, asumiéndose que el significado es comprendido. Nos preguntamos qué significa esta expresión qué significa en realidad estar presente. La mayoría del tiempo la expresión no es usada de una manera muy definida o clara. Si se le pregunta, la mayoría de la gente es incapaz de explicar lo que significa estar presente. Pero debe haber una condición real que garantice el uso de la expresión estoy presente. Ella significa literalmente que hay un yo que está presente en el tiempo. ¿Es exacto este sentido y significado literal? Obviamente cuando decimos estoy presente no significamos exactamente que estamos conscientes. De otra manera lo diríamos así. Hay una diferencia entre el significado de estoy presente y el significado de estoy consciente. Aunque los dos puedan coincidir frecuentemente, ¿qué hacen que digamos presente en lugar de consciente? ¿Qué hay en la experiencia de estoy presente que sea diferente de la experiencia de estoy consciente? Queremos averiguar el significado de presencia contemplando y analizando la efectiva experiencia de presencia. Examinemos una situación familiar, la experiencia estética. Mis ojos captan la visión de una hermosa rosa roja. De repente mi vista está más clara, mi olfato más penetrante, me parece estar en mi vista, me parece estar en mi olfato. Hay más de mí aquí viendo, oliendo y apreciando la rosa. Este fenómeno no es simplemente uno de conciencia acrecentada, sino cuanto más de la rosa es experienciado a través de mis ojos y fosas nasales, así tanto más de la rosa es experienciado a través de mi sistema perceptual. En la experiencia de presencia aumentada es como si yo encontrara mis percepciones a medio camino. Es como si algo de mí, algo más o menos palpable, está presente en mis ojos y en mi nariz. Algo en mí, además de mis canales perceptuales, está participando en la experiencia de la rosa y esto es algo que no es memoria ni asociaciones pasadas con respecto a las rosas. En un sentido, mi mayor conciencia realmente aumenta la presencia de la rosa o de cualquier otro objeto estético, tal como un trozo de música o una pintura. Algunas veces una mayor conciencia aumenta solamente cierta cualidad de un objeto, la belleza de la rosa, su color, su olor o su frescura, pero algunas veces la rosa como rosa, como una presencia en sí misma es sentida. Si esa experiencia es suficientemente profunda, nuestra propia presencia es intensificada. Me parece estar más aquí, sería la expresión adecuada, pero ¿qué es esta presencia? ¿Hay realmente un yo que esté más presente o qué es exactamente? Puede ser la experiencia del asombro cuando se es confrontado con la inmensidad del océano o la grandeza de una cadena de montañas. Puede ser la experiencia de admiración cuando uno es testigo del heroísmo en un individuo o en un grupo o del coraje o intrepidez de un explorador. Estamos considerando los momentos, aunque raros, cuando sentimos como si hubiera algo más de nosotros participando de la experiencia. Queremos entender lo que significa más de nosotros. ¿Más de qué? ¿Cuál es el elemento que da a nuestra experiencia este sabor de presencia? Estamos también conscientes que algunos individuos tienen mayor presencia que otros. Decimos, él tiene más presencia o él tiene una presencia imponente, pero, ¿podemos decir a qué nos estamos refiriendo realmente? No nos estamos refiriendo a la cualidad de la presencia de la mente, la cual es una mayor conciencia. La presencia en sí misma es más que eso. La presencia puede también ser sentida en momentos de intensa y profunda emoción cuando una persona está plenamente sintiendo un estado emocional, no controlándolo o inhibiéndolo, cuando está involucrado sinceramente en el sentimiento, totalmente inmerso en él de una manera libre y espontánea, sin juicio o vacilación. Esto generalmente sucede cuando la persona se siente totalmente justificada en sentir las emociones. Por ejemplo, un individuo podría tener la experiencia de una pérdida, como la muerte de un ser querido, y así sentirse justificado de sentir la pena y la tristeza. Podría involucrarse tanto en la tristeza, estar tan inmerso en ella, que los sentimientos se profundizarán como si estuvieran a millas de profundidad, llegando a honduras y profundidades cada vez mayores. Este estado podría llegar a ser tan excesivo y denso a medida que se llega a estar más inmerso en él, tan hondo y tan profundo, como para sentirse penetrado por una especie de presencia. Es como si la profundidad y la hondura fueran una presencia real, palpable y completamente clara allí. Otro ejemplo. Una persona puede sentirse justificada de tener ira e indignación por ser insultada o tratada injustamente. El enojo puede llegar a ser tan fuerte que si se deja llevar sin reservas por este sentimiento, la persona experimentará en su vida una especie de fuerza que la potencia. Esta fuerza o poder es tan claramente manifiesto que asume una presencia palpable. Es como si el poder creciente de la irrestricta emoción evocara más de la persona. Él se siente tan presente en la emoción, tan en su centro, que una presencia sustancial claramente sentida parece impregnar la emoción y llenar el cuerpo. Su cuerpo se siente lleno de poder tan densamente que el poder llega a ser una presencia. Esta presencia parece ser la fuente de la emoción y del poder, ambos en ella y de trazo bajo ella. En tales momentos la persona experimenta un intenso contacto con el cuerpo, junto con una asombrosa capacidad de usarlo y dirigirlo. Es como si en ese momento el individuo realmente existiera en sus brazos, por ejemplo, y por ello poder usados con una inusual capacidad de control, eficacia e inmediatez. Bien, ¿qué es esta presencia que existe en los brazos, en el cuerpo, que parece traer consigo poder, energía, contacto y conciencia? Vemos que la presencia es más una realidad que una idea o metáfora. Estamos teniendo la sensación de que la presencia es mucho más profunda, más real que sentimiento o emoción. Nos estamos acercando, aunque todavía vagamente, a una apreciación de lo que es la presencia. La presencia que uno experimenta no tiene que ser la propia y no tiene que ser individual. Uno puede experimentar la presencia de otro. Todo un grupo puede estar consciente de una presencia. Incluso uno que no esté particularmente sintonizado con la calidad de la presencia no puede sino contactarla en algunas circunstancias únicas e inusuales. Una de tales situaciones es que una madre dé a luz una criatura. Algunas veces cuando la madre no está bajo medicamentos, cuando ella está participando plenamente en el nacimiento, su presencia puede manifestarse. La madre puede sentir una plenitud, una fuerza, una determinación sólida, una inconfundible sensación de que ella estará presente en la experiencia, enteramente involucrada en ella. La situación de dar a luz es real, no es social y no puede ser fingida. para que una mujer lo pueda hacer en plena conciencia sin la ayuda de medicamentos anestésicos, ella tiene que emplear a fondo todos sus recursos, aunar toda su fuerza muscular y su determinación y estar genuinamente presente. Esta total presencia de la mujer también puede ser percibida por otros. Uno puede verla como la presencia de intensidad, de intenso sentimiento o sensación o intensa energía y atención. Uno también puede estar consciente de que la mujer está presente en una forma inusual para ella. Parece tener una plenitud, parece tener un fulgor, una radiación. La presencia es inconfundible, hermosa y poderosa. Si uno es sensitivo y consciente puede darse cuenta que la experiencia de presencia en esta situación no reside solo en la madre. si todos los presentes están participando plenamente y esto a menudo sucede en tales ocasiones por su dramática intensidad, entonces la presencia invade la habitación, llenándola e impregnándola. hay una intensidad en la habitación, una vitalidad palpable, la sensación de una presencia viviente. La experiencia de presencia se siente más claramente cuando la criatura ha nacido, cuando ha entrado al mundo. Uno puede entonces experimentar un cambio, una expansión en la energía de la habitación. Uno siente que ella tiene definitivamente una nueva presencia, una presencia fresca. Se experimenta la criatura no solamente como un cuerpo, sino como algo mucho más vivo y mucho más profundo. Uno puede, si está sensitivamente atento, contemplar al recién llegado como una presencia clara y definida. La criatura es un ser, un ser está presente, sin nombre, sin historia y allí está bendiciendo. Uno puede en efecto observar que diferentes recién nacidos tienen diferentes cualidades de presencia. La cualidad de la presencia no es un asunto de tamaño, de apariencia o de qué sexo tienen. Cada uno parece tener su propia y única cualidad de presencia, la cual es completamente obvia al nacer y que continúa siendo el modo de ser de esa particularidad. criatura. Uno puede captar la emergente presencia como una dulzura, una suavidad, una ternura o la presencia es sentida como una paz, un silencio, una quietud. Sin embargo, otro nos confronta con una presencia de claridad, luminosidad y alegría. Otro puede llenar la habitación con fuerza, solidez y firmeza. Esta experiencia de una situación que es llenada con cierta presencia también puede sentirse en la pureza y soledad de la naturaleza. En momentos de quietud y soledad una persona llega a estar consciente de que el ambiente natural en sí mismo tiene una presencia que afecta profundamente su mente y corazón. No es raro cuando uno no está ocupado con las preocupaciones del mundo, cuando la mente está vacía y tranquila, que la naturaleza se presente no sólo como los objetos que la constituyen, sino como una presencia viviente. Una cadena de montañas altas y rocosas puede entonces sentirse como una inmensidad, una solidez, una inmovilidad que está viva, que está ahí. Esta inmensidad e inmovilidad parecen algunas veces confrontarnos, afectarnos, no como un objeto inanimado, sino como una presencia clara y pura. Parece contactarnos, tocarnos y si somos abiertos y sensitivos podemos participar en esta inmensidad. Podemos sentirnos uno con la inmensidad, la inmovilidad abastecada. Tal como las montañas tienen su presencia particular, así la tienen los bosques, los océanos, ríos y praderas. Uno puede sentir la presencia de un árbol como Krishnamurti relata en una de sus contemplaciones solitarias. Había una intensidad alrededor del árbol, no la terrible intensidad de alargarse, de tener éxito, sino la intensidad de estar completo, simple, solo y sin embargo parte de la tierra. Los colores de las hojas de las pocas flores del tronco oscuro estaban intensificadas miles de veces. Podemos extender nuestra investigación considerando la presencia en una situación de peligro. Una persona frente a un extraordinario peligro, cuando su habilidad de funcionar podría esperarse que estuviera reducida, se salvará por un sorprendente poder o capacidad que surge desde dentro. Su percepción llegará a ser repentinamente aguda, su mente lúcida, su cuerpo ágil y de respuesta rápida. Él experimentará un nivel de coraje e inteligencia con los cuales no cuenta normalmente, una extraordinaria fuerza y voluntad, un dominio inusual sobre su mente, emociones y movimientos. En tales ocasiones podrían realizarse grandes proezas en respuesta a necesidades vitales. Una persona podría sentir nebulosa o lúcidamente que un poder ha despertado en ella. Es como si todo el ser se hubiera reunido en una intensidad integrada que hace posible la emergencia de una fuerza tranquila, una presencia conmovedora que deliberadamente y con conocimiento actúa de acuerdo a las necesidades del momento. La excitación se ha ido, las emociones están ausentes, la mente está en silencio, lo que queda es exactamente lo que se necesita para afrontar la emergencia. En aquellas raras crisis de vida y muerte, cuando nuestras ordinarias capacidades de percepción y acción nos fallan, puede emerger en nosotros un poder hasta ahora desconocido, una presencia tranquila y serena que puede hacerse cargo y actuar sin ser estorbada por nuestros pensamientos y estados emocionales. Esta condición no es simplemente experimentada como la ausencia de pensamientos molestos y conflictos emocionales, hay más bien una presencia positiva de poder, de una inteligencia superior que no es física, emocional o mental. Este aumento potencial de presencia en situaciones peligrosas es utilizado por algunas personas, tipos aventureros atléticos para buscar o planear situaciones peligrosas que hagan necesario para ellos el estar intensamente presentes. No estamos hablando de la persona que busca una excitación emocional involucrándose en situaciones peligrosas. Este potencial de situaciones de extraordinaria coacción es reconocida y utilizada por algunos sistemas de desarrollo personal. El discípulo es estimulado a permanecer despierto y presente en situaciones de extrema dificultad emocional o fatiga física. En tales momentos la mente común de cada día no puede funcionar. El individuo tenderá a descargarse emocionalmente o irse a dormir. Si la fatiga hace resultado de prolongada falta de sueño, pero si se mantiene despierto y voluntariamente intentando estar presente en esta situación, podría emerger de él una inteligencia o una fuerza que cambiaría todo su estado. En el budismo Zen esto se logra dando al discípulo un koan, una frase o una pregunta enigmática que no puede ser entendida por la mente discursiva. La persona la examina en todas las formas posibles para ella hasta que lleva a un agotamiento mental y emocional. Si está listo y la situación está madura, un momentáneo silencio y quietud en él le traerá un destello de Satori, una realización sin emoción y sin palabra. Los seguidores inexpertos generalmente asumen que la realización debe ser una especie de percepción interna. Sin embargo, las realizaciones más profundas en el Zen son chispasos de plenitud de ser, de ser tal cual se es, de la presencia de realidad. La realización profunda es la experiencia de la presencia. Gurdjieff, el maestro ruso, usaba el método de someter a los estudiantes a extremo rigor. Frecuentemente ponía a sus discípulos en situaciones tan difíciles que la mayoría de ellos creía que no era posible tolerar. Los estudiantes debían caminar largas distancias varios días, más allá de su capacidad ordinaria de soportar o debían realizar por días tareas domésticas sin dormir. Algunos pensaban que el propósito de estos esfuerzos era lograr cierta clase de fuerza y resistencia, lo que es parcialmente verdadero. El real significado de aquellas situaciones emerge cuando comprendemos que se suponía que al mismo tiempo los estudiantes practicaran el recuerdo de sí. El recuerdo de sí es definido aquí como poner atención a la vez al ambiente interno y externo. Algunos de sus estudiantes afirman que el recuerdo de sí también significa mantenerse consciente de que uno está poniendo atención. En efecto, esta práctica es solamente un ejercicio que conducirá a su tiempo a un real recuerdo de sí, que no pueda ser explicado a una persona que nunca lo ha experimentado. Si Gurdjieff hubiera significado por recuerdo de sí dividir la atención en dos, una parte dirigida hacia el interior y otra parte hacia el exterior, habría dicho Ponga atención hacia adentro y hacia afuera. ¿Para qué usar la palabra sí y la palabra recuerdo? Uno podría argumentar que recuerdo de sí significa lo que uno experimenta internamente, más nuestra conciencia o atención. Esto incluiría nuestras emociones, sensaciones, pensamientos, más nuestra conciencia de ellos, pero esta perspectiva es limitada. Se debe a no saber que nuestra experiencia interna incluye realmente otras categorías de experiencia. Vemos la práctica de Gurdjieff de recuerdo de sí como el primer paso, el esfuerzo inicial y necesario para que suceda un verdadero recuerdo de sí. Sin embargo, si nos limitamos a este entendimiento, no podríamos nunca reconocer la experiencia de un verdadero recuerdo de sí, porque nuestras preconcepciones funcionarían como barreras a nuestra experiencia. Gurdjieff insistía que los esfuerzos usuales son inútiles para el desarrollo personal. Él hablaba de superesfuerzos, esfuerzos que trascendían los límites acostumbrados de la personalidad y que no están dirigidos a satisfacer las pequeñas necesidades habituales. El hombre debe entender, decía, que los esfuerzos ordinarios no cuentan, solamente los superesfuerzos cuentan. Y así es siempre en todo. Aquellos que no quieren hacer superesfuerzos harían mejor en renunciar a todo y cuidar de su salud. superesfuerzo significa un esfuerzo más allá del esfuerzo que es necesario para obtener un propósito dado, decía Gurdjieff. Imagina que he estado caminando todo el día y estoy muy cansado. El tiempo está malo, está lloviendo y hace frío. En la tarde llego a casa. He caminado tal vez 25 millas. En la casa hay cena. Está caliente y agradable. Pero, en vez de sentarme a comer salgo a la lluvia otra vez y decido caminar otras dos millas a lo largo del camino y luego volver a casa. Esto sería un superesfuerzo. Mientras iba a casa era simplemente un esfuerzo y este no cuenta. Iba en camino a casa. El frío, el hambre, la lluvia, todo esto me hacía caminar. En el otro caso yo camino porque yo mismo decido hacerlo. Esta clase de superesfuerzo llega a ser aún más difícil cuando yo no lo decido, sino que obedezco a un maestro el que en un momento inesperado requiere de mí un nuevo esfuerzo cuando yo había decidido que los esfuerzos por el día estaban terminados. Por supuesto que tales superesfuerzos desarrollarán fuerza y voluntad pero Gurdjieff está más interesado en el recuerdo de sí que en el fortalecer la capacidad de resistencia de una persona. Ciertamente parte del propósito yace en desarrollar esta capacidad pero no es el propósito principal. Un individuo necesita solamente alistarse en el ejército para aprender resistencia. No necesita trabajar con Gurdjieff. El método de Gurdjieff es para causar una fricción entre la conciencia del individuo y sus manifestaciones habituales. Así en el tiempo y las circunstancias correctas emergerá de él un sabor del recuerdo de sí. Al escribir acerca de considerar cómo lograr ciertas tareas que él se puso a sí mismo él describe cómo la totalidad de sus reflexiones lo conducen a la convicción de que podía realizar todas sus tareas como resultado de las fuerzas que emergerían de la fricción de su conciencia con las manifestaciones automáticas. Él describe cómo al final de esta percepción todo mi ser estaba lleno por un singular sentimiento de alegría nunca hasta ahora experimentado. Simultáneamente con esto dentro y por sí solo sin ninguna manipulación de mi parte apareció por decirlo así el recuerdo de sí también con un vigor nunca experimentado antes. Es obvio que aquí Gurdjieff se refiere al recuerdo de sí como una sensación y no como una actividad o un discernimiento pero nos preguntamos sensación de qué él dice que es la sensación de recordarse a sí mismo pero nosotros estamos tratando de entender lo que recordarse a sí mismo significa hasta aquí solamente entendemos que el recuerdo de sí es una sensación de algo entendemos aquí que esta sensación no es otra cosa que la sensación de presencia en uno mismo los métodos de Gurdjieff fueron diseñados para ayudar a la persona a estar tan presente en aquellas situaciones de esfuerzo que la presencia llegue a ser una experiencia palpable y definida cualquiera que tenga una impresión de Gurdjieff a través de experiencia personal o a través de sus escritos y obra sin duda tendrá una experiencia de Gurdjieff como presencia podemos llamarlo poder voluntad fuerza no obstante la impresión es definitivamente la de una presencia impresionante y poderosa esta es una presencia que nos confronta es una presencia que está más allá de las palabras y de acciones específicas una presencia que es Gurdjieff y la presencia de Gurdjieff es Gurdjieff por eso es que él usa el término recuerdo de sí es él quien está presente como una presencia verdadera y palpable más allá de sus palabras sus ideas sus acciones así podemos decir que lo que significaba recuerdo de sí es justamente eso es el recuerdo de sí mismo Gurdjieff empleaba la frase literal y simplemente la gente que no lo entiende hace que esto suene totalmente complicado pero cuando el recuerdo de sí ocurre se ve literal y simple lo que es real en la persona está presente recordado después de ser olvidado Gurdjieff tituló su último libro La vida es real solamente entonces cuando yo soy hay realidad solamente cuando yo me recuerdo a mí mismo cuando yo experimento que yo soy él también asegura en el mismo libro que una persona puede hacer es decir actuar consciente intencionalmente y sin condicionamiento solo si está presente si existe conscientemente aquí recordamos aquellas situaciones de extraordinaria dureza donde un individuo puede actuar no obstaculizado por los habituales estados de conciencia así de acuerdo con Gurdjieff estas situaciones involucran estados de recuerdo de sí lo que llamamos presencia se ve aquí como la presencia de lo que es real en una persona estoy presente significa lo que es real en mí está aquí es la experiencia consciente de existencia es la experiencia de yo soy aunque hemos hecho la conexión entre presencia recuerdo de sí y la experiencia de yo soy una persona podría objetar que es muy vago y nada ha sido probado hasta ahora esto es verdad no estamos tratando de probar nada este no es un razonamiento lógico estamos solamente buscando una apreciación un saborear un reino de experiencia que la mente no puede captar directamente este es un reino que no se puede alcanzar por la lógica y la argumentación puede solo ser experimentado directamente y por eso hay escuelas y sistemas dedicados solo a originar y desarrollar esta experiencia al discutir el uso del recuerdo de sí de Gurdjieff hemos sido capaces de conectar la experiencia de presencia con la experiencia de existencia estoy presente es la experiencia consciente de yo existo es la conciencia de una presencia viviente que existe que es no es simplemente la conciencia de los muchos pensamientos sentimientos y emociones por lo que el darse cuenta es el requerimiento preliminar del recuerdo de sí y no el recuerdo de sí como tal Gurdjieff llamó a la verdadera parte de nosotros la parte que puede tener la experiencia del yo soy nuestra esencia él definió la esencia como la parte con la cual nacemos y que no es el producto de nuestra crianza o educación así en la experiencia de presencia lo que está presente es la esencia nuestra verdadera naturaleza la cual es independiente del condicionamiento presencia y esencia son lo mismo hemos discutido la presencia para dar un sabor de lo que es la esencia como vemos la esencia es la parte de nosotros que es la experiencia del yo soy la esencia es la experiencia directa de la existencia por supuesto la esencia puede experimentarse como otras cosas tales como amor verdad paz etc pero el sentido de existencia es su característica más básica es lo más claro es el aspecto más definido que lo separa de otras categorías de experiencia la esencia es y eso es lo más básico de su experiencia esta experiencia de yo soy de directa aprehensión de existencia no es una experiencia mental o emocional y no puede ser comprendida desde las acostumbradas perspectivas de experiencia la mente puede pensar acerca de la existencia pero no puede alcanzarla nosotros hemos visto esto al discutir la presencia la respuesta a la pregunta ¿qué es la esencia? es aquel dentro de nosotros que puede tener la experiencia de yo soy la esencia es la única parte dentro de nosotros que está directamente consciente de su propia existencia conciencia de su existencia es una intrincada cualidad de la esencia un autor tibetano dice por lo tanto experiencialmente un estrato fundamental de existencialidad Sku y una fundada y prístina cognitividad habiendo existido como tales desde el principio por lo que una no puede ser añadida o sustraída de la otra están presentes como la misma naturaleza del sol y su luz uno podría argumentar que toda la gente sabe que existe aunque no pudieran conocer su esencia esto a la vez es verdadero y falso ellos saben que existen pero no lo saben directamente el acostumbrado conocimiento de la existencia es a través de la inferencia no es un conocimiento directo este punto ha sido discutido extensivamente por los filósofos el modo habitual del conocimiento de la existencia es sintetizado por Descartes pienso luego existo podemos inferir la existencia solamente por variadas clases de experiencia generalmente pensamos que existimos porque podemos ver nuestros cuerpos oír nuestras voces sentir nuestras sensaciones etc Descartes Descartes fue más refinado al decir que nosotros sabemos que existimos porque sabemos que pensamos así hay siempre una inferencia de alguna percepción y la inferencia es algo de lo cual tenemos una idea muy vaga cuando una persona dice yo pienso luego existo ¿qué quiere decir la persona por yo? tiene claridad de lo que significa y porque hay inferencia no hay tal certeza podría ser lógico podría ser una certeza existencia real profundamente sentida la certeza no existe en la inferencia porque la certeza de la experiencia existencial necesita la experiencia directa de hecho la más directa percepción y experiencia y esta es la idea de identidad cuando somos lo que experimentamos cuando la percepción es tan directa cuando lo que percibes y lo que es percibido es la misma cosa esto es exactamente la experiencia de esencia aquí no hay inferencia de algo más es la experiencia más directa el que experimenta y la experiencia son la misma cosa no hay separación entre sujeto y objeto el sujeto y el objeto son lo mismo la esencia no es solamente que no hay inferencia no hay tampoco un medio que permita la percepción generalmente hay un medio intermediario que posibilita al sujeto experienciar un objeto cuando el ojo ve un objeto el medio intermediario es la luz pero cuando la esencia es consciente de sí misma no hay intermediario el objeto el sujeto y el medio de percepción son todo lo mismo también el órgano de percepción es la esencia misma hay en la experiencia solamente esencia la esencia es el sujeto la esencia es el objeto la esencia es el medio de percepción la esencia es el órgano de percepción la esencia es la experiencia no hay separación alguna no hay dualidad y no hay diferenciación la experiencia de la esencia como existencia la experiencia del yo soy no es como si hubiera un objeto que es el actor de la existencia el yo y el soy no están separados el yo soy es una experiencia unitaria la naturaleza de la esencia del verdadero sí mismo es existencia el yo mismo es existencia así es más preciso decir que la parte de mí que existe está presente la esencia es la única parte de mí que realmente existe en el sentido de experimentarse a sí misma como pura existencia pura presencia hemos investigado la cuestión de la presencia y hemos visto que la presencia es la presencia de nuestra esencia es la parte verdadera de nosotros la parte no condicionada o producida por el ambiente es nuestra es nuestra intrínseca naturaleza hemos visto que la esencia es la única parte que está consciente de su propia existencia directa e íntimamente y con certeza aprender a pensar damos por supuesto que el hombre es un animal pensante pero existe un mundo de diferencia entre lo que puede ser llamado pensamiento natural y aquel deliberadamente desarrollado y entrenado el hombre es también por naturaleza un animal usador de herramientas pero sabemos la diferencia que hay entre la capacidad de uso de herramientas entre los fueguinos y la de un ingeniero civil adiestrado y conocemos la diferencia entre esa capacidad del ingeniero y la de un funcionario inexperto esto es con seguridad un asunto de posibilidades innatas ningún sistema de educación técnica aplicada a un fueguino podría hacer de él un Edison la herencia racial fija límites los cuales si bien puede ser que nunca se alcancen de ninguna manera pueden ser sobrepasados por otra parte por otra parte dado una misma herencia racial el desarrollo de las posibilidades con naturales depende del empleo que cada cual dé a sus recursos un empleado puede convertirse en un ingeniero de primer orden sus dotes hereditarias pueden permitirlo perfectamente pero en la ausencia de un desarrollo y entrenamiento adecuados su capacidad potencial nunca será realidad lo mismo es con el pensamiento la humanidad varía racialmente en un muy alto rango pero aún en la misma raza individuos con las mismas posibilidades hereditarias realizan sus capacidades en grados muy distintos y la diferencia en su caso depende del entrenamiento hay dos tipos de entrenamiento que tienen el efecto de desarrollar y realizar una determinada capacidad hereditaria para pensar el adiestramiento accidental y aquel debido a un proyecto deliberado supongamos por ejemplo que dos muchachos con la misma capacidad pensante potencial son colocados el uno como ascensorista y el otro como aprendiz de ingeniero es obvio que este último tendrá que desarrollar más su capacidad pensante que el primero por la sola condición de tener que adaptarse a su trabajo potencialmente son iguales comienzan nivelados pero debido al hecho de que las circunstancias apremian a uno de ellos pero no al otro a desarrollar su potencialidad y realizarla él parece ser y es un mejor pensador es decir más humano podemos llevar esta idea aún más lejos la gran mayoría de la gente tiene grandes potencialidades de pensamiento mucho más allá de lo que comúnmente se sospecha pero muy rara vez se dan las circunstancias a su alrededor de tal manera que necesitan actualizarse así la gran mayoría muere sin darse cuenta de más que una fracción de sus poderes innatos los que han nacido para ser millonarios viven y mueren en la pobreza por la carencia de circunstancias que los habrían compelido a convertir su pasivo en activo pero es sólo a un nivel pequeño que podemos controlar las circunstancias por una parte la mayoría de aquellas que nos influyen fueron determinadas antes de que fuéramos lo suficientemente mayores como para haber tenido derecho siquiera a participar por otra parte dichas circunstancias dependen en alto grado de aquello que llamamos suerte u oportunidad y aún cuando nos parece tener una decisión en nuestras propias manos nuestra elección es una gran medida limitada y predestinada por nuestras circunstancias casuales pasadas teóricamente podemos ponernos en cualquiera de muchas situaciones diferentes en el día de mañana que nos presionen a pensar pero sólo en una de mil veces elegiremos las futuras situaciones por su valor para nosotros como oportunidad para desarrollar pensamientos en vez de hacerlo sólo de acuerdo a nuestros hábitos ya formados de hecho las circunstancias no se elegirán a nosotros así si el desarrollo de nuestro poder de pensamiento es dejado a su merced las oportunidades para un enriquecimiento que sobrepase lo natural es decir lo fácil son remotas no pensaremos más de que es necesario pensar y nuestro nivel de desarrollo dependerá del puro y simple azar el entrenamiento no natural y que no depende de las circunstancias puede ser considerado y deseado deliberadamente y al contrario del primer tipo de entrenamiento requiere del empleo de ciertos ejercicios determinados un herrero no necesita ejercicios gimnásticos para desarrollar los músculos de sus brazos ellos se fortalecen naturalmente durante el curso de su trabajo pero un escribiente que desee ser un atleta debe practicar ejercicios físicos deliberadamente con ese fin de igual forma para un hombre cuyo trabajo no requiere esfuerzo mental o para uno cuya ocupación eventual no le exige suficiente esfuerzo o un esfuerzo lo suficientemente variado para satisfacer su percepción de capacidad innata los ejercicios especiales y el entrenamiento en pensar son indispensables posiblemente él no llegue a parte alguna sin ellos a menos que realice ejercicios especiales está condenado a solo permanecer tan desarrollado como las circunstancias lo demandan su poder de pensamiento es creado por circunstancias casuales hay muchos colegios cuyos profesores enseñan ejercicios diseñados para desarrollar el poder del pensamiento algunos son buenos otros malos y es difícil distinguir entre ellos sin una prolongada observación que involucra la pérdida de mucho y valioso tiempo existe alguna forma simple pero efectiva que cualquiera puede emplear sin profesor sin clases con la sola resolución de conseguir algo dado el deseo de desarrollar el propio poder de pensamiento y así pensar como un hombre no como una máquina existe alguna forma de fácil alcance que cualquiera de nosotros pueda empezar a practicar sin ir a un gimnasio el empleado puede desarrollarse físicamente al menos lo suficiente para brindarse mucha satisfacción puede uno desarrollarse mentalmente de similar forma y bajo similares condiciones la respuesta la respuesta es sí saques el reloj y observe el recorrido del segundero realiza su circuito en 60 segundos observe el puntero desde que comience un nuevo círculo sin dejar que su ojo vague desde él al dial de reloj sino que manténgalo enfocado el puntero que se mueve cuando usted esté honestamente seguro de que puede mantener su foco de atención en el segundero durante una revolución completa habrá dado un importante paso en el desarrollo deliberado de su poder mental ahora otro paso manteniendo su enfoque como antes cuente mentalmente del 1 al 10 y viceversa lentamente durante el curso de una vuelta del segundero notará que esto requiere una doble atención usted está observando el movimiento del puntero y al mismo tiempo contando deliberadamente al principio puede ser fácil pero repítalo una y otra vez hasta que se vuelva difícil entonces hágalo esta es una recomendación muy importante el siguiente paso es agregar a estas dos actividades simultáneas una tercera mientras continúa observando el segundero y contando mentalmente dígase algunos versos que conozca practique a menudo donde quiera que tenga minutos libres y el efecto en su poder mental y concentración será rápidamente notorio psicotransformismo psicotransformismo es el término que usó Ouspensky para describir una serie de cambios que pueden tener lugar en la psiquis del hombre el psicotransformismo trata de la posibilidad que el hombre tiene de transformarse desde un ser que es enemigo público número uno desde el punto de vista de la biosfera una criatura muy desarmónica y peligrosa en un ser que puede vivir en armonía consigo mismo y con el universo de acuerdo a esta teoría el hombre posee posibilidades de desarrollo que generalmente ni siquiera conoce ni mucho menos usa la naturaleza garantiza que el hombre se desarrollará hasta la etapa de un animal sexualmente maduro en este punto lo abandona para que haga lo que le plazca ya sea que se desarrolle más o no depende enteramente de sus propios deseos puede generalmente lo hace vivir como un tonto y morir como un perro en cuyo caso llega a ser mera comida para gusanos o puede mediante cierta clase de esfuerzo intencionado transformarse en una clase más elevada de ser y entonces es incorporada a una etapa ascendente del proceso cósmico la validez de la teoría del psico transformismo puede ser probada por cualquiera porque el hombre siempre puede usarse a sí mismo como conejillo de indias para ver si funciona no hay que creer nada solo intentar el experimento en orden a estudiar una teoría científicamente es necesario considerar la estructura y función del cerebro humano el cerebro del hombre es más complejo y peligroso de todos los aparatos que se han desarrollado en la biosfera terrestre es un órgano horrorosamente desarmónico su desarmonía proviene del hecho de que no es un uno sino muchos incorpora tres diferentes cerebros en una sola entidad un cerebro instintivo cercano al nivel de un cocodrilo un cerebro emocional no por muy encima del de un caballo y encaramado al tope de esta inestable combinación como un rey en un trono tambaleante un cerebro humano recientemente evolucionado alojado en dos hemisferios cerebrales de grandes dimensiones de este modo parece razonable que cualquier ser lo suficientemente desafortunado para tener que crear alguna clase de armonía entre un cocodrilo un caballo y un hombre tenga alguna dificultad basta revisar la historia de la humanidad para darnos cuenta de la horrible confusión que esta mezcla ha provocado Arthur Koestler en el fantasma en la máquina sugiere que el hombre es víctima de un error en la formación del cerebro el error proviene de la incapacidad de los viejos cerebros para evolucionar armoniosamente con el nuevo el resultado es un desastre biológico que puede llevar no solamente a la extinción de la raza humana sino también un daño irreparable en la biosfera del planeta tierra la candente pregunta que surge ante la cual todas las otras preguntas parecen triviales es esta ¿tiene el cerebro humano en sí mismo la capacidad primero de reconocer sus propios defectos y segundo de remediarlos? la teoría del psicotransformismo contesta que la posición del hombre es difícil y peligrosa pero no sin esperanzas el cerebro como ciertos computadores muy sofisticados tiene la capacidad de reconocer y corregir algunos de sus errores para hacer esto debe usar un sistema del cerebro que si bien existe en el hombre no es normalmente conocido permanece sin uso como una poderosa máquina cuyo dueño ni siquiera sabe que la posee si miramos los sistemas cerebrales que determinan el comportamiento del hombre y los otros animales veremos que predominan dos sistemas siguiendo a John Lilly lo llamaremos los sistemas de detención y de partida psicodinámica de los sistemas cerebrales partida detención acción inacción placer dolor recompensa castigo neurohormonas norepinefrina acetilcolina los dos sistemas están íntimamente relacionados con recompensa y castigo el sistema de partido ofrece al animal su recompensa es más o menos sinónimo con el centro del placer cuyo poder fue tan dramáticamente demostrado por Oult en ratas y por Lily en el mono si insertamos un electrón en el centro del placer de una rata o de un mono y lo conectamos a una barra que la criatura pueda pulsar tendremos una fascinante e incluso atemorizadora demostración del poder que este centro puede ejercer hora tras hora descuidando todas sus otras necesidades el animal permanecerá ahí oprimiendo la barra es literalmente un esclavo de su centro del placer el efecto del sistema de detención es igualmente dramático aunque afortunadamente para nosotros está localizado en una parte muy pequeña del cerebro este sistema cerebral castiga al hombre tan drásticamente que si se implanta un electrodo allí y es frecuentemente activado la criatura se decae pierde interés en la vida y finalmente muere la única manera de detener su depresión es activando su sistema de partida es digno de mencionar que estos dos sistemas dependen para su funcionamiento de dos diferentes sustancias químicas el sistema de placer o partida depende de la neurohormona norepinefrina el dolor o de tensión depende de la neurohormona acetilcolina es muy importante que nos demos cuenta de como todos nuestros estados de ánimo y nuestro total sentido de aquello que llamamos uno mismo depende de diminutas trazas de ciertas sustancias químicas las neurohormonas liberadas en las terminales de las fibras nerviosas un defecto en el metabolismo de la norepinefrina puede hundir a una persona en las profundidades de una inexplicable depresión o inducir las alucinaciones de la esquizofrenia los médicos sacudirán sus cabezas y si son de orientación psicoanalítica referirán al paciente a un colega psiquiatra quien pondrá a la persona contra las cuerdas cobrándole 50 dólares por la hora pero esto es inútil porque el problema real es químico todas las formas de conducta pueden finalmente estar relacionadas con eventos a nivel molecular que ocurren en ciertas áreas del cerebro las llamadas drogas psicotrópicas actúan en el cerebro alterando estos procesos bioquímicos los sistemas de detención y de partida sustentan todas las conductas comunes el hombre busca estímulos que activen su cerebro del placer con igual buena fe busca evitar cualquier influencia que active el centro del dolor se mueve como un asno entre el garrote y la zanahoria una bestia estúpidamente dirigida por impulsos que difícilmente puede entender en un viaje sin dirección y sin un real sentido ya sea tratando de capturar el placer o huyendo del dolor es un esclavo de estos tiránicos centros cerebrales que limitan su libertad y lo transforman en un muñeco desvalido corrupta y vieja naturaleza nos empuja vehemente un aguijón es la lujuria y el otro el dolor estas palabras gritadas por un loco en una de las más inspiradas novelas de Wells resume la condición del hombre en el nivel de ser en que habitualmente existe pero la teoría del psico transformismo establece que este no tiene por qué existir en ese desdichado nivel el nuevo cerebro del hombre la neocorteza es un grande complejo y verdaderamente magnífico órgano cuyo poseedor no sabe cómo usar es como un extraordinario computador puesto en manos de un ignorante y rústico labriego que no tiene ni la más nebulosa idea de para qué es e incluso peor el manual de instrucciones se ha perdido sumado a los centros de detención y partida que el hombre comparte con los otros animales la neocorteza contiene centros superiores los centros del poder y de la liberación aquel que puede activar estos centros cesa de ser un esclavo de la dualidad placer dolor tal persona obtiene una libertad interior aparejada a una comprensión totalmente nueva de sí mismo y de su poder ha colmado su potencialidad y ha llegado a ser verdaderamente un hombre la teoría del psicotransformismo establece que aunque estos centros superiores existen en el cerebro del hombre sólo pueden ser activados mediante esfuerzos intencionales es como si la naturaleza obsequiara al hombre con un soberbio regalo y luego arrepintiéndose de su generosidad pusiera ciertos obstáculos en su psiquis que le harán casi imposible usar el regalo en el nuevo testamento que es un tratado de psicotransformismo escrito en clave encontramos referencias a esta idea en varias parábolas el centro superior del cerebro del hombre ofrece las llaves de este estado llamado el reino de los cielos el hombre comúnmente no sabe que este reino existe si pertenece a la llamada iglesia cristiana puede haber escuchado que este reino está situado en alguna parte en la estratosfera y poblado por improbable fauna como querubines o ángeles o que es un estado que se obtiene después de la muerte pero el reino de los cielos existe en su propio cerebro depende de él encontrando así en las parábolas del nuevo testamento el reino de los cielos es comparado al tesoro oculto en un campo y que cuando el hombre lo descubre vende todo lo que tiene para comprar ese campo la misma idea es presentada en forma algo diferente en la parábola del hijo pródigo habiendo despilfarrado sus bienes en una vida disipada se encuentra reducido el nivel de un porquerizo que gustosamente se llenaría la barriga con los desperdicios de lo que los cerdos comieron solo en esta deplorable situación extrema recuerda la casa de su padre y resuelve volver allá a toda costa estas parábolas expresan alegóricamente dos de los más importantes principios del psicotransformismo en primer lugar antes que el hombre siquiera comience a desarrollarse debe darse cuenta de que mientras permanezca esclavo de los centros del placer y del dolor su vida no es mejor que la de un animal es un cerdo entre los cerdos de hecho está más abajo que ellos porque al menos los cerdos no tienen un potencial mayor que desperdiciar en segundo lugar el hombre debe entender que para entrar en el reino de los cielos en la alegoría de los evangelios debe estar dispuesto a sacrificar todo lo que posee la naturaleza no tiene previsto asegurar que el hombre desarrollará todo su poder entenderemos esto al comparar al hombre con un insecto una mariposa por ejemplo que pasa por varias formas huevo oruga crisálida y adulto alado la naturaleza asegura que el insecto pasará por todos estos estados pero el hombre cuya última transformación interior puede ser comparada al cambio de oruga mariposa es forzado a depender enteramente de sus propios esfuerzos intencionales para efectuar esta metamorfosis la naturaleza no solo no lo ayuda sino que además pone grandes obstáculos en su camino si quiere alcanzar su total desarrollo y despertar los centros superiores de su cerebro debe trabajar en contra de la naturaleza más correctamente podemos decir que debe trabajar en contra de la naturaleza en un nivel en orden a servir los propósitos de ella en un nivel más elevado porque la razón nos obliga a percibir varios niveles en el funcionamiento del cosmos los procesos que tienen lugar en un nivel pueden ser opuestos a los que ocurren en otro no es necesario ir tan lejos como aquellos dualistas babilonios que postulaban dos principios una fuerza de la oscuridad y una fuerza de la luz basta decir que el proceso que llamamos naturaleza opera en varios niveles y que el hombre se encuentra colocado entre dos niveles de ese proceso cósmico tiene la posibilidad de trascenderse a sí mismo y alcanzar un nivel superior de ser o puede permanecer como está siendo un ser donde los cerdos el psico transformismo se refiere a las leyes que gobiernan la autotrascendencia en muchos sistemas de enseñanza el psico transformismo es comparado con un viaje este viaje interior es aludido como el camino y los diferentes niveles de desarrollo son señalados como etapas del camino podemos dibujar un mapa del camino y distinguir cinco etapas como se muestra en la figura siguiente en el nivel más bajo está la selva representada aquí como un círculo porque nadie a ese nivel llega jamás a alguna parte la gente se mueve en círculos como los burros que hacen girar una rueda de molino ellos viven entre la zanahoria y el barrote son arrastrados por deseos ya sea de riqueza fama placer sexual etc o son manejados por temores temor a la pobreza enfermedades cesantía este nivel es llamado la selva porque en él se vive bajo la ley de la selva comer y ser comidos más allá de la selva se extiende el bosque es un mejor lugar para estar que la selva al menos hay senderos en el bosque y algunos de esos senderos llevan a alguna parte también hay guías y algunos de ellos conocen el terreno la primera etapa en el camino es pasar desde la selva al bosque esto ocurre cuando alguien despierta el hecho de que la vida en la rueda del molino entre el barrote y la zanahoria no es una forma de existencia particularmente satisfactoria tal persona comenzará a buscar una manera de vivir más significativa la búsqueda a ese nivel consiste en leer libros asistir a charlas hablar con otros recolectando material acerca del camino todo lo recopilado irá formando una entidad definida en la persona del buscador la que es llamada en el psicotransformismo el centro magnético el buscador que entra en el bosque solo tiene su centro magnético para guiarlo este puede ser fuerte inteligente o débil y estúpido la función del centro magnético es poner al buscador en contacto con un guía cada buscador consigue el guía que se merece un tonto obtiene un tonto como guía un farsante un farsante una persona con discernimiento continuará buscando hasta encontrar un genuino guía esto no es fácil los farsantes son muy numerosos los guías genuinos son pocos cuando el buscador encuentra su guía comienza una fase más intensa de trabajo interior llega a ser aspirante para la iniciación en el aspirante el centro magnético cambia lentamente una nueva más poderosa entidad esta es llamada el observador o el testigo en esta etapa el buscador tiene una gran obligación verse a sí mismo como realmente es sin esto nada es posible el buscador verá antes que nada que no tiene control sobre su vida que es mantenido en esta confusión esta selva por ciertas funciones que están simbolizadas en las cartas del tarot por el loco el demonio y la rueda de la fortuna el loco representa la sugestionabilidad y la credulidad en el hombre se tragará cualquier cuento viejo vagando con la cabeza en el aire está a punto de caer en un barranco pero no lo nota porque está inmerso en sus sueños transporta los cuatro símbolos sagrados a su espalda sin saber qué significa ninguno de ellos ni siquiera sabe por qué los lleva el demonio es todas las mentiras en que vivimos las mentiras que nos decimos a nosotros mismos y las que nos dicen nuestros líderes y la rueda de la fortuna es la tendencia que tiene el hombre de engancharse en actividades totalmente fortuitas y sin dirección el hombre no sabe lo que hace actúa por impulsos sin real intención y cada impulso es llamado yo con mires a entender el rol del observador debemos darnos cuenta de que en su habitual estado de inconsciencia el hombre tiene muchos yoes cada uno de ellos puede llegar a ser dominante por un tiempo algunos son directamente opuestos a los otros esto ocurre por el estado de desarmonía interior tan característico de la vida del hombre en la selva la función del observador es estudiar a estos yoes es como un administrador recién nombrado para hacerse cargo de un negocio que está fracasando por la incapacidad del equipo para trabajar en conjunto el observador estudia los diferentes yoes objetivamente debe decidir cuáles son valiosos y cuáles peligrosos tiene muy poca autoridad con qué comenzar y no puede ejercer ningún control además carece de objetividad y puede engañarse al rehusarse a ver a ciertos yoes o evaluarlos correctamente aquí especialmente necesita ayuda de su guía a medida que el observador aumenta su poder se va trasladando gradualmente de la personalidad a la esencia la personalidad es superficial la esencia es profunda una vez que la esencia es alcanzada el nivel de ser del aspirante cambia hasta cierto punto ya no es más un aspirante a la iniciación llega a ser un iniciado del primer orden ha alcanzado el nivel del hombre objetivo en nuestro mapa del camino localizamos al hombre objetivo al pie de la primera montaña la montaña del poder él ha pasado por ciertas pruebas las más importantes se llama desnudar el falso ego la principal característica del hombre objetivo es que no se le puede adular ni insultar está más allá del alcance del alabanza y de la reprobación se ha desembarazado de la importancia de su yo y se ha dado cuenta de su insignificancia no es poca cosa llegar a ser un hombre objetivo se necesitan años de esfuerzo más la ayuda de un buen guía en verdad puede tomarle tanto tiempo a una persona alcanzar este nivel que la vejez el último enemigo del hombre de conocimiento puede hacer imposible cualquier desarrollo posterior pero si no es muy viejo el iniciado de primer orden podrá embarcarse en la siguiente etapa del camino el acceso a la montaña del poder ahora nos volvemos hacia un mapa diferente del mundo interior del hombre el mandala que se muestra en la figura siguiente pertenece a la clase de diagramas llamados chantras y contiene gran cantidad de información algunos de estos son aplicables al mundo en que el hombre vive otros al mundo interior del hombre el gran círculo negro exterior es la barrera que evita que la gente siquiera comience gran trabajo el gran proceso alquímico luego hay tres círculos sucesivos los cuales en el mandala tibetano serían el círculo de las llamas el de los rayos y el de los lotos esto corresponde a ciertas energías en el hombre las que éste puede aprender a despertar y a usar por la transmutación interna los dos cuadrados interiores del mandala representan las habitaciones cerradas de la psiquis humana son equivalentes a la montaña del poder y a la montaña de la liberación de la figura anterior a las cámaras interiores se accede a través de cuatro puertas y cada puerta tiene su guardián el hombre objetivo aunque iniciado de primer orden solo está en el umbral del primer cuadrado para entrar en la primera habitación debe vencer al guardián de la puerta el guardián representa ciertos patrones fijos de pensamiento sentimiento y percepción que mantienen al hombre en su mundo habitual el mundo dentro del mandala no es familiar es pidiendo prestado una frase de Carlos Castañeda una realidad separada en la lucha por entrar a este extraño mundo el viajero encontrará fenómenos peculiarmente engañosos e ilusorios los fenómenos del umbral han sido muy bien descritos por Ouspensky en el nuevo modelo del universo en el capítulo titulado misticismo experimental ellos son siempre productos de la imaginación del viajero y por muy fascinantes que puedan parecer debe despedirse de ellos el casión de la montaña del poder desarrollará los poderes o sidis quien posee estos poderes puede ejercer influencia sobre la gente que los rodea puede doblegarlos a su voluntad dominarlos hipnotizarlos e incluso destruirlos puede hacer esto porque ahora tiene una voluntad unificada obtenida mediante el proceso llamado la batalla entre el sí y el no en el curso de esta lucha los yoes en conflicto en el ser del hombre se han fundido en una sola entidad poderosa un maestro interno aquel que ha creado en sí mismo esta entidad es un hombre de poder o iniciado de segundo grado una persona puede alcanzar esta etapa del camino sin llegar a ser un hombre objetivo hay ciertos atajos hacia la montaña del poder el que toma estos atajos lo hace asumiendo riesgos entra al cerco sagrado del mandala llevando aún su ego personal y será tentado a usar sus poderes para fines egoístas y a menudo destructivos la idea del brujo perverso o el mago negro se refiere esencialmente a alguien que ha tomado el atajo hacia la montaña del poder en los pueblos primitivos el yamán o médico brujo es frecuentemente alguien que ha tomado este atajo a menudo eran más temidos por su poder de destruir que venerados por su poder de sanar el cuadrado más interno del mandala corresponde a la montaña de la liberación es lo sacrosanto del templo interior del hombre hacia esa etapa del camino no hay atajos quien haya alcanzado este nivel de ser es un iniciado de tercer grado un hombre perfecto un buda un liberado es completamente imposible para alguien así hacer mal uso de sus poderes porque ha trascendido totalmente su ego personal se ha vaciado de su conciencia separada para acceder a la conciencia universal está completamente libre no se apega a nada citando al Bhagavad Hitta él ve al ser en todo y todo en el ser en él el proceso del psico transformismo ha alcanzado la última etapa en el centro del mandala hay una mancha blanca la cual es la semilla del mundo no manifestado la fuente de toda vida el mandala como un todo representa el proceso cósmico de lo no manifestado fluyendo hacia la manifestación a través de la dualidad yin y yang ¿estamos despiertos? ¿cómo nos podríamos probar a nosotros mismos en un momento cualquiera que no estamos dormidos y soñando las circunstancias de la vida son a veces tan fantásticas como la de los sueños y cambian con la misma rapidez ¿qué pasaría si nos despertáramos y encontrásemos que nuestra vida despiertas es un sueño y que nuestro dormir y soñar son solo sueños dentro de ese sueño? hay una doctrina tradicional generalmente asociada a la religión pero que antes y ahora ha sido tema recurrente en la literatura que dice que nuestro estar despierto habitual no es realmente estar despierto no es el sueño nocturno ciertamente tampoco es sonambulismo o caminar dormido pero es según la tradición una manera especial de dormir comparable a un trance hipnótico en el cual sin embargo no hay hipnotismo sino solamente sugestión o autosugestión primero nos dice que desde el momento del nacimiento y antes estamos bajo la sugestión de que no estamos totalmente despiertos y a nivel universal es sugerido a nuestra conciencia que debemos soñar el sueño de este mundo tal como lo sueñan nuestros padres y amigos los niños pequeños es notorio encuentran difícil distinguir a primera vista entre esta fantasía o sea sus sueños de día y el sueño en el que viven sus padres y que ellos llaman realidad más tarde en la niñez cuando la sugestión original ha sido incorporada la autosugestión nos mantiene en este estado más o menos continuamente nuestros amigos y vecinos y todos los objetos que percibimos actúan como soporíficos y sugestiones de sueño nunca más como ocurrió en nuestra niñez ponemos en duda lo que nuestros ojos nos muestran como la realidad de este mundo estamos totalmente convencidos de que es no solo real sino que no hay otra realidad soñamos sin poner en duda que estamos despiertos la religión obviamente presupone que la vida terrestre es un modo de dormir desde el cual es posible despertar a la vida eterna el nuevo testamento por ejemplo constantemente usa las imágenes de dormir y despertar de acuerdo a los evangelios y a las epístolas nos dormimos como un Adán y despertamos con Cristo y la doctrina nos dice en forma repetitiva que deberíamos esforzarnos por despertar desde nuestro estado de vigilia presente y nacer de nuevo en la literatura han explotado esta idea Ibsen y Wells entre otros escritores la obra de teatro de Ibsen cuando los muertos despertamos y la novela de Wells el durmiente despierta suponen en sus propios títulos que los seres humanos estamos dormidos pero que podemos despertar es naturalmente difícil por supuesto convencernos de que estamos dormidos una persona dormida en la mitad de un sueño no puede despertarse por sí misma el sueño puede ser tan desagradable que lo despierta naturalmente o se le debe remecer para que despierte por otra vez nos podemos despertar voluntariamente es aún más difícil hacerlo desde un sueño hipnótico y si es difícil despertar a la voluntad de estos estados de sueño leve podemos imaginar la dificultad de despertar voluntariamente del profundo dormir y soñar en nuestra vigilia normal pero ¿cómo convencernos a nosotros mismos de que realmente estamos en un sueño cuando nos parece que estamos en verdad despiertos? comparando los dos estados de conciencia principales que conocemos y observando sus similitudes ¿cuáles son las características más destacadas de nuestro dormir ordinario tal como las conocemos a través de los sueños que recordamos? el sueño ocurre es decir nunca lo iniciamos deliberadamente ni creamos sus figuras y eventos en esto se parece a la vida de vigilia por cuanto no predeterminamos nuestras experiencias ni creamos o inventamos las personas ni los eventos con que nos encontramos día a día otro elemento común de nuestro dormir y nuestra vigilia es la variabilidad de nuestra conducta a veces nos horrorizamos o nos sentimos complacidos recordando cómo nos comportamos en determinados sueños es verdad que cualquiera que haya sido nuestra conducta humillado humillado o halagando nuestro orgullo no lo habríamos podido hacer de otra manera nuestro disgusto o satisfacción es solamente un resultado de la presunta revelación de nuestro ser inconsciente pero cómo fundamentalmente estos hechos difieren de lo que ocurre en nuestro sueño del estado de vigilia en el soñar despierto también alternamos entre una lamentable o buena imagen de nosotros mismos no por una decisión predeterminada sino porque así sucede y nuestro desagrado o satisfacción es igualmente contingente en el efecto que el episodio tiene sobre nuestro orgullo pero ¿podemos decir verdaderamente y a priori que sea lo que sea que pase deberíamos comportarnos así y asá y no de otra forma? ¿no estamos sujetos a la sugestión del momento siendo proclives a dejarnos alejar de nuestra resolución por la ira envidia o entusiasmo? Exactamente como en un sueño nocturno nuestra vida en vigilia siempre nos toma por sorpresa y nos comportamos constantemente como ni siquiera imaginamos que podríamos hacerlo tampoco mirando en retrospectiva podemos realmente decir que lo habríamos hecho mejor o peor en una situación pasada si se repitiera no tendremos duda alguna de poder hacerlo mejor pero tomándola tal como fue con nosotros tal como éramos en ese momento no habría sido diferente de lo experimentado en un sueño nocturno el examen serio de los paralelismos existentes entre los estados de sueño y vigilia revela muchas más similitudes solo se necesita mencionar una más la manera en que nuestra memoria recuerda los dos estados es muy semejante es cierto que de nuestro estado de vigilia conservamos los recuerdos de manera más o menos continua mientras que nuestra vida de sueños es una serie de recuerdos discontinuos aparte de esta diferencia específica nuestra facultad de memoria parece comportarse de la misma manera en ambos tipos de experiencia todos sabemos lo difícil que es evocar a voluntad un sueño de la noche anterior por vivido que haya sido aunque todos sus detalles hayan estado en nuestra mente al despertar en un instante desaparece por completo sin dejar rastros la memoria de lo vivido en nuestro estado de vigilia no es tan engañosa ni caprichosa en cuanto a sus características principales pero es tan vivido hoy un día un recuerdo de ayer vivimos claramente miles de objetos probablemente incluso les prestamos atención escuchamos conversaciones hablamos vimos hombres y cosas en las calles leímos libros o periódicos escribimos cartas comimos y bebimos e hicimos o percibimos una cantidad que nadie puede enumerar de objetos y actos esto ocurrió apenas ayer fue el vívido sueño despierto de ayer ¿cuántos de estos detalles permanecen en nuestra memoria hoy día? ¿cuántos podríamos recordar si nos esforzáramos? tan completamente como los sueños nocturnos la masa de sueños despiertos cae en el olvido de nuestro inconsciente puede temerse que haya algo mórbido en las especulaciones anteriores y que realizar un esfuerzo por ver nuestra vida despiertos como si fuera solo una forma especial de dormir debería disminuir la importancia que ella tiene para nosotros y viceversa pero esta actitud hacia un posible probable hecho es en sí misma mordidamente tímida la verdad es que así como en los sueños nocturnos el primer síntoma del despertar es la sospecha de que estamos soñando el primer síntoma del despertar del estado de vigilia el segundo despertar de la religión es la sospecha de que nuestro estado de vigilia presente es como estar soñando darnos cuenta de que estamos dormidos es estar a punto de despertar y estar enterados de que estamos solo parcialmente despiertos es la primera condición para que logremos estar más plenamente despiertos los tres centros nos sentimos alabados de ser denominados seres tricerebrados pero ese no es nuestro futuro porque dos de nuestros centros están llenos solo con nuestros pasados hábitos nuestros centros no se han desarrollado porque no lo hemos llenado conscientemente todo lo que tenemos en ellos fue colocado en forma pasiva el esfuerzo de este método es hacer trabajar los tres centros juntos cualquier actividad en un ser humano que sea menos que tridimensional es subhumana gastamos nuestras vidas vagabundeando escapando de un error a otro la vida pasa a ser una discusión entre los tres centros gusto o disgusto sí o no todo nuestro tiempo y nuestra energía es gastado en esta discusión el hombre es tres personas diferentes tres diferentes crecimientos tres diferentes contenidos crecemos como si nos hubieran podado con cada centro descompensando el otro solo una pequeña parte de nuestra vida está bajo control tal como somos no tenemos voluntad la voluntad es un estado de desarrollo una posibilidad en un centro superior todo lo que nosotros llamamos desarrollo en nuestra situación presente es una extensión de uno de los tres centros todo nuestro arte es solo una extensión del centro emocional etc deseándolo tú no puedes añadir nada a tus tres centros por más que el hombre lo desee no puede añadir un codo a su estatura está dicho en la biblia debes tener un método una técnica pero allí no aparece una técnica para el desarrollo la técnica nunca ha sido escrita las enseñanzas públicas de cristo fueron dadas en parábolas dejando de lado la teoría y la técnica en su enseñanza privada Gurdjieff presentaba ambas la teoría y la técnica cada ciencia tiene que crearse un vocabulario especial el vocabulario de Gurdjieff es tan preciso como el de cualquier otra ciencia todos los términos en la biblia fueron alguna vez términos técnicos precisos en la casa de mi padre muchas moradas vuelve la otra mejilla ojo por ojo diente por diente este método es una explicación matemática en material de la creación mantenimiento y propósito del universo lugar del hombre en ese universo su función y deberes la obligación del hombre es operar con las leyes con las que opera el universo porque el hombre tiene un lugar único la obligación va con ello el que seas consciente de tu lugar no es un don de la naturaleza tú debes encontrarlo por un esfuerzo consciente no por esperanza el hombre tiene una potencialidad acerca de la cual nada sabe estaba en la ciencia de los antiguos tiempos hemos perdido toda idea de esas potencialidades la vida no provee de una salida para ciertas potencialidades algunas personas tienen una poderosa prueba de que hay en ellos potencialidades por desarrollar hay un esfuerzo por desarrollar un mayor órgano tu desarrollo mental y emocional la naturaleza quiso producir una forma auto evolucionante el hombre es el más alto desarrollo posible de ello la naturaleza no puede hacer más nosotros debemos hacerlo todo posterior desarrollo requiere un esfuerzo consciente esto requiere una labor comparable a todo lo que la naturaleza ha invertido en nuestro desarrollo desde milenios atrás en todas las creaciones de la naturaleza una cierta actividad sigue una cierta forma somos un animal con una psiquis informe para que una psiquis tenga forma debe constar de tres partes ha habido gran conocimiento en el mundo pero extensas partes de él han sido borradas por guerras calamidades etc igual que la tiza sobre un pizarrón no obstante encontramos pruebas extendidas extendidas por toda la tierra si somos capaces de verlo de un conocimiento superior referencias a la atlántida stone en las piráminas la esfinge la arquitectura maya antiguos templos etc las grandes catedrales fueron construidas con un propósito consciente para elevar por un momento la vibración de la gente esto fue un consciente intento de aplicar levadura a la masa el método de Gurdjieff es un método de consciente esfuerzo y voluntario sufrimiento contra la inercia y la repetición mecánica desarrollo y crecimiento la diferencia una persona es pequeña entonces crece el desarrollo es por estados en nuestro cuerpo aparecen los dientes allí están en las encías nosotros solo hemos sido educados no nos hemos desarrollado el castor construye su represa extensión creada en lo físico no desarrollo metamorfosis de una grúa mariposa desarrollo posibilidad de un alma porque uno sigue este método de cuarto camino si tú sientes insatisfacción tratarás de hacer algo sientes una necesidad es decir un desequilibrio interno tú puedes saber qué es ese desequilibrio por aquello que te interesa tus intereses son atraídos por tus necesidades si deseamos desarrollarnos debemos hacer algo acerca de nuestros dos centros subdesarrollados pero si no encontramos un método rodamos escalabajo todos nuestros actos son apaciguamientos porque no nos hemos desarrollado tú has investigado métodos pero no has trabajado en ningún método todos empezamos igual antes de esta única actividad estás sentado en una silla confortablemente si dejas esa silla sin proponerte emprender este método de trabajo es mejor que no te levantes de allí porque te quedarás de pie toda tu vida nunca podrás volver a esa silla una vez que la dejes porque la vida no se detiene el hombre está dormido en toda religión en toda la gran literatura tú encuentras referencias al estado de dormido debemos despertar dormidos en Adán despiertos en Cristo todas las religiones hablan de nacer de nuevo estamos dormidos en el animal el cuerpo está despierto el yo no el sueño es comparable a un estado hipnótico un niño es puesto bajo el poder de la sugestión más tarde en la vida se trata de autosugestión un estado completamente mecánico los adultos están absolutamente bajo un conjuro hipnótico como el fakir hipnotizando un conejo él controla la circulación de la sangre un río tiene un flujo no va tan rápido como la corriente el hipnotizador te sugestiona un poco más rápido de lo que hace la vida es casi un deseo del hombre estar dormido estamos tan dormidos que a no ser que la vida llegue a ser demasiado difícil no despertamos un shock te puede despertar pero tú debes encontrar tus propias razones que te hagan desear despertar estudia la mecanicidad humana cuando veas tu propia mecanicidad estarás empezando a despertar tal como en el momento de despertar de un sueño te das cuenta que has estado dormido empieza a comparar tu dormir con tu estado de vigilia después de un sueño tú te descubres desconcertado molesto en la vida sucede lo mismo tú podrías pasar por alto una actitud lamentable en un sueño pero en la vida te excusas o aparentas que no existe nadie puede decir cómo actuará en determinadas condiciones yo sé exactamente lo que haré en tal situación es tan torpe como decir de qué manera actuarás en un sueño en los sueños tú estás derrochando una energía que no usas durante el día si tú has terminado tu día sin dejar cosas inconclusas tus centros han completado tu trabajo tú no sueñas estudia tus sueños hay una energía autocontenida almacenada en uno de los centros tú puedes descubrir en qué centro contienes energía no usada durante el día tus sueños son predominantemente físicos emocionales o mentales los sueños emocionales son los que más nos desgastan los tres centros se duermen separadamente hay veces en que al empezar a dormir saltas violentamente es un centro dejándole el paso a otro nuestro cerebro subconsciente debiera ser nuestro cerebro consciente todo lo que nos ha sucedido en la vida está allí escrito escapando solo en los sueños trances etcétera el cerebro consciente está contaminado hay un esfuerzo por contactarte con el subconsciente el artista a veces lo hace también los adivinos pero inconscientemente contactarlo en forma inconsciente es peligroso haz un consciente esfuerzo por contactar tu conciencia que mora en el cerebro profundo todas las grandes escuelas todo gran sistema de pensamiento todas las grandes religiones siempre se han esforzado en dar al hombre dos libertades libertad interior de la vanidad del amor propio etcétera y exterior de los condicionamientos de la educación etcétera los primeros pasos hacia la libertad es la observación de sí el conocerte a ti mismo el sistema de Gurdjieff empieza con una observación neutral y científica de uno mismo tomando notas a la manera científica primero sobre el centro físico y luego sobre el emocional y el mental el centro de gravedad del cambio es el cuerpo tú no puedes cambiar solo por la mente debes empezar trayendo primero el cuerpo y después las emociones a tu campo de observación el cuerpo es la única herramienta que tú tienes para trabajar hazlo una buena herramienta domina el control del cuerpo sobre ti trata de establecer lo físico como algo aparte del yo el comienzo de la vida adulta es el conocimiento de tener un yo nuestros cuerpos son fertilizantes para un alma la equivalencia personal entre tú y tu cuerpo es perniciosa si tú despertaras en el cuerpo de un unicornio no sabrías cómo actuar estás exactamente así a merced de tu propio cuerpo no eres responsable por tu conducta como en el poema de Jitz estoy sepultado en un animal moribundo piensas que conoces tu cuerpo pero ni siquiera te das cuenta cuando te rascas la cabeza nuestro cuerpo es un objeto del mundo exterior como lo es un árbol una planta o una piedra vi yo soy y tengo un cuerpo los franceses usan una mejor expresión ellos dicen tengo frío no estoy helado debemos ser conscientes de nuestros cuerpos darnos cuenta de nuestras emociones poner atención cuidadosa en nuestros pensamientos decir estoy teniendo un pensamiento pasivo o estoy teniendo un pensamiento activo cuídate del autoengaño de la subjetividad de la introspección la introspección es mala no tenemos nada que mirar adentro tú has encontrado cuán difícil es manejar tu cuerpo nuestras mentes no se mueven el entorno ha paralizado nuestras mentes trata de hacer ejercicios de enlongación mental vivimos atados por nuestros gestos date cuenta cuán limitado eres al hacer los ejercicios ninguno de nosotros tiene gestos individuales o esenciales eres natural rompe la máscara tú puedes encontrar lo que es auténtico en ti ampliarás tus gestos ampliarás tus emociones eventualmente serás capaz de controlar tu entorno nuestro ambiente actúa sobre nosotros cuando Gurdjieff dice no hagas lo que otros hacen él quiere decir no dejes simplemente que tu ambiente actúe sobre ti piensa en algo activo que hacer sufrimiento consciente la observación de sí es sufrimiento consciente vivimos solamente poco más de 70 años a causa del inútil sufrimiento al que nos sometemos debemos sacrificar el sufrimiento automático ahonda en tu esencia descubre tu tipo esto será una alternativa iniciada por ti que contrarrestará la conducta inconsciente ella es un lenguaje instintivo puede ser leído por cualquiera que esté próximo a ti la herencia no tiene nada que ver con el desarrollo es simplemente inclinaciones o tendencias no te lamentes acerca de ello solo continúa observándote comprometete a desempeñar el rol de un ser humano consciente actúa este rol en público y en privado reacondiciónate a ti mismo haz que cada uno de tus actos tenga un propósito da lugar solo a esas ideas y emociones que no estén asociadas con la personalidad esto contrarrestará la repetición los esfuerzos inconscientes te derrotan demasiados ejercicios solo agotan tu energía la gimnasia que no está hecha para almacenar energía fatiga el centro físico los boxeadores no siguen más allá de los 30 años los artistas que usan la emoción en forma poco inteligente llegan a ser patológicos han agotado su centro emocional una mitad de las enfermedades tratadas por los médicos solo significan que los centros han sido malamente usados la observación de sí es la más difícil de todas las cosas posibles de hacer es el esfuerzo el que cuenta el recordar hacerlo ¿cómo tengo que hacer ese esfuerzo? por autocontrol no el autocontrol gasta energía la autoobservación almacena energía ¿lo puedo hacer usando su gestión? no su gestión no ayuda su gestión es simplemente mantener una idea en tu mente es una cosa pasiva tú debes hacer algo activo denme un ejemplo vive una vida de fricción déjate perturbar tanto como sea posible entonces observa no estamos acostumbrados a hacer tal esfuerzo no nos gusta la fricción entonces no aparecen emociones donde no hay fricción no hay desarrollo cuando uno está trastornado ¿puedo observarse mejor? sí entonces tú estás en óptimo estado para hacerlo mejor pero yo me estoy observando todo el tiempo eso nunca se detiene todo lo contrario eso nunca sucede es el más grande esfuerzo que el hombre haya jamás emprendido no es congruente con el resto de nuestras actividades los actores se observan un actor es el peor de todos los observadores un actor puede darse cuenta de lo que está haciendo pero hay una diferencia entre darse cuenta y observación en sí la observación de sí es una actividad autodirigida el darse cuenta va simplemente hacia el exterior ver es pasivo mirar es activo el método de Gurdjieff relajarse de las inercias volverse contra las obvias químicas cuando empiezas con la observación de sí debes admitir que estás desamparado debes admitir que cualquier cosa te gobierna la razón de ello es que tan pronto eres atraído como repelido por algo sea este animado o inanimado toda tu vida es una ciega reacción hacia la atracción y la repulsión tu mundo exterior puede ser cambiado por la más ligera sugestión estás en desventaja respecto a una persona a la que rechazas o que te atrae ¿por qué siempre somos víctimas de la química de cierta gente? cada cual lo es a no ser que sea un catalizador somos paquetes de química de la cual conocemos quizás 10 elementos químicos en vez de 1500 con esfuerzos conscientes una nueva sustancia química se produce en el organismo la cual produce la comprensión tú debes hacer esfuerzos personales según una idea nueva recibida creando de esta manera sustancias que formarán un depósito de nuevas sustancias químicas las ideas son como la comida deben ser consumidas digeridas aunque causen náuseas simpatizar con ideas no significa nada la simpatía es meramente química no comprensión simpatía es igual ley de fusión de similitudes nada nuevo es depositado el sufrimiento consciente ocurre cuando te colocas en una situación agradable para un centro y muy desagradable para los otros dos el objeto es producir una tensión salir de la mecanicidad encontrar qué sucede con tu química el ejercicio de observación de sim produce un depósito en los centros superiores mental superior emocional superior te ayuda a acumular un poder no una fuerza que se deslice de ti como si fuera agua emanaciones que cristalicen en ti tú puedes hacer muchas cosas con él qué piensas que has hecho hasta ahora qué has rescatado de tu máquina de repetición has logrado algo porque te lo hayas propuesto en lugar de ser empujado a hacerlo por tu química tu tipo de personalidad etc con la observación de sí tú almacenas energía con otro propósito calidad de vibraciones antes que cantidad uno de los más comunes rasgos principales es siempre el amor propio completo amor de sí lo primero que tú pones en cualquier escala y que la hace inclinarse es tu rasgo principal él es una excrescencia de tu actitud emocional hacia ti mismo el rasgo principal nunca es algo bueno pero una vez encontrado puede ser usado conscientemente nuestras indagaciones deben dirigirse a descubrir la fuerza motivante que hay detrás de todos nuestros actos no trates de librarte de tu fuerza motivante una vez que la hayas encontrado sino que úsala para estudiarte a ti mismo investiga tus pretensiones ¿estás orgulloso de tu mayor debilidad? ¿estás siempre manifestando tu notoria debilidad en términos de fuerza? la mejor manera de empezar a recordar lo que somos es dejar sinceramente de inventar aquello que no somos jugamos al escondite con nosotros mismos bajo muy fuertes emociones a veces realmente nos vemos como somos tu desarrollo depende de tu voluntad y rapidez en reconocer lo que hay en ti vanidad igual a una tonta exhibición de lo que tú no has logrado el orgullo es más legítimo está en relación con lo que has ganado la vanidad pertenece al cuerpo el orgullo es psíquico no los mezcles ningún método te puede ayudar hasta que no te liberes de la vanidad y del orgullo hay algo sobre lo que nunca te puedes engañar tú tienes una exacta evaluación de lo que eres la mayor parte de nuestros problemas es causada por la inhabilidad de darnos cuenta emocionalmente de lo que comprendemos intelectualmente eso produce un choque de tiempos un centro es estimulado a una alta intensidad los otros dos están fuera de armonía con él esto depende de tu rasgo principal esencia y máscara somos un 1% de nosotros mismos y un 99% un ente social están la esencia el yo y la representación la personalidad la personalidad es la máscara que te has hecho para ocultar tu esencia la máscara es muy difícil de descubrir cada cual tiene razones para protegerse tú no tienes que perder tu máscara si no lo quieres pero conócela puedes alterarla cuando la conozcas no puedes alterar algo sin conocerlo es prácticamente imposible para cada uno llegar a su esencia pero con lente y paciente trabajo la esencia puede ser desarrollada gracias a esfuerzos conscientes la esencia es el material del cual el universo está hecho la esencia es divina esa partícula de dios en nuestro subconsciente es llamada conciencia la comprensión está de acuerdo con la esencia no de acuerdo con la personalidad una persona deja salir radiaciones y emanaciones la esencia de una persona es una emanación el hombre tiene octava sobre octava de emanaciones emoción examinar el centro emocional con miras a producir un cuerpo emocional superior la emoción es una fuerza un agente químico un calor nosotros tenemos solamente deseos impulsos y apetitos las emociones son lo más valioso que tenemos pero ellas pueden ser fraudulentas en su expresión ¿qué clase de emoción estás tratando de expresar? trata de saber lo que estás sintiendo ¿es justificable esa emoción? una emoción inapropiada es embarazosa a menudo cuando la gente piensa que ella es intensa resulta penosa para quien la ve desde fuera como la flecha que es desperdiciada en lugar de ir hacia blanco es que hay un grado de expresión una flexibilidad ¿tienes fineza elasticidad en expresar tu emoción? la intensidad es de valor y debe ser obvia si es que la persona emocionada la tiene o no o si solamente está haciendo ruidos efectuando gimnasia desde su plexo solar lágrimas profesionales la raza humana está en declinación a causa de la emoción inútil haz una experiencia gratuita cada día efectúa algo que sea demasiado difícil de hacer será una emoción consciente tu cuerpo físico cambia de acuerdo a tus emociones él es el barómetro real de tus emociones el temperamento usualmente significa falta de decisión son las emociones fluctuantes las que hacen el temperamento estamos ocupados con emociones efímeras ellas vienen a nosotros no somos nosotros quienes la atraemos piensa ciertos pensamientos haz actos gratuitos esto atraerá emociones en forma consciente será una tensión emocional haz una lista de cuántas emociones vienen a ti automáticamente mecánicamente hoy las emociones son mera fermentación observa y te harás de ello una idea durante la observación esto cambia el centro de gravedad es una conversión autoabastecimiento es buscar emociones y pensamientos que sean apropiados para una mente el universo se nutre a sí mismo cada cual se come a cada cual cuando nosotros no nos observamos nos comemos a nosotros mismos en américa e inglaterra el centro emocional es reprimido hay una furtiva vida emocional los anglosajones no tienen educación en el centro emocional no hay entrenamiento allí el centro mental tiene un vocabulario espíritu el centro emocional tiene un ritmo calor el centro físico tiene un poder fuerza la psicología del futuro se enfocará en el centro emocional es muy difícil hacer algo acerca de la mente hasta que no sepamos más acerca de la electricidad la mente es posterior y superior al lenguaje la mente es la facultad de coger los pensamientos su proceso real es ponderar los asuntos que le importan debieran ser grandes hechos verdaderos como la organización del universo su objeto es agrupar esas ponderaciones en grandes todos pero nosotros no podemos sostener ante nuestra mente la total evidencia de nada razón divina la totalidad vista en un instante simultaneidad ideas conformo la mente es una facultad activa coge tus impresiones activamente nuestra mente es como una intrincada instalación mecánica igual electricidad preguntas y respuestas estímulos sin un maestro nosotros gastamos nuestro tiempo en asociaciones principalmente asociaciones de palabras piensa en la noche sobre tus palabras ellas son imitativas nuestra razón al presente es simplemente un acto post-mortem irracional la razón real se desarrolla por oposición a la repetición y a la inercia los más grandes poetas no tienen experiencia del 90% de sus palabras a veces un simple campesino puede decir en 10 palabras lo que un poeta dice en 100 palabras llenas de aire los poetas han sido nuestra ruina los artistas los religiosos los científicos han tratado de pensar en formas no fórmulas sino formas como pintar una idea de tres centros es igual a una forma la idea del hombre como una idea es una forma cada situación en el mundo es como un problema de matemáticas tiene una fuerza positiva una negativa y una neutral activa pasiva neutralizante la fuerza neutralizante es la forma que da fuerza religión todas las grandes religiones creadas como la historia lo testifica por hombres igualmente dotados en relación al perfeccionamiento de su razón pura siempre han estado basadas en las mismas verdades la diferencia entre ellas es solamente sobre las regulaciones definidas en cada una para la observancia de ciertos detalles y de los llamados rituales esta diferencia se ha resultado de la adopción deliberada de sus grandes fundadores de lo que fuera más adecuado al grado de perfección mental de la gente de ese determinado periodo Gurdjieff ha escrito también no es cuestión de a quién reza un hombre sino una cuestión de su fe solo debido a la fe aparece en él la autoconciencia necesaria y además la evaluación de su ser personal como una partícula de todo lo existente en el universo la fe es conciencia su fundamento ha sido colocado en la niñez si un hombre cambia su religión él pierde su conciencia y puesto que ella es sostenida por su fe y su fe por su religión yo respeto su religión para mí sería un gran pecado si yo juzgara su religión no tratara de desilusionarlo de ella con esto destruiría su conciencia la cual solo puede ser adquirida en la niñez bien y mal objetivos comprensión y esfuerzo igual a bien fracaso en alcanzarlos igual a mal por objetivo se entiende un permanente conocimiento por subjetivo se entiende alguien se sienta en su butaca y construye un sistema debiéramos pasar nuestras vidas subiendo el nivel de nuestras energías este es el oculto significado que hay detrás de la alquimia nacer de nuevo volver a nacer es una ciencia exacta la más grande en el mundo y su técnica está sagradamente oculta ata el testimonio sella la ley entre mis discípulos esta prohibición fue colocada sobre nuestra raza porque la información solo da conocimiento a la mente y esto tiende a reducir la posibilidad de adquirir conocimiento del propio ser ¿qué es este conocimiento? es la plenitud del ser potencial en cada ser seres tricerebrados este es el propósito del universo el desarrollo no puede comenzar hasta que la degeneración no sea detenida este es un método para obliterar la muerte nuestro supremo esfuerzo es la reproducción una sucesión de cuerpos en nosotros una psicológica y objetiva continuación de individualidad dos clases de inmortalidad los dos nacimientos el primero automático el segundo consciente línea horizontal igual reproducción física herederos línea vertical sucesión de uno mismo la autogeneración del hombre la inmortalidad es un factor potencial el potencial está siempre más lleno de posibilidades que el actual preparamos nuestro futuro por la manera como usamos nuestra energía cada 24 horas mientras dormimos nos dan un suplemento de energía si no hacemos nada con eso hoy no lo haremos en un año pecados de los padres tú hiciste algo ayer lo pagarás 10 años después tú eres tu propio padre en esto cuando morimos las vibraciones que nos mantenían unidos van al espacio las vibraciones del cuerpo físico caen por la escala y van a la tierra pero el yo vuelve y vuelve hasta que se desarrolla si te desarrollas a ti mismo decía Gurdjieff llegas a ser un individuo en vez de una de las mil hojas de un árbol tú llegas a ser una semilla la teoría de Gurdjieff dice todas las cosas en la vida trabajan según dos leyes la ley de tres y la ley de siete todo lo psicológico cae en la ley de tres la trinidad todas las cosas materiales caen en la ley de siete la octava el camino del caballero y de la dama de sus pensamientos los seres polares aquel que alcance la triple victoria sobre la muerte física astral y mental será recibido en el seno del amor absoluto que es sin comienzo y en consecuencia sin fin el pleroma de la traducción ortodoxa ese amor absoluto es accesible al alma humana incluso aquí abajo de todas formas ni el hombre ni la mujer pueden alcanzarlo separadamente no es accesible más que a una pareja y a condición de una reintegración consciente y total del uno y del otro en un solo ser por una síntesis del yo y del tú reales poseyendo la fuerza de romper la corteza de sus respectivas personalidades prácticamente eso no puede ocurrir más que cuando las dos personalidades ya se encuentran avanzadas ricas de la experiencia que han adquirido separadamente en la vida exterior la muerte es una de las manifestaciones del principio de equilibrio reaccionando automáticamente a la acción perturbadora del amor carnal en el mundo creado este aunque imperfecto da nacimiento a la vida el amor humano es imperfecto porque es instintivo e impulsivo en tanto que el hombre se deje ir mecánicamente en sus impulsos su amor no servirá más que a los objetivos cósmicos del conjunto él retirará de allí como elemento de equilibrio como recompensa el placer que el amor le da pero tal cual es no servirá de nada a su evolución espiritual y sin embargo el amor es el medio más seguro y más potente para completar esa evolución esto es así porque el amor es el único elemento objetivo de nuestra vida él permanece verdadero en toda la multiplicidad de sus aspectos y en toda la variedad de sus manifestaciones en efecto el amor puede servir al hombre en su evolución para esto debe aplicar a ese amor esfuerzos conscientes y no dejarse conducir por impulsos así neutralizará en sí mismo la acción perturbadora del amor lo que prevendrá y hará inútil la intervención del principio de equilibrio con su acción mortificante en este caso el aporte de la potencia que da el amor no será gastada inmediatamente para servir a los objetivos generales sino que permanecerá en posesión del hombre podrá entonces ser utilizada para acelerar el crecimiento de su personalidad y hacer progresar esta hacia el segundo nacimiento primer resultado tangible de las prácticas esotéricas tal es la teoría del trabajo monástico que se aplica esencialmente al centro instintivo del cual se busca dominar los impulsos sexuales por medio de ejercicios sin entrar en el examen de las ventajas inconvenientes de ese método es necesario decir que en la nueva era el trabajo esotérico sale de las criptas y de los monasterios en lo sucesivo debe proseguir en la vida en lo de la sociedad humana ciertamente la tarea es más difícil porque no hay como en un monasterio la protección de un lugar para ampararse de la mayor parte de las influencias a en desquite la vida ofrece medios más eficaces y conduce resultados menos frágiles la práctica esotérica en la vida permite algo más que un simple dominio del centro instintivo para cultivar mejor las manifestaciones de amor por los centros emocional e intelectual y hacer surgir así el espíritu creador en sus diferentes formas esta cultura de un orden superior tendrá por meta centrar los esfuerzos creadores hacia el desarrollo integral de la personalidad el segundo nacimiento la cristalización de un segundo cuerpo y su conjunción con el yo real para alcanzar la formación de una individualidad si este trabajo se hace de a dos hombre y mujer puede desarrollarse con una potencia extraordinaria y dar rápidos resultados a condición que desde el punto de vista esotérico estos dos seres sintonicen integralmente es decir que su conjunto refleje bajo la reserva de las particularidades de sus tipos humanos la relación entre el yo y el tú absolutos anteriores a la creación del universo este es el caso de los seres que se llaman en la ciencia esotérica seres polares el camino para aquel que se compromete en la búsqueda del camino esta búsqueda constituye un objetivo permanente el hombre puede entonces sin salir de lo relativo precisar útilmente sus nociones de lo positivo y lo negativo todo lo que lo guía hacia el objetivo propuesto lo ayuda a alcanzarlo o contribuye a que lo alcance es para él un bien todo lo que lo desvía lo retarda lo detiene lo arrastra hacia atrás y en general le crea obstáculos materiales o psicológicos sobre el camino que lo conduce hacia la meta buscada es para él un mal a medida que se profundiza en la progresión sobre el camino esotérico se intensifican las impresiones interiores tomando a veces proporciones desmesuradas mientras que antes los choques internos eran superados sin gran pena ahora pueden hacer caer al buscador en verdaderas crisis de conciencia a veces no teniendo la fuerza de carácter necesaria para hacer frente a esta lucha interior entre la afirmación y la negación lucha que acapara todo su ser y lo sume en dudas terribles abandona el trabajo en realidad esta lucha es para él de primera necesidad es ella la que provoca una tensión interior que crece hasta parecer físicamente insoportable pero es en este momento que las fricciones entre las diversas partes de la personalidad llegan a ser bastante intensos como para hacer brotar la llama que alumbra el corazón el rol de la mujer si el trabajo es seguido por una pareja y si la pareja es polar será tan importante como el del hombre inspiradora ella sostendrá al hombre durante sus crisis de descorazonamiento ineditables en esta clase de trabajo que hecho correctamente sigue siempre la ley de siete y la mujer aportará también los choques complementarios necesarios en los momentos en que el trabajo sufra de tensiones en su progresión a pesar de los esfuerzos del hombre se puede decir que tal colaboración constituye un serio índice positivo de la polaridad de dos seres es necesario agregar que el problema de la polaridad real de las parejas tiene una importancia crucial los dos seres hombre y mujer supuestamente polares no podrán tener la certidumbre absoluta de su polaridad más que a posteriori cuando hayan alcanzado el nivel del hombre cuatro en el umbral del nivel cinco es porque aunque siendo polares en su esencia cada uno de ellos arrastra un pasado que recubre su yo real con una corteza distinta los seres a priori polares deben tener en cuenta este hecho es solo en la medida en que ellos se despojan de esa corteza que resplandecerán progresivamente los trazos de ese yo aportándoles en cada descubrimiento el flujo de una felicidad inefable su amor conocerá así una amplitud siempre creciente y ellos se amarán más cada día hoy más que ayer y bien menos que mañana este es el camino del triunfo en este verdadero romance la actitud de la dama contribuye mucho sino enteramente a la victoria del caballero su refinada intuición artística comprenderá lo que quiere decir amar amar con todas las fibras de su ser hasta la identificación integral en un impulso glorioso hacia la misma meta encuentro con el ser polar el hombre solo es incompleto pero allí donde él es débil el ser polar es fuerte en conjunto forman un ser integral su unión provoca la fusión de sus personalidades y una cristalización más rápida de su segundo cuerpo completo y unido en un segundo nacimiento común las leyes kármicas permiten que los seres polares se encuentren obligatoriamente en la vida en ciertos casos más de una vez solo los lazos heterogéneos realizados en esta vida por cada uno de ellos como consecuencia de movimientos libres así como las consecuencias kármicas de una o varias existencias anteriores hacen que el hombre y la mujer den la espalda al único ser con el cual pueden formar un microcosmos si no hubiesen taras kármicas todo ocurriría de maravilla dos jóvenes seres se encontrarían en un ambiente familiar y social de lo más favorable y su unión representaría un verdadero cuento de hadas pero la realidad no es así obedeciendo al principio de imperfección y enmudecidos por la ley general los dos seres predestinados cometen errores hundidos en la mentira generalmente no saben apreciar el don que les es dado y ni siquiera se reconocen si esto es correcto se plantea una pregunta angustiosa ¿existen medios por los cuales detectar nuestro ser polar? una vez encontrado no reconocerlo o dejarlo pasar es el peor error que podemos cometer porque entonces permaneceremos anclados en nuestra vida ficticia sin luz ¿acaso no podemos e incluso no debemos sacrificar todo en favor de una unión? ¿qué es la única oportunidad de nuestra vida? ¿la promesa de un retorno al paraíso perdido? cuidémonos sin embargo de la última trampa tendida en el momento en que la felicidad inefable nos parece sonreír acabamos de decir todo debe ser sacrificado no hemos dicho todo debe ser destruido si después de haberse reconocido los dos seres polares triunfan de esta última prueba a menudo la más penosa la nueva vida se abrirá ante ellos porque ellos son llamados a no ser más que uno sobre la tierra y en los cielos veamos cómo no seguir de largo después de haber encontrado nuestro alter ego prenda de felicidad y salvación existe toda una serie de indicios subjetivos y objetivos que facilitan el reconocimiento del ser polar porque la polarización se manifiesta en todos los planos a la vez sexual psíquico intelectual y espiritual el hombre empieza a sentir el deseo y luego la necesidad de unirse a su ser polar como consecuencia de la formación en él del centro magnético y luego en función de su crecimiento para poder reconocer a su ser polar el hombre debe poner en juego toda la fuerza de atención de que es capaz sobre todos los planos accesibles a su conciencia el encuentro se produce siempre circunstancias inesperadas y bajo una forma que no se asemeja en nada a todo lo que se pudiera imaginar la regla impuesta es clara para reconocer a su ser polar el hombre debe conocerse a sí mismo esto es manifiestamente lógico para reconocer su alter ego el hombre debe reconocer en consecuencia su propio ego es verdad que yo el cuerpo el yo de la personalidad aspiran a encontrar en otro ser una respuesta perfecta sin embargo es solo identificándose con el yo real que el hombre inmanta la unión con su ser polar es con el corazón lleno de fe agudizando en él todas sus facultades más finas de atención intuitiva su sentido de análisis crítico llevado hasta su punto más alto que el hombre partirá a la búsqueda del ser sin el cual él no es verdaderamente él como el trovador de otros tiempos renovando la práctica del amor cortés es que podrá encontrar a la dama de sus pensamientos pero cuando los seres polares se encuentran después de algunos signos perceptibles de inmediato esos humanos todavía imperfectos deformados por las taras kármicas pueden adquirir la convicción objetiva de su polaridad he aquí algunos criterios indispensables para que un reconocimiento mutuo pueda ser considerado como teniendo un valor objetivo desde el primer encuentro en presencia del ser polar el yo de la personalidad y el yo del cuerpo vibran de una manera que no se asemeja en nada a lo que se haya sentido anteriormente la razón es que esos yo se encuentran en presencia de su primer amor que continúa a través de los siglos sin tener conciencia clara de ello los seres polares se reconocen y ese conocimiento tan antiguo como ellos mismos se expresa por la voz de su subconsciente esto crea desde el instante de reencuentro una atmósfera de confianza y de sinceridad absolutas allí se encuentra una piedra de toque los seres polares no se mienten ellos no tienen necesidad de mentirse porque interiormente no son más que un solo ser de trasfondo del cual el yo real lanza su llamado y da su asentimiento esta sinceridad absoluta espontánea constituirá de ahí en adelante la base de sus relaciones y esto dará a esos dos seres un sentimiento de otra manera inconcebible de una libertad en la unidad que pone fin a la impresión de servidumbre en la que vivimos habitualmente vagas reminiscencias de experiencias anteriores comienzan rápidamente a aflorar a sus conciencias de vigilia comprenderemos ahora el sentido más profundo de la prohibición de mentirse a sí mismo quien se miente mentirá también a su alter ego eso será el fin del milagro el lado maravilloso del encuentro desaparecerá detrás de un telón trivial de mentiras que rápidamente tomará el aspecto de un muro infranqueable más acá de este muro la relación con el ser polar no se distinguirá en nada de aquellas que un hombre pueda tener con otras mujeres esposas amantes y aventuras una vez más la experiencia habrá fracasado si están abiertos a la verdad si su encuentro hace vibrar en ellos en armonía cuerdas hasta ahora silenciosas el camino está entonces trazado a los seres polares para recrear con sus esfuerzos conscientes el microcosmos antes disociado y roto la escalera será franqueada como un solo peldaño y rápidamente se verán colocados delante del segundo umbral exigencias del camino al comprometerse en el cuarto camino el discípulo tiene como tarea esforzarse en todas las circunstancias de su vida interior por actuar como si su centro magnético ya estuviera formado y pasablemente desarrollado al empeñarse en este camino obligatoriamente de a dos el caballero y la dama de sus pensamientos sostienen el esfuerzo por actuar en todas las circunstancias de su vida interior y exterior como si ya estuvieran unidos en su conciencia del yo real indivisible aunque bipolar uno para sus dos personalidades y sus dos cuerpos esta tarea es de distinta forma más difícil y ardua que la que corresponde al hombre astuto porque desde el comienzo exige un gran esfuerzo consciente en principio permanente de maestría de los dos participantes aquí se exige un rigor sin tropiezos del pensamiento un tratamiento metódico de las emociones negativas así como el cultivo de las emociones positivas orientadas como los esfuerzos mentales hacia un objetivo esotérico bien determinado elegido sinceramente e idéntico para los dos no es sólo que deben satisfacer la exigencia más válida que nunca para cada uno de ellos de no mentirse a sí mismos sino que tampoco deben mentirse el uno al otro ni en palabras ni en pensamientos y esto desde el día de la decisión tomada en común de emprender juntos este camino en compensación si satisfacen las condiciones generales de conducta y trabajo así como las indicaciones particulares que les hayan sido dadas el hecho mismo de marchar juntos esforzándose a cada paso por actuar con el espíritu de un yo bipolar facilitará en gran medida su tarea la sinceridad absoluta que se les exige debe constituir una base sólida para sus relaciones en todos sus aspectos en consecuencia toda falta a esta condición esencial se traducirá inmediatamente en una caída parcial provisoria y que incluso podrá transformarse en definitiva en caso de reincidencia en estos casos los culpables serán arrojados de este lado del primer umbral entonces todo tendrá que volver a empezar el primer interrogante a dilucidar es saber si los dos seres polares pueden pertenecer a dos tipos humanos diferentes por ejemplo un hombre intelectual puede tener como ser polar a una mujer de tipo incentivo o emocional eso está absolutamente excluido el yo real que es uno para la pareja comporta una bipolaridad ideal asimismo la polaridad de dos personalidades de seres polares reflejo desdoblado de la del yo real es también ella necesariamente ideal es decir que es total entre los centros psíquicos respectivos esto va incluso más lejos los cuerpos físicos de dos seres polares son también rigurosamente polares la segunda cuestión que se plantea al caballero empeñado en la búsqueda de su dama elegida es saber cómo podría reconocerla después de haberla encontrado cómo no tomar por ella una persona extraña cómo también no pasarla por alto para los justos incluso ni se plantea el problema porque en cualquier circunstancia ellos ven con exactitud para los corazones corrompidos y en distintas proporciones es el caso general la cuestión no es tan simple de resolver la tara kármica provoca una deformación de la personalidad la que por este hecho ya no representa un reflejo ideal del yo real esta deformación duplicada por la que producen las taras adquiridas en esta vida por ejemplo la deformación profesional de la psiquis recubren la personalidad con una especie de corteza de manera que a menos de un ya serio entrenamiento a causa del trabajo esotérico el hombre ve todo a través de esta corteza que deforma la imagen exacta de los seres y las cosas agreguemos que la tara kármica de los seres polares no es ni puede ser jamás idéntica en efecto cada personalidad en la autonomía de su vida produce un karma particular de ello resulta entre otras consecuencias que dos seres polares pueden no nacer en la misma época como normalmente debería producirse sino con una diferencia en el tiempo que en ciertos casos puede ser considerable todos estos obstáculos explican por qué es raro que los seres polares se reconozcan espontáneamente en el momento de su encuentro esta confusión en los hechos justifica también la noble tradición medieval según la cual el caballero y la dama elegida antes de unirse para siempre aceptaban buenamente pasar por pruebas generalmente duras pero antes de hablar de las pruebas que siempre están en vigor es necesario que los dos seres enamorados con el amor vivificante lleguen a una sincera y casi absoluta convicción de su polaridad como hemos dicho la deformación kármica de la personalidad se presenta siempre como una corteza en la superficie detrás de la corteza la psiquis queda igual a sí misma más o menos desarrollada más o menos equilibrada el ejercicio de constatación proseguido metódicamente permite al hombre hacer en sí mismo la separación entre los elementos de la corteza adquirida por consecuencia de naturaleza heterogénea y distinguirá entonces con facilidad al observarse introspectivamente el tipo humano al que pertenece esto es importante pero todavía no es suficiente como para que pueda hacerse una imagen precisa de la dama de sus pensamientos para ello le es necesario aún hacer considerables esfuerzos conscientes el hombre no puede verse en tanto se identifique con el conjunto personalidad corteza porque entonces se identifica en el plano de la conciencia de vigilia entendámoslo bien con lo que no es el mismo hablando con propiedad al eliminar la corteza por medio del ejercicio llega a una identificación con su personalidad desnuda y adquiere así una posibilidad de proceder a una introspección de segundo grado esta le permitirá distinguir en sí mismo la imagen de su ser polar ideal que vive en él y lo acompaña noche y día aquí abajo desde el nacimiento a la muerte así como en su ser polar la imagen ideal de él mismo vive toda la duración de su vida y en todas las circunstancias el yo real en sí bipolar y uno para la pareja está por así decirlo vuelto en el hombre de cara a su lado femenino y en la mujer hacia su lado masculino es de esta manera que el caballero lleva en sí la imagen ideal de su princesa visión y la dama lleva consigo la de su príncipe encantado la imagen crece en el hombre con su crecimiento pero sólo aparece en función de la evolución de la personalidad y en consecuencia no puede alcanzar toda su amplitud más que en el límite del desarrollo mismo de la personalidad ¿cuál es entonces ese considerable esfuerzo consciente que debe desplegar el caballero en el curso de la introspección del segundo grado para descubrir en sí maravillado la imagen ideal de su princesa visión? por la práctica metódica de constataciones introspectivas el hombre alcanza a distinguir en él la corteza de su propia personalidad en otros términos con ello vuelve a encontrar el verdadero yo de su personalidad por supuesto que no es su yo real pero ya no es más su falso yo de la personalidad tal como se presenta cuando el hombre se identifica con sus pequeños yoes cuando esta preponderancia es muy pronunciada es fácilmente perceptible se dice que el hombre es falso disimulado o deformado al liberarse del imperio de la corteza el hombre vuelve a ser él mismo por supuesto que en el plano de la conciencia de vigilia la del yo de la personalidad se dice entonces de él que es un espíritu abierto aunque todavía no tengan nada de propiamente esotérico estos últimos casos son demasiado raros en la sociedad contemporánea el ejercicio de constataciones por el cual el hombre alcanza este importante logro en el camino del conocerte a ti mismo es un acto de concentración pasiva sin embargo para alcanzar la visión en sí mismo de su ser polar el hombre debe practicar en esta introspección de segundo grado una concentración activa desde el día en que el hombre ha captado la existencia de los seres polares y al captarla su corazón se enciende con el deseo ardiente de encontrar el suyo debe dedicarse sin tardanza a la tarea así el hombre joven o viejo de ahí en adelante debe vivir para ello cultivando dentro de ese objetivo el doble deseo de a merecer la felicidad de reconocer en sí mismo la imagen de su ser polar b merecer la felicidad de reconocerlo desde que se vuelvan a encontrar la máxima general que debe aplicarse rigurosamente es que para alcanzar la meta propuesta es necesario pensar en ello sin cesar es la concentración activa exigida al contrario de lo que podría creerse este permanente ejercicio no solo no constituye un impedimento a la actividad exterior sino que aumenta considerablemente la capacidad de trabajo no es difícil comprender por qué es porque desde el primer día de práctica de esta concentración activa introspectiva el hombre se vuelve hacia su yo real la fuente de su vida y de sus fuerzas y paso a paso día tras día marcha a su encuentro también no se perderá de vista que a causa de las necesidades del periodo de transición la rápida aproximación de la era del Espíritu Santo y la encarnación acelerada de las almas ligadas a nuestro planeta la puerta del que llamaríamos quinto camino se encuentra ampliamente abierta en virtud de lo cual tanto los caballeros como sus damas son beneficiados más particularmente con la gracia divina unidos para siempre en la verdad y la vida entrarán en el seno del señor para ser empleados inmediatamente en un trabajo realizado en su propio nombre porque en la actualidad tal como dos mil años atrás la cosecha es grande pero los obreros pocos qué es un buscador de la verdad todo empieza por una pregunta una interrogación muda pero implacable que viene abruptamente a interrumpir el curso de mis ocupaciones de mis cuitas de mis pensamientos qué puedo hacer frente a mi vida apenas formulada la pregunta se vuelve débil muy pronto la habré olvidado a menos que no la haya respondido como respondo a todo buscando mi memoria la solución del problema sin embargo si permanezco atento a los ecos que despiertan en mí descubro allí una fuerza insospechada en el momento en que ella se plantea su evidencia borra todo lo que me cautivaban en el instante precedente heme aquí al acecho quién soy yo frente a esta vida que me llevo y que llamo mía en qué medida ella me pertenece no estoy más bien entregado atado de pies y manos a exigencias que no he escogido una duda aparece por poco que la interrogación subsista ella gana en profundidad revelando otro enigma si es verdad que la pregunta me compromete por entero qué puedo hacer para dejar de olvidarla se trata de algo más que de una simple distracción más bien es una especie de amnesia que lejos de ser accidental forma parte de mi naturaleza desde entonces incluso el lenguaje es puesto en duda y con él este yo cuya actividad se disgrega en una polvareda de emociones estados de ánimo sensaciones ideas cristalizadas por el hábito en esta mezcla inestable y caprichosa no hay nada que yo pueda agrupar en la unidad de una denominación yo no me conozco no más de lo que conozco lo que me rodea este mundo que percibo en el espejo fragmentado que me constituye el mundo es mi horizonte familiar como un hombre sentado en un tren en sentido inverso a su dirección ve desfilar y desaparecer los paisajes que acaba de atravesar yo asisto impotente al desenrollamiento de mi pasado ¿quién es ese viajero desconocido que habla? decide actúa o más bien reacciona mi nombre? conocete a ti mismo la invocación socrática toma entonces todo su sentido el de una búsqueda de la realidad más sacada el telón cambiante de la subjetividad otra frase le responde con un eco solo sé que nada sé la paradoja no es más que aparente no se trata de un simple juego dialéctico donde saber y no saber se pusieran afractamente como una conciencia condenada a la precariedad tendría acceso al conocimiento de otro modo que llegando a ser consciente de su propia precariedad esta paradoja no parece de peligro ella revela un malestar un mal vivir que ella se me aparezca bajo un aspecto cómico o patético mi ignorancia me conduce siempre al mismo punto al presentimiento oscuro de ser una caricatura viviente en busca de su modelo original debe haber otra manera de existir un arte de vivir un verdadero destino del que parece desprovista esta marioneta que se agita sin saber por qué tal es mi situación estoy atrapado entre este llamado que me ordena conocerme pues se trata de un conocete incondicional no de un sería conveniente que sería mejor que te conocieras y la certidumbre de no saber la aspiración a un conocimiento que me liberaría del malestar todas las salidas parecen bloqueadas queda la tentación de escapar por la imaginación por las ensoñaciones metafísicas en el refugio confortable de los dogmas o de uno de esos quietísimos que garantizan la felicidad a buen precio siempre para mañana mañana seré libre pero será demasiado tarde sin ser todavía un buscador he perdido un poco de mi ingenuidad no me dejo mecer tan fácilmente por las ilusiones es entonces que en el momento que menos la esperaba la verdad se me aparece una vez más me he dejado engañar el nada sé es solo la máscara de una realidad insospechada nada soy la experiencia inicial del olvido de sí me trae de vuelta mi propia inexistencia yo preguntaba ¿quién habla? la respuesta es nadie por extraño que sea esto debe tener una causa me es necesario conocer la razón de esta sin razón que me habita de ahí en adelante el buscador que se despierta en mí se siente investido de una responsabilidad no depende sino de él franquear ese umbral pasar esa puerta que cada experiencia aproxima para alejarla de nuevo ha llegado el momento de observar y de comprender de adquirir un conocimiento directo y aplicable a la condición en la que me encuentro la búsqueda no es una actividad separada como una profesión es del oficio de vivir de que se trata esto no es un lujo sino una necesidad que toma la forma de una indagación permanente en la que soy a la vez el sujeto y el objeto el observador y el territorio a observar teniendo por único instrumento una atención tan débil que falla todo el tiempo si ella adquiriera una fuerza suficiente esta atención podría llegar a ser aunque no fuere más que por un momento tan penetrante como para aclarar el mecanismo que origina todos mis movimientos este mecanismo obedece una ley de desarmonía fundamental entre los tres aspectos principales que me componen el pensamiento el cuerpo la afectividad reina una discordia que hace de mí un pelele dislocado mis resoluciones más firmes no pesan nada frente a un deseo imperioso este a su turno se desvanecerá ante un impulso incontrolable estos tres eventos con los cuales me identifico por turno según las circunstancias me encadenan actitudes que no puedo modificar porque ellas son el fruto de un desorden donde yo no soy el amo por lo tanto todo me invita a creer que este caos encubre un orden virtual que la atención se afine que la mirada se agudice y en un relámpago una armonía se establece los tres aspectos reconciliados no forman más que uno dejando lugar a quien es el único que tiene plena autoridad el maestro interior de nuevo el buscador franquea un umbral es necesario ahora escuchar llegar a ser el alumno de este silencio viviente descubrir paso a paso las condiciones en las que él aparece y la acción que ejerce en mí es tiempo de aclimatarse a su presencia desde ahora una certidumbre se instala es esta presencia que desde el comienzo no ha cesado de atraerme el buscador era buscado sin saberlo yo no estaba entonces solo mis primeros pasos excitantes mis dudas mis retrocesos testimoniaban ya aunque fuera resistido un llamado del que me falta encontrar el origen porque ¿de dónde vendría si no de otra naturaleza? ¿de dónde surge si no de una influencia diferente cuya fuente permanece esculta? inquiriendo en mi relación con esta influencia descubro otro tipo de pertenencia de filiación algo me he solicitado en la misma forma que la vida ella también me pide responder a su incesante provocación entre ambos llamados un lugar me ha sido asignado y con él una promesa de autonomía un anticipo de libertad esto está todavía mezclado confuso para que se clarifique es necesaria una transformación esta transformación no puede ser efectuada desde el exterior por ningún tipo de fuerza es del interior que surge el impulso capaz de conciliar los dos mundos es en el espacio interno que nace el sufrimiento de no poder llegar a ella si yo no soy para mí ¿quién soy? si solo soy para mí ¿quién soy? y si no es ahora ¿cuándo? estas antiguas palabras indican el camino pero un camino no basta sin guía un buscador bien pronto no es más que un extraviado le es necesario encontrar una vía más segura una corriente en contacto directo con otra influencia sin abandonar su espíritu crítico el buscador debe plegarse a una verdadera educación y pasar una tercera puerta la búsqueda ha perdido su carácter general se ha despojado de su abstracción pero no de su misterio buscar como buscan aquellos que deben encontrar decía San Agustín pero la tarea no es interminable y es por eso sin duda que él agregaba encontrar como aquellos que deben buscar todavía la unión hombre-mujer algunos grandes maestros sufíes como Arabi dicen que es a través de la unión del hombre y la mujer que el alma se prepara para el amor universal y que el amor de Dios empieza con el amor de ambos cuando dice esto deja muy en claro que él se refiere a la unión de voluntades esta unión es lo que se llama correctamente matrimonio y resulta duro admitir aunque es la verdad que el verdadero matrimonio es un hecho excepcional en la vida humana solo acontece en los casos en que existen ambos contrayentes un potencial para un tipo especial de servicio solo cuando centrado en esa unión se comprende y experimenta el profundo significado del sexo entonces es posible verlo como un acto global desde una unión física-sexual hasta una totalidad espiritual este es el verdadero misterio del sexo que posee una energía que trasciende de la naturaleza y que constituye el medio por el cual el hombre y la mujer pueden entrar al mundo espiritual probablemente la mejor manera de entender esto es a través de la terminología de la enseñanza sufí que habla de las moradas tomémoslo como una metáfora de valor indicativo ya que los temas espirituales están más allá del alcance de nuestro lenguaje corriente los maestros de sabiduría conciben los grados de unión como tres moradas o viviendas del hombre se podría decir que ellas existen en las profundidades del corazón humano en la más íntima naturaleza de su sensibilidad que está más allá del alcance de las emociones comunes la primera morada se denomina Beit ul Muharem Muharem significa privado interior oculto pero viene de la misma raíz que harem que es el lugar oculto de la casa donde no pueden entrar extraños nuestra naturaleza incompleta precisa de la unión con el otro sexo la que está mucho más allá de un suceso en el mundo físico el matrimonio en el real sentido de la palabra es un acto de voluntad una decisión del hombre y de la mujer de aceptarse mutuamente en esta primera morada el hombre y la mujer se unen en lo que es la verdadera meta del matrimonio solo mediante la aceptación incondicional del otro alcanzamos la totalidad del matrimonio cuando existe cualquier tipo de reserva o condicionamiento o segundas intenciones la aceptación plena resulta imposible esta aceptación no implica subordinación ni ceguera ante los defectos y debilidades del otro debemos aceptar con ojos abiertos bien conscientes de lo que aceptamos para que el matrimonio se transforme en una unión espiritual es necesario estar siempre dispuestos a colocar al otro en primer lugar y asimismo en segundo lugar para que esto suceda debe producirse una subordinación del egoísmo no es fácil debe haber una tercera fuerza presente en el sentido cristiano se habla de Cristo o Dios que participa en la bendición del matrimonio los sufíes hablan de la tercera fuerza y del trabajo sobre sí podemos darnos cuenta de las diferencias visibles de una pareja y del tipo de conflictos que pueden surgir en una relación externa cuando nuestro trabajo sobre nosotros mismos logra un cierto impulso podemos percibir las diferencias psíquicas que existen internamente aún de las fuerzas en conflicto que funcionan entre el hombre y la mujer y que no pueden conciliarse mientras no hayan unido sus voluntades creo firmemente que es imposible formar un matrimonio en el verdadero sentido de la palabra sin el trabajo sobre sí él puede conciliar estas fuerzas conflictivas profundas no es que ellas desaparezcan más bien se reconcilian de tal manera que las tres fuerzas activa pasiva y conciliadora se transforman en una y de hecho el trabajo se encarna en ellas resulta extraordinario que en la organización de la naturaleza humana y del proceso de su evolución esta unión espiritual sea posible a través de la misma relación entre hombre y mujer requerida para la conservación de la especie aunque la unión espiritual sea muy diferente de la unión cuya finalidad es la reproducción es posible que ocurra sin necesidad alguna de acto sexual ni siquiera es esencial que el compañero o compañera de esta unión esté encarnado existe algo llamado unión mística o matrimonio místico que tiene el mismo efecto se debe sí comprender que esta unión mística es aún más excepcional que el propio matrimonio en la dimensión física y que sólo puede ocurrir en circunstancias especiales y como resultado de una empresa compartida de un compromiso conjunto a nivel espiritual en este camino llega un determinado momento en la evolución de ambos en que la unidad interior de voluntades es inequívoca y resulta claro que no existe la dominación del uno sobre el otro y que sus decisiones son idénticas sus pensamientos con frecuencia coinciden sus percepciones se han ampliado hasta el extremo que al mirar algo se dan cuenta de que han compartido la misma visión lo más importante es la certeza de que son capaces de aceptar la totalidad de la relación y de que cada uno es absolutamente libre siendo que al mismo tiempo hay una unión completa de los dos en uno el estar conscientes de que no hay exigencias ni deseos de dominar y al darse cuenta de que existe una identidad de voluntades son evidencias de que se está en el Beit se alcanza una etapa aún más avanzada en esta evolución interior cuando el hombre y la mujer habiendo creado en ellos mismos la capacidad de ser pasan del Beit al Muharrem al Beit al Mukaddes en un nuevo acto de aceptación en este lugar pueden entrar los otros es más que una morada privada la palabra Mukaddes significa sagrado y cuando un hombre y una mujer han entrado allí se han convertido en algo totalmente diferente de lo que fueron en el budismo el que ha entrado en esa morada es descrito como el Bodhisattva una vez que se han trascendido a ellos mismos el hombre y la mujer pueden pasar a una aceptación de la raza humana que Gurdjieff describió como amor imparcial en el que todas las personas son aceptadas interiormente tal como ellos se aceptaron el uno al otro en el Beit ul Muharrem al considerar la unión del hombre y la mujer miremos un solo factor dominante la aceptación puede haber una atracción sexual muy fuerte incluso amor entre el hombre y la mujer sin embargo en su interior se dan cuenta de que no hay una aceptación total y sin reservas nada nada que esté por debajo de la aceptación absoluta podrá desplegar el potencial extraordinario de nuestra naturaleza humana se requiere sacrificio no el sacrificio superficial de los intereses o inclinaciones personales sino el sacrificio de uno mismo y la intención de no ser uno mismo sino nosotros mismos es una lástima que las personas capaces de conseguir este tipo de unión pierdan la oportunidad por no saber cuál es el secreto el matrimonio es un paso muy importante en nuestra transformación porque si un hombre y una mujer logran una aceptación mutua total entonces podrán aceptar a las otras personas también por eso se dice que el amor parcial no puede existir si alguien ama de verdad entonces ama a todos y a todo quienes lo consiguen hacen un gran servicio a la humanidad que pueda haber una aceptación transitoria muestra que ella es posible el amor se derrama sobre todo lo que se ve por unos momentos el egoísmo deja de existir para lograr que esto sea permanente hay que recorrer un largo y aordo camino debemos humillarnos en nuestro interior para admitir ese amor superior a fin de comprender que la condición de esta unión es espiritual debemos revertir nuestra perspectiva habitual de la realidad en la vida corriente lo que llamamos la realidad sustancial es la de nuestros cuerpos dentro de ellos podemos llegar a experimentar un mundo interior de energías se supone que más allá de esto existe un mundo espiritual de voluntades y principios pero la verdad es lo contrario nuestra realidad no consiste en tener este cuerpo ni este ser o naturaleza sino en que somos la encarnación del principio del mundo espiritual este es el mundo de los nombres de Dios como lo llama Arabi el hombre está hecho a la imagen de Dios porque los principios espirituales se expresan en él el principio trivalente de un acto completo de la voluntad o la tríada se refleja en nuestra naturaleza el hombre tiene tres cerebros cada uno de los cuales transmite uno de los tres impulsos en la relación entre esposo y esposa el hombre y la mujer pueden realizar sus roles afirmativo y receptivo debido a la existencia de trabajo sobre sí para reconciliarlos a qué trabajo sobre sí es aquella acción que ha sido dada al hombre para permitirle cooperar con los poderes superiores la totalidad del cosmos se mueve hacia la unidad y la integración desde un estado de dispersión hacia un estado superior de organización a partir del cual se origina una nueva creación en esto consiste la espiritualización de la materia y la realización del espíritu el hombre es una especie en evolución no está en su naturaleza permanecer inactivo como individuo puede entrar en la corriente de evolución y transformarse esto no es un asunto privado ni la transformación de la especie es una serie de hombres perfeccionados aislados el uno del otro el hombre como totalidad se mueve hacia la unidad en la medida que podemos decir que existe una meta de la evolución humana toda la raza humana debiera organizarse en una sola experiencia total y nadie puede saber cuánto tiempo se necesitará para lograrlo la observación de sí es una frase de krishnamurti la que me inspiró el título de esta conferencia se las leeré lentamente para que puedan apreciarla bien krishnamurti dice aprender es de instante en instante es un proceso por el cual uno observa infinitamente sin condenar sin juzgar sin evaluar jamás solo observando a partir del instante en que uno condena interpreta o evalúa uno tiene un modelo de conocimiento de experiencia y ese modelo impide aprender me pareció interesante considerar la importancia de krishnamurti en esta observación debemos observar sin que nuestra memoria intervenga sin ideas preconcebidas sin estar obsesionados por construcciones mentales que precisamente hacen que nuestras observaciones sean incorrectas la cuestión es definir cómo podemos observar a qué nivel de nuestra vida espiritual puede desarrollarse nuestra observación existe un orden natural en las operaciones del pensamiento esta constatación me parece muy importante es susceptible de guiarnos en nuestros pensamientos y de habiendo sido efectuada la observación apreciar el nivel del estado en el cual nos encontramos al momento de hacerla uno no puede observar y conocer al mismo tiempo utilizando la memoria es decir reconocer aprendemos así que los estados no mentales preceden obligatoriamente a los estados mentales el pensamiento no es entonces un fenómeno que se produzca al azar y no podemos pensar lo que sea como sea todo pensamiento tiene una partida en nuestro organismo y un fin la energía corre por nosotros de una cierta manera y en un cierto sentido de hecho debemos tomar conciencia de que todos los seres vivientes son seres que se alimentan y alimentarse consiste en abstraer una cierta calidad y una cierta cantidad de elementos provenientes del mundo exterior con miras a una asimilación el aire que respiramos es un alimento hay incluso actividades del mundo exterior que son captadas por nuestros sentidos y que proveen el alimento de nuestra vida espiritual estas actividades que nos rodean son extremadamente sutiles extremadamente ricas demasiado sutiles y demasiado ricas para nuestros sentidos que no pueden captar más que una ínfima parte de ellas nosotros no aprendemos de hecho más que una franja bastante insignificante de fenómenos que se sitúan entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño en realidad nuestros órganos de los sentidos son muy limitados y el esfuerzo efectuado por las ciencias consiste en gran parte en descubrir nuevas perspectivas inventando instrumentos que prolonguen nuestros sentidos telescopios microscopios cine en cámara lenta o ultra rápida radares etc vivimos en consecuencia en un encierro audiovisual muy restringido que no puede dar cuenta objetivamente del mundo que nos rodea a partir del momento en el cual nuestros sentidos captan las actividades exteriores actúan como transformadores es decir transforman estas actividades exteriores en otra clase de actividad totalmente diferente en su esencia que sólo podrá ser transmitida al cerebro luego de haber circulado nuestro sistema nervioso en efecto no hay identidad entre el mundo que nosotros reconstruimos a través de nuestro pensamiento y aquel que nos rodea este último es sutil en tanto que aquel que nos creamos es tosco ya que es el resultado de abstracciones incluso nuestro cerebro estructura un mundo a su imagen un mundo que le es propio que no se parece al mundo exterior sino que a la estructura de nuestro intelecto cuando nos identificamos con nuestras construcciones mentales vivimos el mundo de la ilusión maya los seres en los que el cerebro está estructurado de un modo diferente en relación al nuestro construyen un mundo diferente si son estimulados por las mismas actividades exteriores no queda más que afirmar que sus representaciones mentales son la imagen de sus estructuras mentales veamos a seguir el desarrollo del pensamiento tratando de determinar las etapas esenciales sobre las cuales efectuaremos paso a paso las constataciones útiles el pensamiento es un fenómeno que sigue cierto camino lo que implica que su desarrollo exige cierto tiempo cuando las actividades exteriores estimulan nuestros sentidos que pasa al nivel de estos últimos tomemos por ejemplo la vista si estoy en presencia de una rosa roja existe cierta actividad a nivel de la rosa que da inicio a ondas o partículas que alcanzan al ojo y allí originan una sustancia que da la sensación de rojo los procesos del sentido de la vista son de naturaleza fotoquímica las ondas o partículas son descompuestas por una sustancia fotosensible situada en el ojo de tal manera que el rojo se transforma en la retina pero no existe en la naturaleza la retina es el lugar en el que se transforma la energía vibratoria de los fotones luminosos que no podrían ser captados directamente en energía eléctrica lenguaje del sistema nervioso la retina cumple una función de aparato transformador dispositivo cuyo rol consiste en transformar una información o señal de una categoría en una información o señal de otra categoría la noción del color es por lo tanto puramente subjetiva y no existe ningún equivalente físico fuera de la frecuencia de las ondas electromagnéticas el oído distingue vibraciones en una escala de alrededor de 9 octavas es decir entre 30 a 20.000 vibraciones por segundo el oído también cumple la función de un órgano transformador en efecto los decibeles del sonido caracterizado por una nota no tiene otro equivalente físico que la frecuencia de una onda de comprensión propagándose en un medio esta onda de compresión no se convertirá en ruido si no es traducida por un sistema auditivo presente el olfato el gusto y el tacto son debidos al rol transformador de los receptores cutáneos en consecuencia los sentidos transforman una forma de energía que se encuentra en la naturaleza y que no puede ser directamente aprehendida por el hombre en otra forma que pueda ser utilizada por el organismo la energía eléctrica que circula por el sistema nervioso la segunda razón por la cual nuestras sensaciones no nos dan una copia exacta de lo que nos rodea es la siguiente nuestras sensaciones representan un primer nivel de abstracción los órganos de los sentidos son muy limitados y no captan más que una mínima parte de los mensajes hemos citado la multitud de sistemas receptores que el hombre ha inventado para transformar los estímulos no recibidos directamente por los sentidos en fuentes de información con la ayuda de instrumentos cada vez más perfeccionados el hombre descubre constantemente nuevas actividades pero estos son aún muy débiles es imposible concebir la cantidad de actividades que encierra la habitación en la que estamos si nuestros sentidos nos devolvieran una imagen del mundo tal cual es sería extremadamente curioso y muy impresionante ya que veríamos millares de partículas movidas por una energía sin distinguir objetos los cuales no son en definitiva más que representaciones mentales nuestra vida espiritual está entonces alimentada por nuestras sensaciones comprendemos mejor la importancia de ellas tomando conciencia de que son igualmente sentimientos un aspecto de la respuesta que el estímulo provoca en nosotros es la emoción a veces llamada sentimiento es fácil aunque a menudo prestemos poca atención observar el aspecto emocional de la sensación no es posible mirar una puesta de sol en una tranquila tarde sin darse cuenta sin darse cuenta de que la sensación es igualmente emoción el hecho es más fácil de observar cuando la gente exterior es violento por ejemplo un ruido repentino pero la emoción se manifiesta también de forma más sutil y es en ese momento que lo llamamos sentimiento cuando dos personas se encuentran por primera vez antes de que la reacción sea turbada por el intelecto existe la indicación de afinidades o repulsiones instintivas el primer contacto con un acontecimiento no habitual es rico en sensaciones sentimientos fácilmente observable entrar solo a un restaurante buscar un lugar etc las sensaciones sentimientos son el mejor contacto que podríamos establecer con el acontecimiento acabamos de examinar rápidamente el plano no mental en el cual se manifiesta la esencia del individuo y a través de ella su comprensión vamos a examinar ahora las manifestaciones del plano mental en el cual se desarrolla la personalidad a través de los conocimientos el plano mental es el plano de la memoria nuestro cerebro es una especie de biblioteca donde todo está registrado clasificado etc el cerebro clasifica a menudo conjuntos como el bibliotecario clasifica de una parte las novelas y otra los libros de historia y establece una distinción de acuerdo a las épocas o las civilizaciones el cerebro cree igualmente estructuras que podemos definir como un conjunto de relaciones en un conjunto de objetos esta noción de estructura que relaciona varias dimensiones en el conocimiento constituye la creación mental más evolucionada es interesante para comprender bien el rol de la mente examinar el fenómeno de la objetivación hemos visto que los sentidos eran órganos receptores ellos no se proyectan hacia el exterior por el contrario es el mundo exterior el que viene a golpear a su puerta no es útil recordar esta realidad ya que tenemos curiosas formas de expresarnos hablamos de echar un vistazo lo que no tiene significado ninguna sustancia sale del ojo del individuo para ir a captar a lo lejos el acontecimiento hablamos igualmente de parar la oreja lo que es una expresión muy curiosa ya que si tratamos de hacer actuar los músculos de la oreja no podemos esperar más que un resultado mediocre hablamos también de tocar un objeto cuando en realidad nosotros somos tocados por él son en efecto las actividades químicas a nivel del objeto las que impresionan nuestro órgano del pacto en consecuencia cuando ponemos la atención en el mundo exterior la ponemos en nosotros mismos estamos encerrados en nuestro mundo subjetivo y no podemos tomar conocimiento del mundo exterior sino a través de nuestras sensaciones sentimientos la comprensión no puede aparecer sino después de un esfuerzo de interiorización se trata allí de una experiencia que no tiene ninguna relación con el conocimiento intelectual si debemos admitir que vivimos en un mundo subjetivo igual es interesante comprender cómo y por qué objetivizamos cómo viene la certeza de que aquello que se manifiesta interiormente sea exterior a nosotros cuando yo los veo a ustedes lo siento interiormente pero los veo exteriores a mí en consecuencia sucede que mis sensaciones son proyectadas al exterior y partiendo de experiencias subjetivas llego a objetivizar un mundo exterior es aquí un fenómeno que siempre ha extrañado a los filósofos la explicación más honesta me parece ser la siguiente los niños muy pequeños viven en un mundo interior la conciencia en esta edad es muy global es vivida en constante éxtasis las actividades son captadas como internas tanto en su origen como en sus manifestaciones al parecer la distinción entre un mundo interior y un mundo exterior se establece luego de insatisfacciones tales como los contactos dolorosos el frío el hambre etc es a partir de estas experiencias que la mente objetiviza un mundo exterior aquí se trata en cierta forma de un proceso de proyección el ser desplaza una parte de sí mismo exteriorizándola desplaza a menudo aún la totalidad una de las manifestaciones más impactantes de esta distinción entre el yo y el no yo es la que nos permite tratar nuestro cuerpo sede de nuestras sensaciones sentimientos como un objeto exterior podemos hablar de nuestra mano de nuestra pierna considerándolos como objetos extraños como conceptos siendo que se encuentran al interior de una piel que debería constituir la separación entre el mundo interior y el mundo exterior de acuerdo a leyes que le son propias el cerebro decodifica actividades neuroeléctricas que le son transmitidas partiendo desde los sentidos por el sistema nervioso él agrupa estas actividades en unidades simples relativamente constantes representando elementos manejables de información lo que nos permite considerar que un objeto es una hipótesis mental en la perspectiva de la observación de sí vemos dónde yace el problema estamos divididos existe este mundo interior que es el de la comprensión y nosotros objetivizamos un mundo exterior que es nuestra creación y que no puede ser considerado independiente de nosotros cuando hablamos de percepción unificada o de comprensión unificada se trata por cierto de la reunificación de la persona que ha estado separada en dos y la observación es obligatoriamente una observación interior la mente es una herramienta maravillosa que nos juega malas pasadas porque la utilizamos en lugar del sentido común cuando condenamos interpretamos evaluamos estamos en un estado comparativo en el que la situación presente hace emerger de nuestra memoria un esquema anterior una idea preconcebida aunque los acontecimientos no sean jamás idénticos buscamos siempre las semejanzas jamás las diferencias tenemos modelos de conocimiento que nos impiden aprender expresamos este estado comparativo diciendo que estamos espantosamente decepcionados o felizmente sorprendidos incapaces como somos de despojarnos de nuestras preocupaciones en efecto utilizamos nuestra memoria por pereza para evitar vivir el momento presente nuestra mente es incapaz de abordar el acontecimiento sin su bagaje de ideas preconcebidas la observación no consiste en negarlas en tratar de evitarlas sino en tomar conciencia de ellas cada uno de nosotros tiene su estilo propio de ideas preconcebidas por las cuales está preparado para juzgar en todo momento la situación presente no iríamos al teatro si no pensáramos que la obra es interesante si no tuviéramos un esquema de aquello que nos espera en todo lo que emprendemos damos por supuesto un resultado en efecto nuestro cerebro es muy rápido acapar al acontecimiento exterior sin darnos el tiempo de tomarle el gusto a través de nuestras sensaciones sentimientos como el cerebro está activado por la memoria y esta interviene por automatismo nuestro pensamiento es automático como se nutre de abstracciones muy pobres nuestro pensamiento es pobre no hay que olvidar en efecto que la memoria efectúa una abstracción sobre las sensaciones y que su registro es estrecho poseemos pocas imágenes en relación a la enormidad de acontecimientos que hemos vivido desde nuestro nacimiento el fenómeno de la memoria permite a la mente efectuar otra operación importante la de crear el tiempo y con él la historia es decir establece un lazo lógico entre los acontecimientos vividos y los acontecimientos futuros tal como son imaginados una vez más allí estamos divididos sucede que la creación del tiempo es otro aspecto de la dispersión de nuestra individualidad si debe producirse una reunificación esta será en la vivencia del momento presente a este nivel de nuestra búsqueda es muy importante comprender cómo podemos estar presentes mientras que nuestra mente vive en el tiempo solo nuestro cuerpo está anclado en el presente él no vive con sus células de ayer ni con aquellas que deben aparecer mañana sino que con aquellas que están aquí y ahora él vive un eterno presente no podemos en consecuencia estar presentes espiritualmente más que a través de la sensación de nuestro cuerpo cuando no es así podemos estar seguros de estar inmersos en un estado mental por el contrario cuando esta sensación está presente estamos situados en el espacio y el tiempo aquí y ahora esta sensación del cuerpo es de hecho una presencia a las sensaciones sentimientos que se manifiestan y solo la experiencia puede revelarnosla montaigne hablando del contacto con su interioridad escribía yo yo me saboreo el momento que vivimos aquí ahora es único desde el inicio de esta conversación hemos vivido momentos únicos estando suficientemente atentos a nuestras sensaciones sentimientos podemos haber tomado conciencia de que su calidad era diferente a cada instante estamos conectados a un mundo que no es estático sino donde el movimiento es la regla sienten hasta qué punto somos estáticos y pesados cuán faltos de agilidad para cabalgar este momento de la vida yo utilizo el término conversación que está en general siendo de hecho esta palabra bastante pobre frente al acontecimiento vivido que es de una riqueza inagotable observemos que el mundo mental está enteramente sometido al mundo verbal no pensamos más que con palabras obsérvenlo en ustedes cuando están solos ustedes se hablan con palabras cuando hacen proyectos es con palabras aun cuando sueñan es con palabras nuestras ideas preconcebidas están hechas de palabras entrelazadas las unas a las otras cada lenguaje es una cierta forma de pensar todos estamos condicionados por el lenguaje de nuestra infancia ahora bien las palabras son símbolos es decir están puestas en el lugar de las cosas tienen un contenido emotivo e imaginativo que les es propio que no corresponde necesariamente a los acontecimientos que ellas sugieren dicho de otra manera las emociones y las imágenes que las palabras desencadenan en nosotros no son idénticas a aquellas desencadenadas por los correspondientes acontecimientos vividos el pensamiento occidental reposa en la objetivación ¿cómo podríamos vivir este pensamiento y permanecer conscientes de sus límites? pienso que la conciencia a este nivel existe si conseguimos dividir nuestra atención si conseguimos no identificarnos con nuestra mente y con nuestras construcciones mentales objetivizar todo conservando la conciencia de que estamos objetivizando los científicos emiten teorías es decir ellos estructuran el mundo de acuerdo a la estructura de su cerebro sin embargo ellos saben perfectamente que sus teorías no son más que teorías y queda en segundo plano un observador consciente de su relatividad esta división de la atención me parece próxima al humor Bachelard escribía uno no puede objetivizar sin ironizar pero nuestro fin último no es la búsqueda de la reunificación del ser yo quisiera para ilustrar esta finalidad contarles en pocas palabras la siguiente parábola extraída de la literatura oriental un coche circula en la ciudad en forma descontrolada el vehículo choca con las cunetas y se daña los caballos se atropellan y el cochero va de taberna en taberna embragándose han comprendido que el vehículo significa el cuerpo los caballos las emociones y el cochero la mente pero el maestro llega da órdenes e indica el camino rápidamente el cochero retorna a su asiento y ajusta las riendas los caballos encuentran nuevamente su lugar y con una fuerza tranquila ponen el vehículo en movimiento sucede lo mismo en nosotros cuando el maestro está allí la conciencia está unificada y lo que en nosotros esté disociado es nuevamente asociado el pensamiento creativo la gente no es creativa si está en un ambiente con el que no tiene un real contacto en ese sentido si deseamos pensar creativamente tenemos que estar en el proceso del pensamiento entonces debemos traer a ese proceso factores adicionales que le den la calidad de creatividad que estamos buscando se dice que la creatividad es 99% transpiración y 1% inspiración en otras palabras que principalmente es muy arduo trabajo pero no hay duda de la importancia que tiene en la creatividad un segundo elemento que no podemos controlar lo llamaré espontaneidad si ustedes leen relatos sobre actividad creativa sea de científicos artistas u otros encuentran que el elemento espontáneo está realmente fuera de control de la persona y que aunque venga inesperadamente no viene sin que se cumplan antes ciertas condiciones de ellas hablaré más adelante cientos de personas han descrito en diferentes épocas que el acto creativo viene como un relámpago inesperadamente uno de los temas sobre el cual hablaremos es si algo puede hacerse acerca de ello o si está enteramente fuera de nuestro poder y totalmente dependiente de la buena suerte como a veces se supone hay un tercer elemento que entra en todo esto y al que llamaré técnica tomemos el ejemplo de un artista sin una técnica el momento de inspiración creativa difícilmente podría ser fructífero lo mismo es verdadero para el científico esto significa que uno debe conocer la manera en que el pensamiento y la expresión nos permitirán dar una forma al momento de inspiración primero que todo para uno mismo a fin de que nos quede claro y luego para comunicárselo a otros tomemos estos tres factores por el momento lo que primero necesitamos es estar bien interiorizados del asunto que deseamos desarrollar creativamente ver donde uno siente que puede darse un paso creativo en segundo lugar tendría que ocurrir una espontánea visión o comprensión o intuición del asunto tercero se necesita la habilidad para traducir esto en algo que pueda ser pensado y expresado estos tres pasos están relacionados con la creatividad en general es igualmente verdadero para el artista el científico o el hombre de acción que tiene que tomar una decisión creativa ya sea el general frente a un problema estratégico táctico o el médico frente a un enfermo ocurren todos los casos en que hay algo que no puede ser manejado solamente por rutina y donde se necesita alguna clase de acción creativa decía que el primer factor es estar bien interiorizado del asunto que se desea tratar pero esta interiorización es un proceso especial uno debe conocer todo cuanto pueda ser conocido acerca de ello y apartar todo lo que pueda ser innecesario este proceso es en sí mismo una actividad selectiva uno tiene que tener bien claro aquello sobre lo que va a trabajar por ejemplo un pintor empezaría por seleccionar rechazar combinar su material y decidir el tratamiento que le dará en todo este trabajo de preparación no está preocupado del impulso creativo en sí y si por azar sucediera había un cierto riesgo en no completar sus preparativos la construcción de la obra sería deficiente aún si hubo un chispazo de genio cuando nos referimos al pensamiento la interiorización tiene que ser hecha dentro de nuestra cabeza no hay duda que esta parte del trabajo es difícil a veces cuando la gente procura entender algo o hacer una investigación creativa sobre un tema colocan delante de ellos toda la información disponible escribiéndola en una hoja de papel o en el computador pero eso no es suficiente es necesario que uno haga este trabajo de selección eliminación y combinación internamente conozco por mi propia experiencia que es una dura disciplina y que siempre hay una inclinación a vaciarlo en un papel para releerlo pero si uno quiere llevar esto a una esfera de creatividad este trabajo preparatorio debe ser hecho de una manera especial tiene que pasar por el molino de la propia experiencia pasada y uno tiene que llegar a un acuerdo con el asunto si yo hago un trabajo como este después de recoger todo lo que he podido conocer sobre el asunto me siento y trato de mantenerlo juntos en mi mente con miras a ver qué es lo que conozco realmente del tema y qué es lo que trato de hacer con ese conocimiento mientras lo hago puedo encontrar que hay algo que evidentemente está faltando y tengo que salir de allí para estudiarlo o quizás practicar algunas exploraciones o experimentos al hacer todo esto solamente estoy preparando el terreno no estoy buscando la solución al problema aún si parece que estoy viendo la situación más claramente y estoy preparado para hacer progresos en ello es esencial el ejercicio del autocontrol y no permitirme dar un prematuro paso hacia la comprensión aquí hay una disciplina especial que uno tiene que aprender e imponérsela a sí mismo este estado preliminar va a través de todo el proceso y no permanece estático uno debe meramente despedirse del tema suponiendo que ya sabe cuánto hay que saber sobre él para pasar a las otras etapas este trabajo del terreno debe mantenerse fluido de modo que pueda haber un proceso de transformación uno debe recordar constantemente que este todavía no ha sido moldeado aunque podamos haber tratado de darle una forma coherente para por lo menos sostenerlo en nuestra mente esa no es la meta no es aquello que estamos buscando este trabajo de interiorizarse es el asunto que hace que este proceso sea diferente de cualquier otra clase de aprendizaje donde es suficiente aprender lo que uno tendría que saber sobre un tema y entonces fijarlo en la mente ya sea memorizándolo o tomando notas sobre ello cuando se requiere esa información uno puede acceder a las fuentes que correspondan o traerlas a la memoria no estamos refiriéndonos a un aprendizaje sino a otra cosa para la cual cualquier clase de fijación puede estropear todo el proceso aquí tengo que hacer una advertencia lo que es necesario para el pensamiento creativo puede ser perjudicial aún destructivo para otras clases de actividad en las que sea necesario afirmarse en lo que uno sabe y actuar ateniéndose a la decisión que haya sido hecha todo esto es necesario para otros propósitos pero son precisamente aquellas cosas las que deben ser puestas de lado cuando uno está tratando de dar un paso creativo frente a esta situación encuentro que este proceso pasa a ser como un caleidoscopio diversos grupos de ideas están pasando frente a mi atención y yo no me permito detenerme en ninguno en particular así otros siguen apareciendo aparte de esto yo no espero que algo de valor pueda venir en efecto casi nunca si es que ocurre algo viene cuando estén listos para pasar a la etapa siguiente tienen que asegurarse de proveer la condición necesaria esto es plantearse una pregunta clara el interrogante debe ser suficientemente claro para saber si puede o no ser respondido ahora que pasa con el elemento de espontaneidad pienso que aquí puedo realmente ofrecerles algo que no es generalmente comprendido lo he ganado por mi propia experiencia además de aprenderlo de otros estoy seguro que es un medio práctico a través del cual uno puede colocarse en las condiciones requeridas para dar ese paso espontáneo ustedes recordarán que hace años cuando me preguntaban cómo pensar yo siempre respondía la manera de pensar es no pensar si ustedes captan esto entonces serán capaces de entender lo que quiero decir si yo tengo una pregunta que no puedo responder por el proceso ordinario recordando lo que sé sobre el tema me he convencido que realmente no conozco la respuesta entonces no tiene asunto seguir buscándola al hacer esto por muchos años he llegado a habituarme a dejar rápidamente de buscar una respuesta y de irme al otro extremo olvidarme de todo el asunto excepto de la pregunta detengo cualquier pensamiento sobre el tema llegando hasta hacer a un lado cualquier cosa que me venga a la mente por interesante o sugestiva que parezca mas todavía la pregunta deja de estar presente en forma de palabras o de una imagen que yo pueda retener lo único que permanece es la necesidad de encontrar una respuesta esto tiene que ser practicado no deben pensar que porque yo se los he explicado puedan hacerlo al instante el proceso tal como yo lo describo es habiendo traído la pregunta en frente mío vacío mi mente de todo lo que sé sobre el asunto incluso debo impedir que mi mente empiece a vagabundear sobre otros temas lo que por supuesto es posible ya que la mente aborrece el vacío mi suposición es que debido a esto mismo la mente atraerá algún nuevo pensamiento o intuición que será este paso espontáneo o creativo que estoy buscando varios de ustedes habrán experimentado algo similar cuando tienen un lapsus de memoria y ya saben que la mejor manera de lidiar con ello es dejar de hacer el esfuerzo de recordar al vaciar la mente el recuerdo olvidado o perdido llega por sí solo a la conciencia este simple procedimiento es fácil cuando se trata de un recuerdo latente que está transitoriamente fuera de la esfera de nuestra mente consciente el punto aquí es que el mismo método puede llevarnos mucho más lejos al atraer a nuestra conciencia ideas que no habíamos tenido antes aún ideas que nadie había tenido antes verdaderamente pensamientos originales esto dependerá por entero de la fuerza de nuestra mente del poder con el que uno tiene que rechazar todo pensamiento incompleto el cual no es evidentemente el requerido paso adelante hay una tremenda tentación cuando algo interesante viene a la mente en relación con el tema de dejarse llevar por ello pero esto significa que estamos a medio camino y aunque eso enriquece nuestro pensamiento no es un verdadero paso creativo aquellos que tienen realmente un poder creativo disponen de esta fortaleza de mente que les permite negar rechazar todo menos la verdad la intuición o momento de comprensión que es requerido pero todos nosotros podemos fortalecer nuestra mente con esta práctica solo se necesita habiendo encontrado el tema sobre el cual practicar rehusar resueltamente pensar sobre él todos ustedes conocen el famoso truco que consiste en pedirle a alguien que no piense en un elefante blanco tan pronto como trata de hacerlo ve que es imposible no puede pensar en otra cosa que no sea un elefante blanco y mientras más trata de no hacerlo más elefantes blancos van y vienen marchando enfrente de él si rehúsa resueltamente pensar en ellos entonces quien sabe un elefante blanco puede entrar por la ventana o uno verdadero si el poder de pensamiento es lo suficientemente fuerte para rehusar todo aquello que no sea lo que está determinado a tener eso vendrá porque está en la naturaleza de este poder tiene que ser practicado al comienzo con cosas simples pero ustedes deben entender que no hay nada que yo pueda hacer para ayudarlos en este campo particular o están ustedes suficientemente interesados o todas estas conferencias solo les han proporcionado una interesante teoría acerca de el pensar creativo estoy convencido de que no hay un sustituto para esta particular disciplina el mismo efecto puede ser producido inintencionalmente fatigando la mente entonces una intensa fatiga hace que la persona no quiera pensar más en el asunto y ahí aparece la respuesta pero resulta una manera extremadamente pesada de hacer el trabajo por extraño que parezca es casi la única manera conocida aún entre los mejores científicos esto hace que la tarea se demore mucho más de lo que sería necesario es verdad que la mente se fatiga por el proceso de rechazo pero no es tan azaroso o incierto hacerlo de esa manera como sería tratar de entender el asunto y pensar y pensar acerca de él hasta que al final la mente reduce seguir ustedes conocen que hay ejercicios enseñados por los maestros del budismo Zen llamados koan en ellos la mente sostenida resueltamente sobre alguna imposible absurdidad sosteniendo la atención sobre algo que no puede ser pensado en forma lógica se crea finalmente un vacío en este caso lo que entra es una intuición plena sobre la naturaleza del hombre el Satori pero todo esto está conectado con la única técnica esencial para que entre algo debe hacerse primero un lugar para ello Gurdjieff decía simplemente debes hacer un vacío él usaba esta técnica para otras cosas además del pensamiento la usaba como un medio para hacer dinero pero primero que todo si desean practicar esto deben hacerlo por un cierto tiempo sin esperar por el momento que suceda algo espectacular este rechazo a pensar acerca de lo que quieren comprender es algo inacostumbrado para mucha gente conozco por mi propia experiencia la clase de resistencia interna que existe frente a esto la forma peculiar en que algo en nosotros se revela en contra y como estamos listos para encontrar cualquier excusa que nos permita detenerlo y hacer cualquier otra cosa en lugar de ello pero yo no tengo dudas de que produce un efecto liberador extraordinario sobre los poderes ocultos de la mente el tercer factor en el pensar creativo es lo que yo llamo técnica hay una gran diferencia entre la primera etapa el ordenamiento de los antecedentes recogidos y el mantenerlos juntos en la mente y lo que estoy diciendo ahora me refiero a convertir el momento intuitivo o creativo en una comprensión o expresión que sea utilizable significa que por este esfuerzo de no pensar vemos algo que realmente aparece como una brillante calificación una luz que ilumina todo el asunto a continuación encontramos que no puede ser utilizado porque no sabemos cómo formularlo para que se integre con lo que tiene que ser hecho es probablemente algo que se aplica en especial al problema que estamos planteando la creatividad del pensamiento ya que el arte cuenta con el conocimiento del artista de alguna técnica que le permita dar forma a su intuición aunque esto último es relativo con alguna experiencia sobre el tema nos damos cuenta como siempre en la creación artística hay una terrible discrepancia entre el momento en que realmente vemos lo que queremos hacer una expresión musical un párrafo literario una cierta experiencia traducida en un cuadro etcétera y lo que efectivamente logramos y podemos producir siempre hay deficiencias en la base de una técnica formativa en el reino del pensamiento esto es muy importante es necesario encontrar una forma de expresar lo que uno ha visto de manera que pueda ser utilizado por otros tiene que ser conceptualizado o mejor dicho ser formulado debe ser vaciado en palabras o símbolos porque ellos son los instrumentos del pensamiento en cambio en el arte usamos sonidos formas imágenes colores mientras que en la acción tiene que aparecer un hecho como fruto de ello por supuesto que para todo esto es indispensable la habilidad técnica la determinación de concretar ese momento visionario en una forma usable insisto en que es una disciplina muy diferente de aquella etapa preparatoria de la que hablé antes si esta tercera etapa es descuidada existe un gran riesgo de que todo el asunto termine siendo estéril a pesar de lo exitosas que hayan sido las dos primeras preguntas y respuestas pregunta usted habló del proceso en que la mente se fatiga y da lugar a ese periodo vacío en el cual puede aparecer la inspiración que puede decir acerca de cuando esto es hecho deliberadamente cuando tiramos lejos los libros apurando el proceso de esa manera y alcanzando entonces esa mente en blanco en la cual algo real puede venir respuesta para que esto ocurra tiene que haber una implicación emocional es decir tiene que haber un impulso emocional suficientemente fuerte para tirar lejos los libros algo que es una auténtica rebelión no solo un gesto sería una desesperación producida por el hecho de no encontrar la respuesta y no puede ser simulada no sirve pretender que uno está desesperado eso no funciona así es que ese método tiene la limitación de que uno puede controlarlo deliberadamente el encontrar la respuesta tiene que importar tanto como para producir un quiebre emocional pero este no es un camino muy seguro aunque a veces en que sucede de esa manera pregunta pueden ser estimuladas artificialmente las circunstancias supongamos que desde el exterior nos solicitan una respuesta que uno no la tiene que hay un plazo para ello esto unido a una sensación de urgencia toda esa demanda externa puede hacer que ocurra algo de modo que esa respuesta pueda ser encontrada respuesta aquí lo importante es la urgencia puede suceder que uno vea la respuesta en el último momento cuando la urgencia se ha acumulado muchas grandes acciones que requieren un cierto elemento de espontaneidad fallan en ser realizadas mientras no llegue el último momento uno tiene que escribir algo el sentido común nos dice que tenemos que sentarnos y hacerlo pero nada de eso ocurre no obstante cuando uno sabe que tiene que entregarlo mañana lo hará está conectado con una presión emocional al vernos enfrente de un interrogatorio y sentirnos desafiados se produce esa misma connotación de debo hacerlo pero no puedo la colisión que se produce entre debo y no puedo también causa ese estado de vacío una suspensión del propio proceso de pensamiento pero esa especie de táctica de shock en mi opinión tiene algo de artificial y no siempre puede ser producida aquello de lo que estoy hablando tiene una aplicación mucho más amplia y de un carácter más progresivo si uno lo practica uno llegará a estar más y más abierto a intuiciones mientras que los variados métodos de shock no dan los mismos resultados pregunta ¿podría explicar qué quiere decir por no pensar tenemos que sentarnos sin hacer nada usted también habla de pensar en nada ¿qué quiere decir pensar en nada significa ir por la vida haciendo a un lado todo lo que aparezca inesperadamente respuesta no no solo sentarse y no pensar en un elefante blanco pero usted debe estar seguro de que es sobre un elefante blanco que rehusa pensar que es el elefante quien está golpeando la puerta y que si alguna otra cosa viniera usted debe decir tú ni siquiera debes golpear a la puerta pregunta uno de los pasos más cruciales para mí es mantener el suficiente contacto con la pregunta de modo que el no pensar no sea un proceso de dejar que la mente vagabundee sino que lo que la mente en realidad quiere es aferrarse a eso estar de alguna manera involucrada en la pregunta respuesta esto es el primer paso el primer elemento y es indispensable usted no puede hacerlo en el aire no debería sentarse si la pregunta no ha con ella llegar a ser un mejor compañero para sí mismo es descubrir que la soledad puede ser fecunda y plena que es posible no aburrirse con la propia compañía ser capaz al enfrentar a otro de prolongar la mirada más allá de las primeras impresiones y tener también una mirada benevolente y estimulante para sí mismo es poder salir de una relación de privación consigo mismo las propias necesidades de los propios deseos pues a menudo somos en lo que a nosotros se refiere un padre crítico y exigente poco gratificante y poco alentador la peor de las pobrezas no está en lo que nos falta sino en la ignorancia profunda de todo lo que tenemos ser un buen compañero para sí es aceptar desarrollar una mayor plenitud no suprimiendo o colmando las carencias sino que no manteniendo la herida que las rodea pues demasiado a menudo corremos el riesgo de mantener nuestro propio sufrimiento ligado a las carencias buscando compensarlas desde el exterior atribuyendo así al otro el poder de restaurarnos en esta actitud nuestra sobrevive la dependencia infantil en la que hemos vivido durante numerosos años desde el comienzo de nuestra vida extrauterina cuando esperábamos satisfacción a través de los hechos gestos y palabras de otro todo sucede implícita o explícitamente como si yo tratara de poner al otro al servicio de mis deseos y de mis temores yo yo he encontrado en estos últimos años algunos puntos de referencia que me han permitido ser un mejor compañero para mí mismo he aprendido a definirme mejor y a aceptar ser para mí el buen padre y la buena madre que hubiera querido tener para definirme mejor en una relación he aceptado aprender a decir no para poder después decir sí de verdad he aprendido a decir sí atreviéndome a decir no conociendo mejor mis zonas de tolerancia he podido descubrir más pronto lo que es bueno o malo para mí en una situación dada y así evitar mantener aquello que no sea beneficioso para mí he podido aprender a estar más en el presente en el aquí el ahora y no atrapado entre el pasado y el futuro ya sea fijado o perdido en un pasado que me persigue o encerrado en la dependencia de un futuro siempre incierto o amenazante he aprendido que poniendo incondicionalmente en las manos de otro mi placer o la satisfacción de mis necesidades corro el peligro de producirme muchas frustraciones puedo establecer mi ritmo en la realización de un proyecto definir mejor mi territorio afirmar y desmalezar mi espacio darme tiempo sin tener que rendir cuenta de lo que pienso o siento de lo que hago o no hago puedo desarrollar en mí la capacidad de pasar del deseo al proyecto de inscribir mis sueños en la realidad asociándolos a mis posibilidades nos quedamos demasiado a menudo pegados en un nivel de dudas de remordimientos de amargura de impotencia sin imaginar que es posible confrontar con la realidad lo que somos sentimos o ensayamos es cuando estoy comenzando uno o dos proyectos sobre mí que yo me inscribo en la vida ser un buen compañero para sí es aceptar ser solicito benevolente aún indulgente respecto al propio cuerpo y a ciertas necesidades vitales nutrición sueño vestimenta habitación doy muestras de respeto de atención por ejemplo a mis comidas si tengo que cenar solo puedo darme la molestia de adornar la mesa y de colocar buena música puedo cuidar mi vestimenta y mi bienestar puedo darme el tiempo de pasar un buen momento en mi propia compañía puedo también volver a introducir la risa en mi vida el sentido del humor sobre mí mismo puedo cambiar la manera como me contemplo en el espejo en las mañanas puedo tener gestos plenos armoniosos saber gozar del placer de no tener que preocuparse de otro durante un espacio de tiempo salir leer relajarse en un baño tibio entrar en el bienestar de sí para después ofrecer esto a otros ¿cuántos se privan de una relación viviente con ellos mismos por estar buscando sin cesar la aprobación o el que no soporta estar solo intentará sin descanso huir de sí en citas teléfonos salidas fiestas si no se basta de sí mismo en la noche impondrá su presencia o su cuerpo a una pareja va a jugar lo que nosotros llamamos relevo relacional traspasará su insatisfacción su desvalorización o su angustia a un otro quien la pasará o intentará pasarla a un tercero aceptando reconocer como suyas las insatisfacciones o los malestares reconociendo sus necesidades y sus sentimientos reales cada uno puede confirmarse en lo que es en lo que él experimenta y buscar en sí lo que le es necesario para cambiar su estado le será posible también emprender una acción para afrontar o disminuir esta necesidad este anhelo de compañía pero tiene que ser un acto nítido claro un llamado que pueda ser percibido no un llamado indirecto compulsivo inaudible en caso contrario aceptar la soledad como una parte y no como la totalidad de la vida si la necesidad o el anhelo de compañía no son satisfechos en lo inmediato habré al menos podido reconocerlo nombrarlo acogerlo en mí en lugar de dejarlo desarrollarse bajo una forma indeterminada de angustia de malestar de autocompasión ser buen compañero para sí no será vivir como un autista en un universo cerrado reacio a todo cambio será entrar en diálogo en relación con diferentes aspectos de sí mismo para conocerse y comprenderse mejor justamente para llegar a ser más sensible más congruente por lo mismo más atractivo más viviente para sí y para otros economizando nuestra energía el cuerpo humano es una máquina capaz de realizar trabajo y la energía para realizarlo se deriva de los alimentos el aire y las impresiones comemos comida respiramos aire y recibimos impresiones a través de los órganos de los sentidos el intercambio entre estas tres formas de nutrición crea la variedad de energías que manifestamos estas energías son de tres tipos física emocional y mental y para cada uno de estos gastos de energía es necesario crear los recursos en nosotros por supuesto que no podemos gastar más que nuestros ingresos no sólo no podemos hacer físicamente más de lo que nuestra alimentación lo permite sino que tampoco podemos sentir o pensar más de lo que nos permitan los correspondientes ingresos estaremos cansados de pensar y no pensaremos más estaremos cansados de las sensaciones y no sentiremos más tal como nos cansamos del ejercicio físico la fatiga en cualquiera de estos aspectos significa la misma cosa esto es que hemos agotado temporalmente nuestra energía almacenada luego de dormir o comer o cambiar de aire o situación podemos nuevamente actuar sentir o pensar pero por el momento estamos vacíos hay sin embargo dos tipos de fatiga imaginaria y real es bastante común que la gente piense que está cansada cuando en realidad no lo está dado una nueva motivación la persona se sorprende de la energía que se encuentra disponible este fenómeno en términos físicos se suele llamar el segundo aliento y es como si fuera una segunda reserva de energía a la que se puede echar mano solo cuando la primera está exhausta el mismo fenómeno puede ocurrir respecto del sentir y el pensar aunque generalmente desistimos después de agotado el primer aliento pero podemos por así decir proponernos pasar de la primera fatiga al segundo aliento o reserva la fatiga real muy distinta de una mera primera fatiga sucede cuando la segunda o quizás la tercera reserva ha sido agotada entonces es necesario el descanso y la recuperación o la máquina se derrumbará nuestra máquina está construida de modo tal que prácticamente todos los días creamos dentro de nosotros uno a uno los tres tipos de energía no invertimos más que una pequeña parte de nuestros ingresos en las tareas que realizamos sin embargo nos acostamos cansados extenuados por qué ocurre eso la máquina humana puede ser comparada con una fábrica de tres pisos cada uno de los cuales está dedicado a una forma de trabajo particular en la planta baja está nuestra vida física en el segundo piso la emocional y en el tercero la intelectual cuando estamos trabajando en uno de los tres pisos no es necesario que los otros estén también en actividad no encendemos las luces de toda nuestra casa cuando estamos en una sola habitación sería un desperdicio de electricidad de igual forma no debemos estar usando energía de los tres compartimentos de nuestro organismo cuando en realidad solo estamos usando uno de ellos por ejemplo si estamos pensando no es necesario que el cuerpo esté también gastando energía o si estamos trabajando físicamente no es necesario que la mente va a abundé y gaste energía haciendo nada debemos aprender a interrumpir la energía en cada piso a voluntad para que la máquina no funcione cuando no estamos en esa habitación para guiarla toda acción inconsciente desperdicia energía solo la acción consciente la ahorra así el primer principio de economía es el actuar en forma consciente y voluntaria sin permitir que cualquier actividad escape a nuestra atención y derroche la energía por su cuenta las tres principales fuentes de pérdida corresponden a los tres compartimentos de nuestro organismo y pueden ser definidas como esfuerzo muscular inconsciente vagancia mental y preocupación o lamentación examine el estado de sus músculos en este instante note que lo más probable es que esté sentado con un esfuerzo completamente innecesario sus piernas están trabadas los músculos de su cuello están tensos su mandíbula está apretada sus brazos están en actitud de levantar un peso esto significa que usted tiene las luces encendidas en las habitaciones de la planta baja aunque de hecho no las necesita puesto que está leyendo en el tercer piso el medidor está corriendo inútilmente en desmedro de su bolsillo el remedio es relajar el cuerpo cuando no esté en uso siempre que no lo esté usando déjelo suelto a causa de haber vivido constantemente en tensión el cuerpo no se relaja por su cuenta pero puede ser entrenado para ello el consecuente ahorro de energía es enorme el pensamiento sin propósito es dejar la luz encendida en el tercer piso cuando ella no es necesaria pero todo el mundo lo hace observe a sus compañeros de viaje en un bus o en el metro ellos no están abocados a la solución de un problema definido su mente solo se está paseando por los incidentes del día los de ayer o los del año pasado no están tratando de llegar a ninguna conclusión de hecho no están pensando pero su mecanismo mental está siendo ocupado por asociaciones de ideas y como está procesando sucesos recuerdos imágenes consume energía cuando más tarde queramos realmente pensar usando nuestro cerebro con un propósito definido encontraremos que nuestra cuota diaria de energía mental se ha agotado el remedio es nunca pensar sin objetivo cuando sorprenda a su mente girando por su cuenta ya sea soñando de día sumergida en imaginaciones perdida en recuerdos hágala pensar en forma precisa diga las tablas de multiplicar al revés recita algunos versos redacte una carta o un discurso elabore claramente su plan de acción para el día de mañana enumere con exactitud los sucesos del día haga cualquier cosa que usted intente hacer pero no permita que lo haga su mente por su cuenta este esfuerzo puede parecer agotador pero en realidad es refrescante emplea sangre que es llevada al cerebro el pensar en forma inconsciente es por el contrario una mera hemorragia que lleva al agotamiento la preocupación o los sentimientos involuntarios son la tercera causa de nuestra fatiga aún más común que la producida por el desperdicio mental y el corporal como Shirley dijo miramos el pasado y el presente y suspiramos por lo que ya no está acerca de los acontecimientos de ayer y de mañana es absurdo que sintamos y nos lamentemos por ellos ya que no están presentes y solo existen en la memoria o en la imaginación este hábito nos roba la energía con la que debiéramos sentir lo que sucede hoy llamamos sentimentales a aquellos que acostumbran habitar en los eventos del pasado o del futuro las luces de su segundo piso están siempre encendidas al mismo tiempo es notorio que los sentimentales no sienten con intensidad las situaciones del presente inmediato ellos viven intensamente el ayer o el mañana nunca el hoy el remedio consiste en concentrar la atención en la persona o situación inmediatamente presente aquí justo enfrente de nosotros y no en la memoria o la imaginación es donde está aquello acerca de lo cual tendríamos que sentir simpatizar ayudar deje que el mañana y el ayer se cuiden a sí mismos los que practiquen estos tres métodos se encontrarán muy pronto con más energía porque ahora ellos saben qué hacer con ella les será difícil cansarse vida interior y vida exterior muchos indicadores que una observación imparcial puede transformar bien pronto en certeza nos conducen a presentir que hay en nosotros dos naturalezas una personal o individual relativamente accesible a nuestros modos de percepción son habituales ella es a la vez orgánica y psíquica o animal y anímica la otra menos fácil de percibir es sentida como nuestra participación en alguna cosa mucho más vasta que el individuo a la que llamamos espiritual o universal la atención que los hombres le dedican a esta última es muy variable según cada cual y según los momentos de la vida sin embargo casi todos deben reconocer que en ciertos momentos al menos han sentido en ellos justo junto con sus tendencias egocéntricas y personales esta necesidad de infinito o de absoluto a partir del momento en que un hombre se vuelve hacia sí mismo se interroga y se esfuerza en comprender de alguna manera lo que él es y lo que podría ser le parece que podría ser de dos maneras diferentes tener por decir así dos actividades dos maneras de vivir con diferente sentido una enteramente vuelta hacia el exterior centrada ante todo en la eficacia la utilidad el rendimiento del individuo en el cuadro de la sociedad a la que pertenece esta manera de vivir es la que ha desarrollado la civilización occidental en la que cada uno de sus miembros para llegar a ello ha seguido numerosos años de educación de formación de aprendizaje de estudios especialización reciclaje etc la eficacia final en la vida exterior es el valor mayor según el cual se clasifica a los individuos la otra manera de ser la otra clase de actividad concierne a la vida interior ella está centrada ante todo en la realización de las posibilidades contenidas en potencia en el individuo el desarrollo de las facultades y las cualidades propias que caracterizan su naturaleza humana y la incorporación o el retorno a niveles de vida o a un mundo que la vida y la actividad exteriores no dejarían ni siquiera suponer esta manera de vivir bien poco conocida por la civilización occidental es la que más se ha desarrollado en ciertas civilizaciones orientales su realización para aquellos que allí se internan necesita todavía más tiempo y esfuerzos en la formación búsqueda y estudios metódicos de los que demanda la vida exterior estas dos formas de vida pueden parecer al comienzo como contradictorias y lo son en efecto de cierta manera es evidente sin embargo que cada una corresponde a una de las naturalezas del hombre y que un hombre completo debiera vivir a la vez la una y la otra ellas son inherentes a la naturaleza humana la que comporta en ella misma una permanente contradicción aquellas grandes doctrinas y las vías tradicionales que han llegado hasta nosotros no han olvidado ni el uno ni el otro de estos dos aspectos del hombre ellas nos dicen cada una a su manera que estas dos naturalezas marcan la pertenencia del hombre a dos grandes corrientes de igual importancia que cruzan el universo existente asegurando el equilibrio una es la corriente de la creación la que nacía del nivel primordial se derrama en las diversas formas de la manifestación y desde ese punto de vista es una corriente involutiva la otra es la corriente que puede llamarse de espiritualización porque a partir de las formas manifestadas retorna al nivel primordial retorna a dios y es así una corriente de evolución por su doble naturaleza con los dos aspectos de su vida el hombre pertenece a la una y a la otra tiene los pies sobre la tierra y la cabeza en los cielos él forma un puente es un nivel de intercambio es un mediador entre esas dos corrientes puede ser que esta mediación necesaria para que el hombre no se extravíe en una o la otra corriente marque su realización efectiva por lo que nos concierne lo inmediato desde el punto donde nosotros estamos colocados únicamente o casi en la vida exterior conocemos o creemos conocer una de las dos naturalezas aquella en la que vivimos cotidianamente nuestra naturaleza ordinaria la vida la solicita sin cesar y sin cesar ella responde a la vida la otra naturaleza está más y más olvidada detrás de ella al comienzo en forma latente y disminuida más tarde sumergida ahogada en el inconsciente y finalmente perdida en tanto que ella no esté todavía demasiado sepultada surge inopinadamente de tiempo en tiempo en momentos de lucidez donde se impone a nosotros generalmente momentos difíciles sin que sepamos de dónde nos viene al costado de lo que somos de ordinario estos momentos tienen un sabor tal que no nos dejan en paz conservamos la sensación de nuestra insuficiencia y la más o menos mala conciencia de haber sentido que no somos lo que deberíamos ser pero no necesitamos de esos momentos para seguir viviendo y si deseamos sentirnos de nuevo tranquilos no tenemos más que olvidarlos en la vida corriente todo está dado para ayudarnos a ese olvido por lo tanto si un hombre quiere ser un día plenamente el mismo el restablecimiento del equilibrio perdido entre sus dos naturalezas y sus dos formas de vida es el primer trabajo necesario es por esto que todo lo que expondremos a continuación se dirige solamente a aquellos que están atentos a esos momentos particulares y deseando clarificar lo que ellos representan aceptan por lo tanto no seguir permaneciendo tranquilos una evolución interior y el trabajo que ella necesita no pueden ser llevados a cabo sino cuando están auténticamente motivados por la toma de conciencia de nuestras insuficiencias y de nuestras fallas con el malestar que de allí se deriva esto es inherente al resurgimiento en sí de esta segunda naturaleza dejada de lado o olvidada en el curso de nuestra formación con las contradicciones interiores y los conflictos que este resurgimiento engendra nada es gratuito la aceptación de este malestar inevitable es el primer tributo que el hombre debe pagar para ir a la búsqueda de sí mismo puede ser que en una tal búsqueda se corra el riesgo de oscilar entre la beatitud imbécil como sería la ignorancia deliberada y un cierto masoquismo que sería enfatizar en forma excesiva este malestar llamado por algunos angustia metafísica la sola actitud justa y por cierto difícil es el reconocimiento exacto con la esperanza de resolverlos de nuestro malestar y de nuestro conflicto interior tal como ellos son una tal esperanza una tal tentativa no son evidentemente concebibles sino cuando conocemos las circunstancias presentes y es por eso que la pregunta de lo que somos en realidad en una o la otra de nuestras naturalezas con todo lo que ello significa aparece desde el comienzo como la más fundamental de todas para un hombre que quiere un día ser plenamente el mismo la búsqueda de la verdad de lo que él es resulta la más imperiosa de todas las necesidades es ella la que lo conduce a este conocimiento de sí al cual se dedican todas las escuelas tradicionales este conocimiento no podría limitarse solo a sí mismo como el individuo podría comprenderse si no está colocado en un contexto general el hombre participa en el conjunto de la vida sobre la tierra él es uno de sus elementos posiblemente el principal y el estudio de la significación de esa vida es inseparable del estudio sobre sí además la vida sobre la tierra de la cual el hombre participa no es más que un nivel un escalón que tiene su lugar y su papel en los intercambios de fuerzas al interior del sistema solar al que la tierra pertenece este sistema solar no es más que un elemento entre otros y en definitiva el estudio del hombre estudio de sí para ser completo se revela inseparable de una perspectiva cósmica general el hombre es un ser tan complejo que puede ser considerado de maneras muy diferentes que dan más o menos cuenta de su estructura y de las relaciones entre sus diversos componentes la manera más completa la más útil para la búsqueda que planteamos es considerar que su cuerpo orgánico el único que es inmediatamente accesible al examen comporta el agrupamiento de diferentes funciones físicas y psicológicas dirigidas por centros que dan a la energía vital fundamental la forma específica propia de cada uno está hecho de un conjunto de cualidades individuales unas son innatas constituyen el aspecto fundamental inicial de cada hombre y por ello pueden ser llamadas su esencia las otras son un conjunto de capacidades adquiridas impuestas por el medio ambiente en el curso del desarrollo a causa de su carácter superpuesto que se compara con la máscara de un comediante llamada en la antigüedad persona se la denomina personalidad en efecto esta personalidad y la forma según la cual se agrupan sus diversos factores se estructura en cada hombre en torno a uno dos o tres trazos fundamentales propios de su esencia y dan a todo lo que queda fijado en ella un aspecto particular pero además en cada hombre la personalidad se constituye de manera diferente más o menos estereotipada según cada una de las situaciones tipo del medio ambiente a las cuales un hombre determinado tiene que enfrentar habitualmente así un mismo hombre adquiere en el curso de su vida múltiples aspectos diferentes múltiples personajes o subpersonalidades múltiples yo independientes los unos de los otros cada uno autodenominándose yo cuando aparece hablando en representación de todos los otros yo al costado de esta vida orgánica el hombre participa en otros niveles de vida menos inmediatamente accesibles una vida psíquica o más bien anímica en algunos además una vida espiritual las que tienen sus facultades y sus funciones el hombre pasa así por estados diversos dormir soñar estado de vigilia y a veces momentos de apertura más amplios hacia la vida son momentos de despertar a la belleza a la armonía a la necesidad del infinito y estos son los momentos sin que él lo sepa en que despierta su ser interior él ve esos estados diferentes sucederse en él según un modo más o menos caprichoso y a menudo se le escapan en todo este conjunto se elaboran estructuras tenemos sobre nosotros y sobre el mundo en que vivimos ideas e imaginaciones que son nuestras tenemos una sensibilidad deseos una emotividad que colorea nuestra vida de un estilo que le es propio tenemos comportamientos particulares en la vida exterior tanto como nuestra vida interior pero la característica más fundamental y a la vez menos aparente acaso no necesitamos buscarla para descubrirla es la fantástica mecanicidad de todo este conjunto por una suma de hábitos de reacciones automáticas y de condicionamientos establecidos por repetición a lo largo de la vida todo este ensamblaje que somos se mantiene por sí mismo y bien pronto se encierra en limitaciones de las que ya no se sale más aparece no obstante en ciertos momentos como una intuición de que algo en nosotros es posible una libertad interior una armoniosa unidad y la participación en la vida de un mundo mejor influencias que nos aparecen a veces y parecen venir de lejos nos tocan hasta nuestra vida ordinaria y reavivan esta intuición como ocurre con ciertos mitos ciertas formas de arte las tradiciones y las religiones en efecto estas influencias nos aportan un momento de apertura interior una oportunidad de despertar y si estamos atentos podemos reconocer que algo en nosotros responde a ello es un sentimiento religioso un sentimiento espiritual interior que sentimos que nos eleva así pueden desarrollarse en algunos de nosotros una sensibilidad y una atracción casi magnética por todo lo que puede orientarnos en ese sentido más y más claramente la pregunta se nos plantea ¿no será posible dar a nuestra vida una calidad diferente a la ordinaria? ¿esta calidad que se vislumbra en esos momentos de despertar? escrituras y libros nos lo dicen ellos hablan de una vida interior posible al hombre y de una transformación que tiene por meta una realización cuyo nombre varía según las vías que se sigan ellos hablan de cuerpos superiores que tienen su vida sus facultades propias y su devenir hablan del yo real y de su evolución de su superación todos estarían esos libros si fuéramos capaces de entenderlos pero toda esa sabiduría acumulada esas experiencias y las conclusiones derivadas de ellas son las de otras personas eso hace que permanezcan para nosotros como teoría puede ser que nosotros lo creamos en la medida en que esto no contradiga nuestra experiencia ni las ideas ya recibidas en realidad las conclusiones de otros no pueden verdaderamente convencernos en tanto que no lo hayamos probado por nosotros mismos los libros pueden ayudarnos a dirigir nuestra experiencia pero nunca estaremos seguros sino de lo que hayamos verificado vivido a la pregunta de una evolución posible una respuesta en la que tengamos fe solo puede venirnos de una experiencia vivida personalmente sin duda al comienzo no tenemos gran cosa que nos impulse a una tentativa en este sentido la vida exterior nos absorbe enteramente y todo lo que demande esta experiencia debe ser intentado dentro de ella por lo tanto si queremos saber el solo medio es de intentarlo con lo que tenemos desde donde partimos simplemente de una interrogación fundamental sobre nosotros mismos de la necesidad de una respuesta de la intuición de que esta respuesta existe y de la evidencia si queremos ir en ese sentido de que estaremos obligados a extraer de nuestra vida de todos los días las fuerzas y el tiempo necesarios para una tal búsqueda tarea inmensa de la que ignoramos todo y delante de la cual vemos bien que si partimos solos a la aventura tenemos todas las posibilidades de perdernos de cansarnos o de fracasar pero tal vez en este esfuerzo de conocimiento y de lucidez en que nos empeñamos podamos como en todas las grandes empresas humanas encontrar otros hombres prestos a la misma búsqueda y al volvernos solo o con ellos hacia otro nivel de vida es posible que podamos esperar que por tener también necesidad de nosotros las fuerzas que actúan sobre ese otro nivel nos envíen entonces la ayuda necesaria tales serían las razones de ser de las escuelas y de las distintas vías se puede distinguir entre las escuelas varias clases diferentes según se dediquen a una vía de imitación o de revelación o de comprensión cada una de ellas se apoya preferencial o exclusivamente sobre ciertas posibilidades del hombre existen así tres clases principales las escuelas de maestría física la vía del fakir las de maestría emocional la vía del monje y las de maestría intelectual la vía del yogui todas estas vías demandan de partida que el hombre se retire de la vida cotidiana y se consagre a lo que ha escogido pero en el estado actual del mundo es posible excluirse así de la vida habitual la época actual permite que un hombre se limite a ejercitar un aspecto de sí mismo y renuncie a la posibilidad de un desarrollo armonioso completo que incluye al hombre entero o bien no sería realmente posible en la vida misma un trabajo verdadero sobre sí y un desarrollo global del hombre las tradiciones nos dicen que en todos los tiempos con esfuerzos y sacrificios mayores que en las otras vías ello se ha podido lograr estar en el mundo sin ser del mundo en la época en la cual vivimos no ha llegado a ser esto una imperiosa necesidad tal es la pregunta que queda abierta y para la cual ninguna respuesta teórica podría ser satisfactoria la vida como gimnasia en una y mil frases indicamos la importancia de la actitud correcta lo tomé con la actitud correcta su actitud no estuvo bien tendrás que cambiar tu actitud si quieres lograrlo la actitud adecuada y todo eso ¿qué queremos decir con actitud? ¿nos referimos al estado general de una persona respecto a algo o más bien a su estado emocional al apreciarlo? si ella siente suspicacia su actitud es de recelo si siente miedo afecto confianza esperanza su actitud es correspondiente a sus estados internos cualquiera sea la emoción o opinión producida por el objeto la actitud es determinada por ella ¿podemos cambiar nuestra actitud hacia las cosas? es obvio que nuestra actitud puede ser cambiada por nosotros según las circunstancias de hecho respecto de la mayoría de los objetos y personas nuestras actitudes cambian casi todos los días un día estamos así y así y nos disponemos consecuentemente a actuar asá y asá pero al día siguiente debido a alguna causa externa o interna nuestra actitud ha cambiado y somos fríos donde éramos cálidos la observación la observación de nosotros mismos mostrará con facilidad cuán infinitamente cambiantes somos en nuestras actitudes esto es en nuestras respuestas emocionales a las cosas pero la cuestión es ¿podemos cambiar nuestra actitud voluntariamente a nuestro propio arbitrio sin el estímulo de un cambio en el objeto? si pudiéramos hacerlo estaríamos en la senda de convertirnos en maestros de nuestro propio destino ya que las circunstancias pueden afectarnos solo si somos proclives a ello si puedo adoptar cualquier actitud que escoja esto es tener cualquier emoción que quiera entonces cualquier cosa que eventualmente suceda es igual para mí puedo sentir acerca de ello como me plazca semejante dominio está muy lejano para la mayoría de nosotros pero no hay duda de que podemos empezar a alcanzarlo por ejemplo cuando nos encontramos en una actitud frente a frente con una situación o persona que es muy dolorosa como para continuar tratamos de cambiar el objeto y fallado esto cambiamos nuestro estado en relación a él la fábula del zorro y las uvas es aplicable aquí habiendo tratado en vano de obtener las uvas el zorro se convence a sí mismo que no estaban maduras al imaginarse las uvas ácidas el zorro indujo una emoción diferente o una actitud en sí mismo dejó de percibir las uvas en la forma apetitosa que las había percibido anteriormente la conclusión práctica de inferir es que la imaginación es la manera por la cual nuestra actitud puede ser controlada nuestras emociones son evocadas por nuestra imaginación y en la medida que ella esté bajo nuestro control nuestras emociones y actitudes también lo estarán es claro que la actitud dominante de nuestras vidas es nuestra actitud o respuesta emocional hacia la vida misma esto colorea todo como vulgarmente decimos algunos ven todo color de rosa y otros tienen una lúgubre visión de la vida otros aún tienen una actitud seria o atolondrada o religiosa o deportiva hay tantas actitudes como personas aunque todas pueden reducirse a un número definido o a grupos y en cada caso su actitud dominante determina todas las otras actitudes subordinadas por ejemplo si su actitud característica hacia la vida es sombría aún sus estados de ánimo a pasajeros de alboroso serán afectados ellos serán muy probablemente intensos y breves o si su actitud dominante es festiva y despreocupada sus momentos de depresión pueden ser profundos pero fugaces prácticamente toda doctrina religiosa o seglar y toda enseñanza institucional o personal tiene por objetivo la inducción de un cambio en la actitud hacia la vida igualmente la mayoría de los sistemas de terapia incluyendo la ciencia cristiana y el psicoanálisis apuntan consciente e inconscientemente a producir un cambio medular o de actitud en sus prosélitos o pacientes así todo el énfasis ha sido colocado en los efectos sobre el organismo como una totalidad por lo que todo método que apunta al mejoramiento de la persona debe comenzar por corregir la actitud hacia la vida hemos visto que la actitud es condicionada por la imaginación lo que usted imagine que una cosa es necesariamente tiene que sentirla así si se imagina que una cuerda enrollada sobre el camino es una serpiente sentirá y actuará de acuerdo a ello cuando descubra su error y tenga una visión acertada de la cuerda su actitud emocional cambiará cómo es nuestra imaginación en la vida cómo tomamos las cosas para nosotros es una cuerda enrollada o una serpiente puede resultar imposible el saber sin estar sujeto a error lo que la vida es pero en tal caso somos libres de imaginar que ella es lo que nos plazca y es solo sentido común imaginarla como algo útil todos los sistemas religiosos y similares pretenden inducir en nosotros una actitud útil hacia la vida esto es una actitud en la cual actuemos libre y útilmente para con nosotros mismos o alguien más algunas religiones y sistemas intentan inducir una actitud de sumisión hacia la vida con el propósito de hacer uso de nosotros para su propio provecho otros muy pocos intentan provocar una actitud activa o creativa en nosotros para comprometernos a una cooperación voluntaria y todos ellos proceden igualmente con un método común cambiando nuestra imaginación acerca de la vida podemos nombrar algunos cuadros típicos cada uno de los cuales al ser recordado nos inspira o hace evocar sus propias emociones y consecuente conducta existe el cuadro puritano que representa la vida como un estricto y estrecho colegio esto evoca la actitud del nervioso escolar en constante presencia del severo maestro otro es el cuadro pagano de la vida como una orgía de dioses griegos invitando a los hombres a beber y festejar con ellos la visión seria de la vida imagina a Dios luchando con unas casi impotentes fuerzas por la redención de la materia la emoción o actitud evocada es del tipo de ayudando al pobre padre la visión científica aprecia la vida como un mecanismo insignificante que no va a ninguna parte la visión estética estima la vida como un artista produciendo y exhibiendo obras de arte con el hombre como su espectador apreciativo y así cada visión es diseñada para evocar una actitud o respuesta emocional útil para alguien u otros ya sean los predicadores o sus congregaciones puede ser que cada visión a su tiempo sea útil pero para la mayoría de nosotros en los tiempos actuales la imagen de la vida como un gimnasio es un tónico muy necesario compare la diferencia en su actitud respuesta emocional al entrar a un gimnasio respecto de entrar en digamos un cabaret un salón de conferencias o una casa en duelo trate de darse cuenta de cómo realmente se siente en un gimnasio usted está motivado por la intención de fortalecerse disfrutando las dificultades que usted mismo elige afrontar se va sintiendo cada vez más vigoroso y eficaz la concepción griega clásica de la vida era exactamente esa todo el mundo sabe que el gimnasio con sus conferencias y discusiones tanto como por el ejercicio físico fue la institución más popular de la Grecia pitagórica lo que no es tan bien conocido es que para los griegos el gimnasio fue un símbolo de la vida por sí mismo sus dioses manejaban este planeta como un gimnasio para el ejercicio de los hombres y todas las experiencias debían ser consideradas como movimientos jugadas intervalos luchas carreras competencias etcétera los modernos encontrarán lo que los antiguos encontraron en esta imagen de la vida la evocación de una emoción creativa es difícil ver en qué otra dirección nosotros los modernos podemos buscar una nueva imagen y consecuente actitud hacia la vida no tenemos muchas posibilidades en la religión en su forma tradicional la bondad habitual en el sentido de hacer lo que otros llaman bueno no es un llamado a la inteligencia ahora después de las sucesivas guerras la fe en el progreso del mundo de superstición pero la limpia y fuerte idea de la vida como un campo de ejercicios para el desarrollo de todos nuestros músculos físicos emocionales intelectuales tiene aún la incorruptible cualidad de un idealismo apto tanto para el hombre como para la mujer y una vida vivida en esa actitud tendría que ser tan interesante como provechosa el control de las emociones el hecho es que cuando nos dejamos llevar por la ira u otra emoción negativa somos incapaces excepto en muy raros casos de razonar como lo hacemos habitualmente si realmente tuviéramos un desarrollo de nuestro poder mental como el que da un entrenamiento especial podría tal vez ser posible contraponer el pensamiento a la emoción y esperar una victoria del pensamiento pero tal como son las cosas no solo nuestro desarrollo mental es inferior a nuestra emocionalidad animal sino que además la energía de nuestro pensar cotidiano es de menor voltaje que la de nuestra emoción en orden de intensidad de energía de nuestro instinto emoción y pensamiento están en la misma gradiente que la electricidad el gas y el vapor por lo tanto una gran cantidad de las energías más bajas es necesaria para contraponerse a una cantidad relativamente pequeña de energía de mayor voltaje el razonamiento en contra de la ira u otra emoción negativa es como enfrentar una cantidad igual de energías de diferente intensidad el resultado es previsible cuando razonamiento parece producir algún efecto sobre una emoción negativa la explicación se encuentra en la mezcla de algún otro sentimiento o en la adicción de algún poderoso instinto por ejemplo las cosas nos provocan menos cuando estamos bien físicamente nuestro cuerpo está lleno de vitalidad y sostiene el débil razonamiento contra la amenaza de una explosión emocional similarmente cuando tenemos un sentimiento de amor miedo o cualquier otro su ayuda puede socorrer a la razón a suprimir o sobrellevar un ataque de ira la mayoría de las prescripciones comunes contra ella consisten en uno de dos ingredientes caen de hecho en dos clases prescripciones de orden físico y prescripciones que consideran otros sentimientos aparte de la emoción negativa misma cuando kipling dice que la cura para disminuir la presión de un arrebato es cavar hasta transpirar suavemente o Hilbert recomienda un placebo contra la melancolía están haciendo prescripciones de primer tipo y cuando nuestros padres guardianes y amigos apelan como dicen a nuestra mejor naturaleza o invocan una imagen de miedo inconscientemente preparan una prescripción del segundo tipo ambos tipos de prescripción evidentemente podemos aplicarlas a nosotros mismos si tenemos la resolución de hacerlo pero hay un placer infantil en ser recetados y recibir atención y las pataletas son particularmente infantiles en sus demandas de ser regaloneados las naturalezas más adultas sin embargo pueden prescribirse a ellas mismas y tomar su propia medicina es de hecho una señal de ser adulto el que podamos transar con nuestras emociones negativas las emociones negativas más serias como ataques severos de inseguridad o celos están más allá del poder de la mayoría de los adultos para tratarlas por ellos mismos los dos tipos de prescripción sirven normalmente en casos que exceden la autoaplicación y es igualmente difícil inducir al paciente a aceptarlas de otra persona entonces no hay nada que hacer excepto esperar hasta que la emoción negativa se haya gastado sola a veces con perjudiciales consecuencias para los involucrados supongamos que un hombre o una mujer estén verdaderamente deseosos de trabajar sobre sus sentimientos oscuros de ira desesperación miedo celos odio o en resumen sus emociones negativas significa eso algo para comenzar es necesario es necesario admitir en uno mismo que este estado emocional es una enfermedad nerviosa el paciente debe aprender a decir estoy enfermo la tendencia por supuesto es culpar a la supuesta causa situación persona o incidente que pareciera haber provocado la enfermedad pero no hay alivio en justificarse nadie nunca se ha recuperado de un acceso de mal humor culpando la causa imaginada es mil veces mejor y verdadero decir estoy enfermo que decir o sentir esto y lo otro me hizo enfermar esta actitud hacia las emociones negativas ya comienza a modificar su furor tiene algo de la magia del aceite sobre las olas pero no es suficiente adoptar una actitud aunque sea la correcta algo se debe hacer dado que satán siempre encuentra un mal uso para la energía libre que tenemos y las emociones negativas son solo despilfarro de energía el demonio vive en nuestra energía malgastada trate de no pensar en la supuesta causa de la emoción o en las cosas y circunstancias que estén en su trasfondo el pensar en un estado de emoción negativa necesariamente se ve distorsionado por el agitado medio que ella produce es como mirar un objeto a través de aguas tumultuosas y turbias pensar en este estado jamás conduce a la verdad trate también de no sentir esto se ve imposible a primera vista parece un consejo para dejar de sentirse desdichado pero todos sabemos que es posible convivir o no con un sentimiento todos conocemos la tentación de apretar con la lengua un diente que está doliendo para que no duela más la recomendación de no sentir no es demasiado irrelevante no sienta más de lo que puede soportar pero el secreto no está contenido en alguno de los alivios anteriores es algo totalmente diferente que puede ser descrito como sigue cuando se está en un sentimiento amargo o en su proceso de desarrollo observe y note solo su estado físico el cuerpo es a veces muy elocuente muestra un conjunto especial de síntomas para cada sentimiento observe y note a manera de curiosidad personal y científica como su cuerpo manifiesta los malos sentimientos por ejemplo su boca puede secarse o tener un sabor desagradable su piel puede sentir picazón algunos músculos pueden contraerse puede tener indigestión náuseas o sentir el corazón oprimido los síntomas se revelan por sí mismos si usted simplemente los observa anota y enumera como si los estuviera recopilando para una novela o texto de psicología verá que cuando haya terminado habrán desaparecido habrá ahorrado energía al usarla para observar transformación la transformación depende de cuatro factores a conocimiento capacidad de aprender receptividad para ser enseñado discernimiento para ubicar lo que necesitamos en un momento dado reglas 1 procura verificar lo que escuchas o lees antes de aceptarlo 2 si no tienes medios para verificarlo no lo rechaces sin preguntarte si realmente te importa que sea verdadero o falso 3 si realmente te importa examina la fuente de donde proviene el conocimiento y pregúntate si estás preparado para confiar en él mientras se te presenta algún medio de verificación 4 nunca tomes nada que aprendas como definitivo debes estar siempre dispuesto a reconsiderarlo 5 el chequeo cruzado es útil nos da confianza comprobar que dos trozos de conocimiento se complementan y confirman el uno al otro 6 el chequeo cruzado debe hacerse con asuntos expresados en el mismo lenguaje tenemos que estar seguros primero de haber entendido lo que cada cual expresa 7 practica la imparcialidad no dejes que los gustos y disgustos influencien tu juicia 8 sin embargo toma muy en cuenta tus reacciones instintivas son a menudo más penetrantes que tus pensamientos 9 aprender qué y aprender cómo no es lo mismo y esto nunca debe ser separado realmente no conocemos algo si no sabemos hacer uso de ese conocimiento saber cómo aprender un procedimiento no nos llevará lejos a menos que sepamos qué estamos haciendo la teoría y la práctica deben ir juntas si queremos resultados 10 recuerda que todo conocimiento parcial es precario siempre tarta de ver el total al cual pertenece determinado ítem de conocimiento si no logras ver el todo es mejor hacer el intento que quedarse con un fragmento aislado 11 abre tu mente más y más 12 el conocimiento que es compartido se comprende mejor que el que es cuidadosamente atesorado aprendemos mejor enseñando así nunca olvidamos nuestra propia ignorancia y recordemos que el aprender enseñar es un proceso de doble vía en el que el profesor reside tanto como el alumno el conocimiento da orden y un sentido de dirección a nuestra vida pero por sí mismo no nos transforma b lucha uno debe organizar una lucha de deseos e impulsos la lucha del sí y el no la lucha con uno mismo puede llamarse autodisciplina o trabajo sobre sí solo podemos hacerlo si estamos conscientes de no ser uno sino varios si estamos identificados no luchamos necesitamos un shock si es físico lo llamamos darse cuenta si es mental despertar de la atención si es moral remordimiento de conciencia reglas uno recuerda siempre que solo puedes luchar en el momento presente dos organiza tu lucha elige contra qué lucharás y repite el acto tan a menudo como estés consciente del impulso contra el que quieres luchar tres usa tu discriminación no seas demasiado ambicioso aprende a medir tu propia capacidad cuatro la persistencia hará lo que no consigue la fuerza la gota de agua horada la piedra cinco no temas luchar no te hará ningún daño seis recuerda que la lucha presente es la llave es la llave de la futura felicidad siete no te lo lleves cambiando un modesto plan de acción llevado hasta su fin produce asombrosos resultados ocho formula decisiones solo cuando estés seguro de tener la intención y la habilidad de llevarlas a cabo nueve cuando dudes de tu habilidad formulate el propósito de que harás lo posible entonces tu posible deberá ser tu decisión diez nunca te detengas a lamentar fracasos ni trates de excusarlos ellos ya están fuera de tu momento presente y no hay nada que puedas hacer acerca de ellos once tu cuerpo es ignorante sé justo con él tus sentimientos cambian no cuentes con ellos tu mente es volátil no esperes que permanezca estable dentro de tu momento presente en resumen sé realista respecto a ti mismo doce nunca olvides que nadie puede luchar por ti la lucha es la organización del deseo a no ser que algo en uno quiera hacer el esfuerzo no podemos hacerlo c sacrificio renunciar a algo a lo que estamos atado es desapego el hacerlo nos da la libertad interior a veces es acertar que algo valioso no sea quitado la esencia del sacrificio es la decisión reglas 1 cualquier deseo de ser recompensado por un sacrificio destruye su valor 2 sé inteligente en tu decisión de objetos a sacrificar 3 no sacrifiques a expensas de otros salvo que lo puedas restituir 4 un sacrificio a medias no es un sacrificio 5 sacrifica lo que es precioso para ti en el momento presente 6 nunca aceptes retribución por un sacrificio 7 no seas falto de criterio e intentes sacrificios que después lamentarás 8 mide lo que puedes soportar esa es la medida de lo que tú eres 9 investiga en ti tus apegos y pregúntate si eres capaz de sacrificar alguno de ellos 10 el sacrificio correcto es hecho por una razón correcta pero no por un buen resultado 11 guarda tu sacrificio oculto de otros y si no es posible procura aparentar que lo hiciste por gusto 12 un sacrificio no debe ser el resultado de una lucha sino de una decisión es un acto decisivo hecho en un momento sin excitación y sin segundos pensamientos d ayuda si sacrificio es alejar algo valioso del momento presente ayuda es permitir entrar algo valioso la ayuda se parece al conocimiento en que entra en nosotros desde fuera pero es diferente de este porque no entra a través de nuestra mente no viene del mismo plano en que vivimos quienes la dan han encontrado la manera de conectarse con una fuente que está fuera del momento presente y pueden transmitirla a quienes están con ellos cuando la reciben la ayuda actúa como un catalizador no es propiedad de nadie todos podemos recibirla directamente o a través de otros que actúan como canales de distribución hombres santos lugares santos maestros de sabiduría rituales ceremonias iniciáticas la ayuda espiritual o sobrenatural es llamada gracia al caer sobre una persona produce una conversión sobre una comunidad dones carismáticos a veces ocurre espontáneamente porque si que todo parece facilitarse y las puertas se abren solas otras veces aparece ayuda en la más profunda desesperación cuando todo parecía perdido la naturaleza aborrece el vacío cuando tú te vacías la ayuda puede entrar todas las sagradas figuras Cristo Buda Mahoma Ramana Maharshi son fuentes de ayuda de las que fluyen corrientes de energía disponibles para sus seguidores hacer lo que uno quiere no hay nada más importante que hacer lo que queremos siempre que sepamos primero qué es lo que queremos y en segundo lugar poder realmente hacerlo pero ahí empiezan las dificultades nosotros no sabemos lo que queremos y cuando lo descubrimos también nos damos cuenta de que a menudo no podemos de hecho hacerlo y no porque la gente o las circunstancias nos lo impidan sino por la falta de suficiente voluntad o poder o conocimiento esto no es extraño considerando qué es lo que somos y cómo hemos llegado a hacerlo diríamos que hay dos personas en cada uno de nosotros una derivada de la herencia de nuestros padres y otra compuesta por todas las influencias que hemos recibido de la sociedad en la que hemos nacido a a causa de la herencia podemos llegar a ser una clase de persona y por instrucción y educación podemos llegar a ser otra totalmente distinta considera un ejemplo particular propio o ajeno tus padres pertenecen a un ancestro que ha vivido por cientos de años en el campo pero debido a circunstancias accidentales sobre las cuales no has tenido control has sido atraído por la vida en la ciudad y entrenado para una ocupación en ella toda tu herencia clama por una vida de actividad física y vigorosa con todos los deseos y necesidades correspondientes pero todo tu entrenamiento te dispone a ocupaciones sedentarias y a las necesidades y deseos que las acompañan el problema es encontrarte a ti mismo entre estos dos lados del conflicto cuál eres tú realmente el de la herencia o el medio ambiente cuáles son tus sagrados y tus desagrados y cuál de tus dos mitades hará lo que tú quieres no podemos decir cuál lado es el más fuerte puesto que cada caso varía en algunas instancias el medio ambiente hace menos efecto que la herencia o como decimos la sangre habla algunas veces sucede que un hombre o una mujer abandona repentinamente la carrera impuesta por la educación y vuelve a sus inclinaciones hereditarias en otros casos la fuerza del ambiente es más poderosa que la herencia y el moldeado de la sociedad permanece inquebrantable miles de personas mueren como hombres de negocios o mujeres de sociedad solamente gracias a que su educación ha sido mucho más fuerte que la herencia la sociología puede decir se ha superado la biología la sociedad ha frustrado lo que la naturaleza ha intentado es siempre sin embargo algo que debamos lamentar imagina que un hombre por herencia tuviera predisposición criminal en cuyo caso puede decirse que la victoria de la sociedad es sin duda lo mejor de hecho sólo cuando las tendencias hereditarias son más valiosas que aquellas producto del entrenamiento es que hay una pérdida real pero cómo descubriremos cuáles son nuestras tendencias hereditarias ciertamente que al ser anteriores a nuestro entrenamiento social sobre impuesto deberían ser más naturales es decir más cercanas a nosotros mismos pero cuando empezamos a pensar conscientemente acerca de ello la voz de la herencia es ya confusa entre el barullo de voces del ambiente nuestras tendencias hereditarias pueden ser malas o buenas pero si nunca hemos tenido la oportunidad de distinguirlas no conocemos cómo son y en este caso no tenemos libertad para elegir favorecerlas o restringirlas la lucha entre nuestra biología y nuestro comportamiento social continúa inconscientemente no somos amos en nuestra propia casa pero si sirvientes y víctimas como un primer paso hacia la discriminación entre nuestros gustos y tendencias nativas y las adquiridas lo mejor es comenzar con cosas pequeñas generalmente cuando la gente empieza por primera vez a percibir en ellos esta doble tensión se inclina por eliminar la evidencia al darse cuenta repentina de la esclavitud de su naturaleza al medio ambiente estalla en una rebelión desenfrenada el que toda la literatura moderna empezara con la casa de muñecas de Ibsen es solo la manifestación de las reacciones consecuentes al descubrimiento de que en cada uno de nosotros hay dos personas una propia de la naturaleza y la herencia y otra producto de la educación y la sociedad y toda la su siguiente revuelta no es más que el intento de contrarrestar o mitigar o controlar los efectos de la sociedad sobre lo que la herencia nos ha dado los intentos generalmente fallan porque son demasiado ambiciosos no es posible estar repentinamente seguro de que tu herencia es distinta de tus deseos adquiridos y aún teniendo el conocimiento la fuerza de voluntad para descartar los unos en favor de la otra no siempre está disponible todo sugiere en efecto que empecemos modestamente y con cosas pequeñas si aprendemos a distinguir entre ambas voces en relación con pequeñas cosas y en alguna circunstancia donde nada serio esté involucrado seremos pronto capaces de discriminar en asuntos más importantes además el desarrollar poder en pequeñas cosas nos permite adquirir poder para tratar eficazmente las grandes cosas nuestra gran rebelión si tuviéramos que realizarla ya no será caótica y destructiva sino una revolución constitucional cada día y cada momento del día nos provee de gran cantidad de material para ejercitarnos para empezar deseamos descubrir lo que realmente nos gusta no lo que nuestra flojera nos impulsa a pretender que nos gusta tampoco lo que la conveniencia nos hace decir que nos gusta sino las acciones las cosas las personas las ocupaciones las circunstancias que no solamente fantaseamos que nos gustan o nos gustarían sino que en realidad nos gustan que actuemos o no según los gustos y disgustos que descubrimos en nosotros es asunto aparte puede ser que nuestra razón esté de acuerdo con lo con que lo hagamos si podemos pero puede ser igualmente razonable que no lo hagamos o no inmediatamente o con nuestra capacidad actual lo primero es lo primero y lo primero es descubrir lo que son nuestros gustos y tendencias nativas y hereditarias despiertas en la mañana y te propones levantarte pregúntate si realmente deseas hacerlo y ser honesto al respecto toma un baño es realmente porque quieres o te escabullirías si pudieras tomas desayuno es el desayuno que prefieres o simplemente aquel determinado por la sociedad deseas de hecho comértelo vas a tu oficina o siendo mujer vas a hacer las tareas domésticas o sociales del día era eso lo que querías hacer podrías por tu propia libre elección estar donde quieres estar y hacer lo que haces asumiendo que por ahora aceptas la situación general estás específicamente haciendo lo que quieres hablas como te place a ti o como le place a los otros ellos te gustan realmente o solo pretendes que te gustan recuerda que no se trata de actuar por gustos o disgustos sino solo descubrir cuáles son realmente durante el día cada momento te ofrece una nueva oportunidad de autocuestionamiento realmente quiero hacer esto o no en el ocio vespertino qué te gustaría hacer realmente qué te entretiene de verdad el teatro el cine conversar leer la música los juegos y exactamente cuáles no se puede repetir demasiado que hacer lo que a uno le gusta vendrá más adelante de hecho ocurrirá por sí mismo lo más importante es saber qué quieres el método aquí sugerido puede parecer trivial a aquellos acostumbrados a la extravagancia de la literatura revolucionaria pero intentamos decir que una semana de esta práctica convencerá a cada cual de su mágica eficacia el buscador 1 estar presente a cada respiración no dejes vagar tu atención ni por la duración de un simple aliento recuérdate siempre en toda circunstancia 2 mantén tu atención delante de ti a cada paso que ves tú deseas la libertad y no debes olvidarlo nunca 3 marcha hacia tu hogar recuerda que vas viajando desde el mundo de apariencias hacia el mundo de la realidad 4 soledad entre la multitud en toda tu actividad exterior permanece internamente libre aprende a no identificarte con nada cualquiera que ello sea 5 recuerda a tu amigo Dios deja que la plegaria de tu lengua sea la plegaria de tu corazón 6 regresa a Dios ninguna otra meta que no sea obtener la realidad 7 lucha contra los pensamientos intrusos mantén tu mente en lo que estás haciendo sea exterior o interiormente 8 sé constante mente consciente de la cualidad de la divina presencia que se te haga un hábito reconocer la presencia de Dios en tu corazón ¿se puede adquirir la intuición? la intuición puede ser más fácil de describir que de definir no es un pensamiento y no es un sentimiento quizás es una clase de compuesto químico producto de ambos sus resultados toman la forma de juicios rápidos generalmente sobre insuficiente evidencia para una deducción lógica donde la razón es pedestre y tiene que caminar paso a paso la intuición salta brinca o vuela hacia las conclusiones es un regalo de la naturaleza y emerge donde es escuchada algunas personas la tienen otras no unas menos y otras más y en general es más común entre las mujeres que entre los hombres las conclusiones derivadas de la intuición son a menudo asombrosamente correctas sin embargo no son absolutamente ciertas aún los mismos intuitivos han aprendido bastante de la experiencia de dudar de sus intuiciones más evidentes de hecho las intuiciones son de la naturaleza de las adivinanzas y sin embargo ellas pueden alcanzar un alto grado de posibilidad y al fin probar ser correctas pero sólo los más arriesgados podrían confiar en ellas previo a la evidencia la afinidad de la intuición y la adivinación sugiere una manera de desarrollar y adiestrar el don nos hemos familiarizado con los juegos de adivinación en nuestra infancia y es interesante resaltar que la adivinación es una cualidad natural de la mente juvenil comúnmente nuestros padres y profesores desalientan tanto como les es posible esta tendencia y tratan de sustituirla por el razonamiento ellos pueden ser muy sabios al cultivar la razón pero actúan cuerdamente al hacerlo expensas del posible desarrollo de la intuición suponga que la tendencia hacia la adivinación manifestada en todos los niños imaginativos pudiera ser el germen de la facultad de la intuición y que por el cultivo deliberado de esta manera de llegar a conclusiones la intuición pueda desarrollarse realmente no tendríamos dos poderes donde ahora por regla general tenemos uno solo si la intuición se compara con la razón como el volar al caminar no podríamos desarrollar ambos métodos de locomoción sin sacrificar el uno por el otro sugerimos el cultivo deliberado de la adivinación en los niños a la par con el cultivo de la razón deberían ser estimulados los juegos de adivinación en las fiestas infantiles e idearse y practicarse ejercicios de adivinación en las escuelas los posibles medios de desarrollar la intuición deben ser necesariamente diferentes para los adultos ellos no pueden revivir las tempranas tendencias infantiles no pueden ser niños nuevamente para regresar hasta donde las dejaron de lado al menos los métodos no son los mismos por qué medios puede un adulto tratar de reparar los defectos de su educación y ejercitar un don que ha sido ignorado sino totalmente muerto no puede ser pensamiento en el sentido ordinario de la palabra tampoco puede ser sentimiento hay entonces un proceso que no sea ni lo uno ni lo otro y al mismo tiempo que no sea una adivinación infantil pero que tenga por lo menos afinidad con la intuición y sea capaz de producir progresivamente resultados satisfactorios creemos que lo hay y le daremos el nombre de trabajo psicológico para distinguirlo del pensamiento ordinario el sentimiento y la adivinación usted tiene un amigo con quien ha peleado por algo más o menos intrascendente hay un malentendido entre ustedes que ninguno de los dos parece poder disipar usted y él tratan de hacerlo pero sus esfuerzos solo empeoran las cosas ¿qué se puede hacer? trate de hacer lo siguiente escribe una carta como si fuera de parte de su amigo para usted la que lo complacería por entero si la recibiera ponga en ella exactamente las palabras que le gustaría que su amigo le escribiera o dijera descubrirá que este esfuerzo mental no es exactamente pensamiento tampoco sentimiento ni adivinación ya es que usted tiene medios de verificar su exactitud en resumen es intuición deliberada o como lo hemos llamado trabajo psicológico o usted duda de lo que cierta gente piensa realmente de usted saber la opinión que ellos tienen de usted le sería de un gran valor quizás su futuro dependa de su juicio pero usted no está seguro de cuál es nuevamente aquí hay una oportunidad para un trabajo psicológico deliberado imagínese que a ellos se les solicita que expresen la sincera opinión que tengan sobre usted escriba lo que usted imagina que dirían sobre usted si se les preguntara se sorprenderá de cuán diferente es el resultado de las expectativas que ahora tiene usted y en segundo lugar cuán cercana a la verdad resultaría esta prueba algo en nosotros nunca se auto engaña y un esfuerzo como el que acabamos de describir es un medio para llegar a nuestra propia autorrevelación consciente de la verdad sobre nosotros una de las experiencias más comunes de la vida es la de ofender y ser ofendido sin intención gente valiosa nos decepciona en algo haciendo que desistamos de futuras relaciones sin saber por qué nos alejamos por otra parte gente que se interesaba en nosotros deja de hacerlo no sabemos la causa de su frialdad e indiferencia y lo atribuimos a capricho en ambos casos un poco de esfuerzo psicológico lograría posiblemente resultados clarificadores si se encuentra en el primer caso intente deliberadamente descubrir qué es lo que lo alejó de sus amistades y de la misma manera imagine que él o ella debiera haber hecho o debería hacer para recuperar su estimación no es suficiente que usted sepa que desea ser tratado de forma diferente usted debe saber exactamente cómo deseaba o desea ser tratado no es de importancia alguna que su amigo debiera actuar sobre la base de este descubrimiento usted no necesita decirle lo que debiera o debe hacer que usted lo haya comprendido ya tiene suficiente valor en sí mismo en el segundo caso debido posiblemente a haber sido mal interpretado repase los incidentes de la última reunión con esa persona haciéndose estas dos preguntas ¿qué esperaba de mí en ese momento mi amigo y qué le di yo? el esfuerzo para responder estas preguntas sinceramente no es sólo un ejercicio de intuición sino que incidentalmente ayudaría en la aclaración de antiguos malentendidos y prevendría nuevos varios ejercicios similares se le ocurrirán a quien estudie esto con seriedad teniendo todos un valor práctico inmediato retirándolos de la categoría de juegos y además tendrán un valor de desarrollo personal que incluso trasciende su valor inmediato en resumen comparten la naturaleza de la doctrina cristiana tan enseñada y tan poco practicada haz a los otros lo que te gustaría que te hicieran a ti nunca podremos ser cristianos practicantes usando sólo la razón y el sentimiento únicamente por medio de la intuición entrenada podemos llegar a la verdad de cómo quisiéramos ser tratados y cómo debiéramos tratar a nuestro prójimo ser uno para vivir en el mundo real la vigilancia no todos tienen los medios materiales ni las calificaciones requeridas para llevar una vida esencialmente contemplativa pero es posible llevar una vida activa haciendo un gran lugar a la conciencia de sí y ésta la puedes tomar como sinónimo de vigilancia no hay vigilancia si no hay una conciencia de sí si consagras a la búsqueda del reino interior solo la media hora de meditación puede ser que esa media hora sea estéril porque estás agitado porque tienes distracciones asociaciones de ideas y a causa de eso no logras descender profundamente dentro de ti al reencuentro de ese reino que está allí pero que no es tan fácilmente accesible es indispensable encontrar la posibilidad de conservar la conciencia de sí estando al mismo tiempo activo y consciente de lo que pasa en el exterior de ti si estás atento verás que de la mañana a la noche te has dejado capturar por las cosas exteriores o por tus ensoñaciones interiores y que la conciencia de sí la vigilancia ha desaparecido completamente la gran tragedia de todos aquellos que realmente están empeñados en el camino aún si son monjes es el hecho de que nuestra atención se deja tomar y se deja distraer fácilmente la vigilancia me permite ver lo que es en lugar de vivir como un ciego ver lo que está fuera de mí las circunstancias en que me encuentro las condiciones que me rodean la manera como actúo veo una emoción que surge en mí un temor un rechazo los veo y este yo que ve no es el ego es una visión totalmente honesta y desinteresada que no puede ser una función del ego si somos vigilantes no podemos más pensar en el sentido peyorativo de la palabra eliminamos todos los funcionamientos del ego que nos separan de la realidad esta realidad viene a nosotros y nosotros tomamos conocimiento de ella directamente por una comunión con todas nuestras facultades de percepción con nuestra sensación nuestro sentimiento y nuestro intelecto de manera objetiva impersonal silenciosa si la vigilancia es activa la mente deja lugar a budi es decir a la sabiduría o verdadera inteligencia que ve que tal acto debe ser cumplido que tal decisión debe ser tomada es la necesidad misma de las circunstancias que te dicta la respuesta que decide en tu lugar sin vigilancia las pretendidas acciones no son más que reacciones y entonces como lo dice Gurdjieff el hombre no es más que una máquina esta vigilancia no es realizable correctamente sino cuando tú puedes ser a la vez consciente del exterior de la gente que te habla de las situaciones existenciales en las cuales estás inserto y de lo que está pasando dentro de ti debes mirar a la vez al exterior y a ti mismo a fin de que ninguna de tus reacciones se te escape ese es el corazón del camino créeme y todo el resto no es más que acotaciones destinadas a intensificar esta conciencia de sí y a disminuir el poder del sueño y de la identificación con las formas esta verdadera presencia a ti mismo es lo que los monjes y los discípulos ejercitan de dos maneras sean la vida sean momentos particulares de recogimiento pero no se trata de pasar doce horas en meditación para una vez salido de ella estar de nuevo completamente enajenado sin haber ganado nada esta meditación era falsa no era sino una ilusión tú tienes de hecho dos puntos de apoyo el que puedes encontrar en ti mismo y el que encuentras fuera de ti estos dos puntos son utilizables si ambos se refuerzan algunos obtendrán la vigilancia apoyándose sobre todo en lo que pasa fuera de ellos y viviéndolo de manera muy consciente otros más bien se apoyan sobre la conciencia de sí propiamente dicha tal como ella se afina y se profundiza en los momentos de meditación en lo que concierne a esto último la vigilancia desactiva cuando estás consciente de lo que pasa en tu pensamiento tú no estás absorbido en ellos eres el testigo de tus pensamientos mira también tus emociones aquí una tristeza allí un temor allá una impaciencia esto significa que no eres arrastrado por ellas además sé consciente de tu cuerpo me duele un poco la espalda tengo una cierta fatiga siento náuseas tengo los músculos del cuello tirantes pero no estás identificado eres consciente a la vez de tu presencia física emocional e intelectual las tres funciones o centros son puestos juntos bajo el mismo yugo uno sin segundo en el evangelio de santo tomás se dice hacer de dos uno en verdad hay en esta frase algo eminentemente práctico la grandeza de un camino real es de hacer metafísica a cada instante de la vida la vía no consiste en cumplir acciones admirables sino en cumplir de manera admirable las acciones cotidianas la existencia ordinaria de un ser humano se desarrolla en la dualidad como si viviera dos existencias a la vez Heráclito dijo los hombres que duermen todavía viven cada uno en un mundo diferente aquellos que han despertado viven todos ellos en el mismo mundo y también los que duermen todavía viven en dos mundos aquellos que han despertado viven en un solo mundo lo propio de la mente dualista esa mente destinada a desaparecer es crear un segundo mundo y de hacerte vivir en dos mundos a la vez si tú reúnes los dos en uno vivirás en un solo mundo el mundo real todas las enseñanzas pueden ser contenidas en esta sola frase hacer de dos uno o sea esto que es aquí ahora dónde está la realidad dónde está la aquí y el ahora la mente dualista inmediatamente te ha propuesto una masa viscosa con contornos de miedos ilusiones temores aprensiones rencores reproches amarguras prolongando sus raíces en un inconsciente que tú no has puesto al día ni has amaestrado qué es lo que quieres aceptar a qué quieres adherirte a qué quieres decir sí tú no lo sabes mientras tanto la emoción ha tenido tiempo de sobra para desplegarse si ves bien cómo trabaja ese mecanismo comprenderás que te es posible hacer lo que la verdad te demande las enseñanzas existen sólo para atraer tu atención sobre la verdad y ella te pide no crear un segundo mundo no comparar lo que es con lo que no existe eso es todo los seres que duermen todavía viven en dos mundos al mismo tiempo aquellos que han despertado viven en un solo mundo el real es preciso escapar a la elaboración de la mente dualista este rigor del instante y esta convicción de nadidad de nuestras construcciones mentales pueden ser puestos en práctica si no continuarás pensando pensarás a menudo en las enseñanzas pero no podrás realizar nada el camino no existe en ninguna otra parte que en el instante y tú no tienes ningún otro punto de apoyo que el instante para poner los pies dar un paso más y todavía otro más se trata de alcanzar la libertad la espontaneidad es decir dejar caer el fardo de la existencia como los esfuerzos por alcanzar resultados podrán conducirte más allá del ego más allá de la dualidad más allá del temor si haces esfuerzos por obtener resultados permaneces en la limitación en la causalidad en la dualidad esfuerzo que resulta esfuerzo que no resulta resultado que viene resultado que no viene ¿qué es lo que se te pide? únicamente escapar a una ilusión disolver una irrealidad la fabricación de un segundo mundo a través de conceptos mentales es el único esfuerzo absolutamente puro y que puede conducirte derecho a la liberación todos los otros esfuerzos no pueden ser más que preparatorios porque ellos hacen todavía intervenir una cierta tensión hacia el fin a alcanzar o el resultado a obtener ¿qué es lo que haces? suprimes lo que de todas maneras no existe este segundo mundo que no cesas de crear artificialmente es el esfuerzo justo que está siempre a tu disposición eres tú quien lo hará o tú quien no lo hará nadie puede hacerlo en lugar tuyo ¿quieres continuar afirmando de la mañana a la noche un mundo ilusorio y real y exigir en seguida que el mundo real se conforme a él o abandonarás esa pretensión de la que comprendes la naridad y volverás al mundo real? es a este gesto interior a esta actitud tan simple que los otros aspectos de las enseñanzas pueden ayudarte ellos toman su sentido y su valor en relación a este gesto mientras tú no hayas reconocido y admitido esto las más bellas meditaciones no darán resultados al cabo de 5 o 10 años te verás obligado a reconocer yo no veo que haya cambiado realmente mi existencia o si tú pataleas sin cambiar de lugar al cabo de 10 años podrás decir no veo que algo haya cambiado en el paisaje alrededor mío ¿qué es lo que hay aquí ahora? una cierta fatiga bien sin un segundo pensamiento una cierta emoción penosa reconoce la emoción en tanto que emoción sin un segundo pensamiento eso es todo en cuanto a saber si tu vida profesional está comprometida si habrá o no problemas en la jornada que viene todo esto no tiene ninguna realidad es únicamente fruto de tu pensamiento pensar en lugar de ver si tú comprendieras el sentido de estas dos frases uno sin segundo y aquí y ahora la enseñanza está ahí a cada instante a tu disposición pero tu pensamiento te propondrá siempre salir de allí y tú recomenzarás a pensar la comparación es una falsedad es un error comparar he aquí una verdad esencial en el camino pero difícil de captar lo suficientemente para poder ponerla siempre en práctica toda la existencia ordinaria a través del ego y de la mente está fundada sobre la comparación y el sobrepasarlos es el abandono de la comparación para que pueda haber comparación tiene que haber un punto de referencia fuera de las comparaciones prácticas concretas utilitarias como precios y calidad de objetos materiales toda otra comparación es imposible porque no hay denominador común entonces lo que es grave es la comparación de lo que en verdad no puede ser comparado no hay denominador común porque cada fenómeno cada advenimiento cada objeto que viene a golpear uno o varios de nuestros sentidos es único y por ello incomparable si hay dos los dos son diferentes en el tiempo cada situación es única cada instante es único y en el espacio cada elemento de la realidad es único él es expresión original en el aquí y el ahora de la gran realidad fruto de innumerables cadenas de causas y efectos aquello no puede ser de otra manera que como es no se reproducirá jamás y es por esta unicidad que puedes encontrar en cada elemento del mundo relativo la puerta de acceso al absoluto cuando tú comprendas la inutilidad de toda comparación serás liberado de este mecanismo trágico en relación con las metas la atención da energía y la intención transforma cualquier cosa a la que prestemos atención crecerá con más fuerza en nuestra vida cualquier cosa a la que dejemos de prestar atención se marchitará se desintegrará y desaparecerá por otra parte la intención estimula la transformación de la energía y de la información la intención organiza su propia realización el acto de dirigir la intención sobre el objeto de la atención desencadenará una infinidad de sucesos espaciotemporales orientados a producir el resultado buscado esto se debe a que la intención dirigida sobre el campo fértil de la atención tiene un infinito poder organizador lo que significa poder para organizar una infinidad de sucesos espaciotemporales todos al mismo tiempo la intención es el verdadero poder detrás del deseo la sola intención es muy poderosa porque es deseo sin apego al resultado es solo deseos débil porque en la mayoría de los casos es atención con apego la intención combinada con el desapego lleva a una conciencia del momento presente centrada en la vida y cuando la acción se realiza teniendo conciencia del momento presente su eficacia es máxima la intención mira hacia el futuro pero la atención está en el presente mientras la atención esté en el presente la intención hacia el futuro se cumplirá porque el futuro se crea en el presente aceptemos el presente y proyectemos el futuro el futuro es algo que siempre podremos crear por medio de la intención desapegada el pasado es recuerdo memoria el futuro es expectación el presente es conciencia el tiempo es el movimiento del pensamiento tanto el pasado como el futuro nacen en la imaginación solo el presente que es conciencia es real y es eterno es la potencialidad para el mundo del espacio y del tiempo la materia y la energía cuando nos liberamos de la carga del pasado la acción en el presente se convierte en suelo fértil para la creación del futuro la intención apoyada en esta libertad indiferente del presente actúa como catalizador para la mezcla correcta de materia energía y sucesos espacios temporales para crear cualquier cosa que deseemos la intención focalizada es la atención que no se aparta de su propósito tener una intención focalizada significa mantener nuestra atención en el resultado que perseguimos con un propósito tan inflexible que impida completamente que cualquier obstáculo consuma o disipe la concentración de nuestra atención se eliminan de la conciencia todos los obstáculos de manera total y completa así podemos mantener una serenidad inconmovible a la vez que mantenemos compasión intensa el compromiso con nuestro objetivo este es simultáneamente el poder de la conciencia sin apego y la intención focalizada aprendamos a aprovechar el poder de la intención y podremos crear cualquier cosa que deseemos al seguir los cinco pasos para poner en práctica la ley de la intención y el deseo la intención generará su propio poder 1 entremos en el espacio de la conciencia pura esto significa ubicarnos en medio de ese espacio silencioso que hay entre los pensamientos entrar en el silencio en ese nivel de solo ser que es nuestro estado esencial 2 una vez establecidos en ese estado de solo ser liberemos nuestras intenciones y nuestros deseos cuando uno está realmente en ese espacio no hay pensamiento no hay intención pero cuando se sale de él en esa unión entre el espacio silencioso y un pensamiento es posible introducir la intención si tenemos una serie de metas escribamoslas y concentremos nuestra intención en ellas antes de entrar en el espacio silencioso debemos entrar en el espacio silencioso con una intención y así ella ya estará allí como una tenue llama vacilante en nuestra conciencia liberar las intenciones y los deseos en este espacio significa sembrarlos en el suelo fértil de la potencialidad pura y esperar que florezcan en el momento propicio no es conveniente desenterrar las semillas de los deseos para ver si están creciendo o aferrarse rígidamente a la manera como deberán desarrollarse lo único que hay que hacer es dejarlas libres 3 permanezcamos en el estado de autorreferencia esto significa permanecer establecidos en la conciencia de nuestro verdadero yo nuestro espíritu nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura también significa no vernos a nosotros mismos a través de los ojos del mundo o dejarnos influir por las opiniones o críticas de los demás una buena manera de mantener el estado de autorreferencia es no divulgar nuestros deseos no compartirlos con nadie a menos que la otra persona tenga exactamente los mismos deseos que nosotros y entre los dos existe una unión fuerte 4 renunciemos a nuestro apego al resultado esto significa renunciar a nuestro rígido interés por un resultado específico y vivir en la sabiduría de la incertidumbre significa disfrutar cada momento de la jornada de la vida aunque desconozcamos el desenlace 5 dejemos que el universo se encargue de los detalles nuestras intenciones y nuestros deseos una vez liberados en el espacio silencioso tienen un infinito poder organizador confiemos en que ese infinito poder de la intención orquestará todos los detalles por nosotros recordemos que nuestra verdadera naturaleza es el espíritu puro llevemos la conciencia de este espíritu a donde quiera que vayamos liberemos suavemente nuestros deseos y el universo manejará los detalles por nosotros mi talento único es nuestra capacidad más importante la que nos hace más valiosos la usamos para nuestro crecimiento personal y para ayudar a los otros a crecer cuando estamos desarrollando esta actividad perdemos la noción del tiempo la expresión de este talento único nos introduce en un estado de conciencia atemporal ¿cómo aplicar la ley de la intención y del deseo? 1. Haré una lista de mis deseos y la llevaré a donde quiera que vaya miraré la lista antes de entrar en mi silencio y mi meditación la miraré antes de dormir por la noche la miraré al despertar en la mañana 2. liberaré esta lista de mis deseos y la entregaré al seno de la creación confiando en que cuando aparezca que las cosas no están saliendo bien hay una razón y es que el plan cósmico tiene para mí unos designios mucho más importantes que los que yo he concebido 3. recordaré practicar la conciencia del momento presente en todos mis actos no permitiré que los obstáculos consuman o disipen la concentración de mi atención en el momento presente aceptaré el presente tal como es y proyectaré el futuro a través de mis intenciones y mis deseos más profundos y queridos Aforismos de O'Reich el hombre normal es aquel que no solo ha actualizado sus potencialidades sino que también se ha librado de su subjetividad el hombre ordinario está a merced de su organismo ya sea de su centro instintivo impresiones recibidas por los sentidos apetitos inercia enfermedad de sus emociones asociaciones relacionadas con personas y lugares del pasado y del presente gustos y disgustos miedo y ansiedad de su mente imaginación soñar despierto su gestibilidad el hombre cree que tiene voluntad esta es su ilusión si el hombre fuera verdaderamente el heredero de todas las épocas transcurridas estaría sobre los hombros de sus antecesores el ser tiene que ver con el centro emocional y depende del saber centro intelectual y del hacer centro motriz es el resultado de la lucha entre lo que afirma y lo que niega un ser es aquel que siente y por lo tanto debe ser calificado por la gama e intensidad de su sentimiento cualquier intento de alcanzar un ser superior de otra manera lleva a un estado psicopático los seres son diferentes según su potencialidad de conciencia el patrimonio de todo ser humano es el deseo de tener conciencia de sí el que debería aparecer más o menos a los 30 años entonces debería surgir un sentimiento del mundo en el que vivimos el amanecer de la conciencia cósmica luego según sus dotes condiciones circunstancias etc uno debería convertirse en agente consciente en las funciones del cosmos que es una estructura total de la que habríamos que tener una relativa comprensión el centro emocional es la dínamo de nuestra vida entera contiene nuestros deseos que nos mantienen con vida a nosotros y a nuestros cuerpos los deseos se dan en planos diferentes el deseo más alto una vez sentido no puede ser desplazado jamás los síntomas neuróticos se deben a que los tres centros intelectual emocional instintivo motriz no trabajan de acuerdo están en desarmonía un centro funcionando en un ritmo e intensidad definitivamente diferente del de los otros dos la razón objetiva es lo inmortal el esfuerzo que hago para llegar a ser objetivo transforma sustancias que así se vuelven permanentes inmortales adquiero un yo permanente independiente de las vicisitudes de la vida y atento a un propósito consciente que permanece a través de alzas y bajas de rachas de buena y mala suerte ponderar es responder a preguntas desde la esencia y responderlas prácticamente un tercio de nuestro tiempo debería ser usado en ponderar ponderar es asimilación intelectual pero implica el uso tanto de la mente como de la emoción el mundo de las ideas está poblado como lo está el mundo de la naturaleza la capacidad de tratar ideas en forma concreta de distinguir entre ellas sería el pensamiento objetivo ninguna aseveración puede ser comprendida sin el esfuerzo de una asimilación consciente esto conlleva realización la imaginación controlada se convierte en trabajo mental razonar es la movilización del centro intelectual que se compone de órganos definidos concentración ponderación meditación contemplación la progresión lógica es la movilización ordinaria del centro intelectual como un todo en el cuerpo físico vida es sensación en el cuerpo astral emoción en el cuerpo mental pensamiento la razón del hombre ordinario es la razón del conocimiento la razón del hombre normal es la razón de la comprensión el conocimiento es temporal puede cambiar la comprensión es permanente inalterable si podemos decir yo tengo un cuerpo con la misma simplicidad con que decimos yo tengo un auto podremos comenzar a darnos cuenta de que este cuerpo es una máquina transformadora que yo puedo tener yo tengo una máquina para usar no significa que yo soy una máquina yo tengo un cuerpo un organismo mecánico cuya función es la de transformar sustancias y energías la conciencia es un fenómeno eléctrico que surge de un estado de ser que podemos sentir salvo que podamos recordarnos somos completamente mecánicos la autoobservación solo es posible a través del recuerdo de uno mismo estos son los primeros pasos en la conciencia de sí fe esperanza y caridad conscientes son brotes de la esencia fe es confianza no mera creencia esperanza es esfuerzo no deseo esfuerzo de que sea así no simple deseo de que pueda ser así la creencia es un lujo solo aquellos que tienen conocimiento real tienen derecho a creer de otro modo la creencia es solo una opinión plausible el trabajo consciente voluntario es aquello que se hace contra la inercia y lo mecánico del organismo no por lucro o provecho personal ejercicio salud deporte placer o ciencia no por resentimiento o por gusto o disgusto con el trabajo consciente la individualidad toma el lugar de la personalidad la individualidad crece de la esencia podrás aprender a saber cuando estás haciendo un esfuerzo conscientemente por la experiencia de los esfuerzos físicos sobreponiéndote a la inercia interior como si estuvieras empujando contra un yugo el tiempo es lo más importante después de la conciencia el flujo del tiempo a través de nosotros nos da la oportunidad de extraer lo que podamos el tiempo es una corriente triple que fluye a través de nuestros tres centros intelectual emocional instintivo motriz pescamos en la incesante corriente de tiempo lo que capturamos es nuestro pero el resto desaparece el tiempo no espera que capturemos todo lo que hay en la corriente pero si obtenemos lo suficiente podremos llegar a formar los cuerpos superiores y así permanecer el tiempo es la suma de nuestras experiencias potenciales la totalidad de nuestras experiencias posibles vivimos nuestras experiencias en forma sucesiva esta es la primera dimensión del tiempo ser capaces de vivir experiencias simultáneamente es añadir otra dimensión la segunda al tiempo tener conciencia de esta simultaneidad es lo que llamamos tiempo sólido o tercera dimensión del tiempo el conocimiento ordinario es un darnos cuenta de hechos exteriores la creencia ordinaria es convicción fundada en bases inadecuadas la conciencia objetiva es aquella cuyo fin consciente es la investigación del significado y del propósito de la existencia la observación de los demás está coloreada por nuestra incapacidad de observarnos a nosotros mismos imparcialmente nunca podremos ser imparciales en nada hasta que podamos ser imparciales respecto de nuestro propio organismo debemos interesarnos primero en nosotros mismos como juzgadores el objeto de estudio correcto de cada individuo es el mismo solo quien haya intentado juzgarse a sí mismo puede tener una idea de cómo juzgar a otro juzga a los demás a través de ti mismo y rara vez te equivocarás no hay tal cosa como una obra de arte inmortal hay un solo arte el más grande de todos el arte de hacer de uno mismo un ser humano completo la esencia es un residuo químico del sol y de los planetas del sistema solar que entran los seres de la tierra en el momento de la concepción en el hombre esto afecta la región del plexo solar es diferente de cualquiera de las sustancias químicas que se encuentran en este planeta y liga al hombre al cosmos así como las sustancias químicas del cuerpo físico regresan a la tierra después de la muerte también las sustancias químicas de la esencia regresan a sus fuentes la voluntad es solo aquello que es autoiniciado no obligado no deseado por el organismo es un esfuerzo para lograr un querer del yo no un querer del ello la realización es la actualización final de las potencialidades el ser lo que debemos ser el sentido común sazonado y experimentado de sabiduría y la sabiduría en su madurez es belleza el sentido del humor es una forma de intuición la intuición con certeza es buen juicio el egoísmo es medir a los otros por nuestros gustos y disgustos no por sus necesidades o cualidades sino por nuestras preferencias la vanidad es aquello por lo que estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa con tal de no herirla el sentimentalismo es una ligera emoción exagerada por un pensar confuso actuar noblemente y lamentarlo todo el día la persona feliz es la que se esfuerza por actualizar sus potencialidades hay poca diferencia entre las experiencias de diferentes personas la diferencia consiste en lo que hacen con ellas en lo que comemos lo importante no es tanto la calidad y la cantidad cuanto la digestión las experiencias son otra clase de alimento desde este punto de vista no importa tanto lo que sucede cuanto la manera en que tomamos las experiencias la vida debe ser una superación voluntaria de dificultades tanto las que nos ocurren como las que creamos voluntariamente para ejercitarnos de otra manera es solo un juego de azar el reconocimiento de la propia ignorancia es el comienzo de la sabiduría el yo observador primera parte misticismo y psicoterapia después de muchos años de investigar la tradición mística he logrado comprenderla desde el punto de vista de la psicología moderna especialmente de la teoría psicodinámica y de la psicología del desarrollo considero que la meta del misticismo cubre la realidad humana con una perspectiva pragmática y trascendente que puede influir de una manera invaluable en la evolución de la cultura occidental y acrecentar considerablemente la efectividad de la psicoterapia al ampliar sus límites la psicoterapia existe desde hace milenios las primeras pruebas datan de hace 15.000 años sacerdotes brujos y chamanes con procedimientos arcaicos trataban de aliviar el dolor humano con la llegada del siglo 18 y 19 la medicina racionalista sustituyó al clero en los tratamientos posteriormente la psicoterapia se amplió con los aportes de Freud y pasó a ser una rama de la psiquiatría la tradición mística tiene también un origen ancestral son enseñanzas de culturas muy lejanas y distintas entre sí que hablan de cosas asombrosamente parecidas los místicos también se preocupaban del sufrimiento humano tienen la certeza que ese sufrimiento se debe a que el hombre no conoce su verdadera naturaleza y que esa ignorancia los lleva a sentir que su vida es inútil y sin sentido los sabios místicos describen un sendero que lleva a un nivel superior de existencia que no puede compararse con el nivel normal la ciencia mística es la historia del mundo del desarrollo intuitivo da origen a religiones pero es independiente de ellas su enseñanza está basada en consideraciones prácticas de psicología humana su meta es comprender la realidad que sostiene el mundo de la experiencia común se basa en la percepción directa intuitiva y da sentido a la vida porque aleja el temor a la muerte y los deseos egoístas su objetivo es ampliar y profundizar la conciencia ordinaria para así acceder a la experiencia del yo verdadero que elimina el sufrimiento porque remueve la base de la perspectiva de la realidad del hombre común para ello se debe aprender a desarrollar una capacidad latente la percepción intuitiva Spinoza es el filósofo que más se acerca en su definición de intuición al concepto místico él distinguía entre el conocimiento razonado y percibido por los sentidos y un estado más alto del conocimiento en el que la totalidad del universo existe en un sistema interconectado y unificado la realidad intuida por los místicos es universal y puede aplicarse en los dominios de la física y psicología es corroborada por los físicos y es coincidente con la realidad concebida a través de la intuición por los místicos desde hace miles de años los físicos confirman que el universo es una corriente de actividad en que las formas aparecen y desaparecen como patrones transitorios de un flujo viviente y dinámico los límites aparentes son fenómenos sensoriales en función del momento particular y de la escala de magnitud que usemos no son absolutos los seres vivos intercambian material con el medio se ha comprobado con radioisótopos que cada año nuestro cuerpo está constituido por distintos átomos las sustancias de nuestro cuerpo y del universo son actividad cambio y proceso la realidad fundamental se caracteriza por ser un continuo un campo o trama unitivo de energía y conciencia que se encuentra más allá del espacio el tiempo y todas las formas y que sin embargo está presente en ellas la tradición mística y las religiones están relacionados con lo sagrado y aunque el trabajo de los místicos estuvo en un contexto religioso permaneció diferente de las diarias prácticas religiosas ellos seguían una enseñanza que explicaba que las formas y conceptos ordinarios debían ser trascendidos y adoptaban las prácticas que en secreto les impartían sus maestros antes del nacimiento de Mahoma existió un grupo de místicos a los que se les llamó los cercanos gente de la verdad los amigos o los maestros en el siglo XIX se llamó sufismo a su doctrina ellos decían que todas las formas religiosas son derivados culturales de la misma percepción intuitiva básica opinaron que el ser humano está dormido porque su conciencia sólo tiene respuestas automáticas al servicio del utilitarismo y el miedo para tener una evolución consciente el hombre debe liberarse de los pensamientos que giran en torno a su yo egocéntrico y de las suposiciones condicionadas en su enseñanza le dieron gran importancia a las parábolas estas existían desde mucho tiempo antes en todas las tradiciones místicas pero ellos les dieron una especial relevancia la función de las parábolas es revelar patrones socialmente sancionados y los motivos de los comportamientos de los cuales el estudiante no está consciente consideran que las parábolas representan un potente medio que prepara la mente para desarrollar la percepción intuitiva enseñan a aprender a aprender la enseñanza debe adaptarse a las distintas culturas y personas así el discípulo equipado y motivado adecuadamente puede volverse capaz de percibir la realidad que subyace al mundo de las apariencias y que no es accesible a la razón ni a los sentidos en la literatura de psicología y psiquiatría occidentales no se considera la diferencia entre religión y misticismo esto es muy lamentable dado que el acento místico puesto en el desarrollo personal lo hace compatible con la psicoterapia moderna el misticismo ha encontrado respuesta y solución a aspectos trascendentales de la vida humana en los que la psicoterapia se encuentra atrapada las religiones formales consideran que lo sagrado está representado por una deidad a la que buscan complacer y de la que imploran protección los místicos expresan que la realización fundamental es la del yo verdadero para la psicoterapia los fenómenos clínicos están basados en un materialismo científico arbitrario y sin propósito la ciencia con su visión mecánica e indiferente del universo no da un propósito a la vida las metas de seguridad material poder dinero sexo e incluso las más altruistas se diluyen el uso de drogas en gran cantidad puede ser una manera de aminorar la desesperanza por una falta de sentido en la vida algunas personas perciben sutilmente que la vida puede ser más significativa otras en cambio por diversas razones distorsionan aún más la realidad con consecuencias no sólo individuales sino que también sociales y políticas el empirismo positivista de nuestra cultura nos dificulta comprender la magnitud y naturaleza del problema según el misticismo somos incapaces de percibir lo subyacente al mundo fenoménico porque no tenemos desarrollada una facultad especial que nos daría una conciencia intuitiva superior la conciencia ordinaria no capta la razón de ser y el propósito de la vida el proceso por el cual la tradición mística enseña a desarrollar esa capacidad intuitiva se llama evolución consciente a través de las prácticas que enseña el misticismo la psicología occidental podría eliminar el sufrimiento y dar razón a la existencia para esto debería enseñar a desarrollar una apropiada calidad de percepción que no depende del intelecto ni de los sentidos en el misticismo se considera que la motivación es primordial en la organización de la conciencia porque la forma de conciencia es el terreno en el que surgen los síntomas que a su vez determinan su naturaleza las escuelas místicas hacen hincapié en la relación que existe entre los motivos básicos el conocimiento y la percepción ellas cambian y esclarecen las motivaciones de sus estudiantes a medida que se manifiestan en su conducta cotidiana en psicoterapia es importante cambiar la forma de conciencia para desarrollar una capacidad especial de percepción que logra una disminución de los motivos conectados con el ego o yo objeto la menor dominación ejercida por el yo objeto anula o disminuye los síntomas que constituyen el objetivo de la psicoterapia para la ciencia mística es un efecto secundario porque no es un sistema terapéutico el yo objeto la tradición mística no coincide con la psicoterapia occidental acerca de la hipótesis del yo en occidente el yo es un objeto separado de otros objetos y localizado en el cuerpo los místicos insisten en un yo sin límites en el espacio y tiempo que puede ser individual o universal enmascarado en el consciente ordinario el concepto del yo en occidente es una consecuencia de lo que hemos aprendido a pensar porque no está dado a priori los infantes deben aprender a darle sentido y significado a los estímulos y para conseguirlo interactúan con el medio aprenden que todo está formado de objetos separados usamos nuestros cuerpos como plantillas para conocer el mundo si le damos a un niño pequeño una caja con tapa él la da vueltas al abrir la boca abre la caja se produce la ecuación objeto cuerpo yo estas estructuras formadas en la infancia representan una dificultad para acceder a otro tipo de realidad a los tres años se establece una forma básica de conciencia que funciona automáticamente y cuya piedra angular es el yo objeto que está adaptado para funcionar en el medio y así sobrevivir tanto física como psicológicamente el yo objeto no abandona el control y domina al consciente pero el ser humano tiene necesidades que el yo objeto no puede satisfacer hay otra actitud opuesta al yo objeto esta tiene la intención de recibir del medio se llama forma receptiva tiene un yo menos prominente este yo separado se disuelve y permite conectarse con el medio al nacer la forma receptiva es dominante al madurar y paulatinamente por necesidad de sobrevivencia se desarrolla la forma objeto ambas formas son necesarias para la ciencia mística deben estar en armonía en la psicoterapia la forma receptiva es muy importante porque intensifica la comunicación empática un yo menos definido y sensibilidad a un amplio campo de percepción son cualidades importantes para el estudiante de misticismo comparación de las formas forma objeto y forma receptiva la forma objeto actúa sobre el medio la forma receptiva recibe del medio forma objeto el yo es semejante a un objeto localizado separado de otros en la forma receptiva el yo es indiferenciado no localizado no diferente del medio en la forma objeto el punto ventajoso desde el cual se ve el mundo en la forma receptiva límites borrosos o confusos forma objeto conciencia egocéntrica forma receptiva conciencia centrada en el mundo forma objeto objetos forma receptiva proceso en cuanto a la forma en cuanto a la forma objeto entonces predomina el tiempo absoluto la causalidad lineal la atención enfocada límites perceptivos y cognoscitivos pensamiento lógico razonamiento la forma domina lo sensual pasado o futuro comunicación lenguaje sistema nervioso simpático dominio del hemisferio izquierdo aumento de ondas beta y disminución de ondas alfa y theta y en la forma receptiva el tiempo es relativo simultaneidad atención difusa límites borrosos paralogismo intuición fantasía lo sensual domina lo formal ahora música arte poesía sistema parasimpático dominio del hemisferio derecho disminución de ondas beta y aumento de ondas alfa y theta la forma objeto está orientada hacia la adquisición y el control su motivación es incompatible con el conocimiento de una realidad unificada e interconectada se necesitaría una base motivadora diferente que permitiera percibir los vínculos entre las personas y las cosas las virtudes practicadas en forma desinteresada permiten que la conciencia acceda a esa otra percepción porque hay una relación entre motivación forma de conciencia y percepción intuitiva los deseos de conseguir algún beneficio con un comportamiento virtuoso como sucede en algunas religiones formales son opuestos al desarrollo de la percepción intuitiva un monje explicaba que renunciación no es abandonar las cosas de este mundo sino aceptar que se vayan también se debe abandonar el apego al resultado humildad y sinceridad son virtudes importantes para el aprendizaje el orgullo y la arrogancia cierran las puertas de la mente la sinceridad es honradez de intención según los místicos y es un requisito primordial para la ciencia mística en la psicoterapia cada paciente tiene sus propias ideas para lidiar su sufrimiento creen que el psicoterapeuta les dará lo que les falta confianza seguridad etc en efecto podría complacerlos pero debe capacitarlos a que vean la verdadera naturaleza del problema debe ayudarlos a ver la falsedad de sus pensamientos y suposiciones la virtud que practican los místicos no es solo funcional sino que es verdadera bajo la superficie todos somos aspectos de un ser la moralidad no debe ser arbitraria ni un producto cultural sino la expresión de la verdadera naturaleza del mundo nuestra sobrevivencia como especie y nuestro desarrollo depende de que reconozcamos esa realidad la física cuántica postula también la conexión de todo lo existente según coelberg la moralidad se desarrolla en etapas progresivas irreversibles encaminadas hacia la realidad de la ciencia mística y no desde el punto de vista del empirismo científico la moral tiene una base universal absoluta porque no es un artificio cultural arbitrario fenoménicamente la palabra yo se refiere a cuatro aspectos de la experiencia yo pensador la acción de pensar imaginar preocuparnos etc este yo controla nuestras actividades inmediatas lo consideramos responsable de lo que hacemos y dejamos de hacer este dominio contiene un yo conceptual qué y quién es uno tiene un aspecto dual uno es el mí y los demás el público familia vecinos etc que dicen que somos tímidos fuertes irritables etc son apreciaciones acerca de la persona máscara este yo conceptual público tiende a ocultar el yo conceptual privado en donde están las autoapreciaciones primitivas las fantasías y las interpretaciones especiales de lo que ve el público estos dos criterios se sobreponen pero no coinciden se tiende a ocultar las discrepancias entre ellos mediante guiones o fantasías conscientes o inconscientes que modelan nuestras vidas los terapeutas tratan de disminuir el desacuerdo y buscan aclarar los conflictos suposiciones y falta de percepción para así disminuir la ansiedad que nace de ocultar el yo personal o privado el psicoanálisis análisis transaccional terapia gestal psicología analítica de Jung y las terapias cognoscitivas tienen su labor en este dominio yo emotivo está representado por los sentimientos en general incluido el deseo aunque este no es una emoción en sí mismo este yo es más vívido más personal nuestros sentimientos nunca nos parecen extraños las terapias de abreación toma de conciencia que lleva a la acción se emplean en este dominio yo funcional el cuerpo es el órgano principal del yo funcional estamos identificados con él por medio de sensaciones y ubicación en el espacio uno se da cuenta que con la actuación se puede afectar concretamente el mundo que nos rodea hay escuelas de pensamiento que se centran en la eficiencia y sabiduría con que puede funcionar el cuerpo superando el pensamiento consciente controlado otras como la psicosíntesis utilizan las técnicas de visualización para ampliar la experiencia del yo funcional yo observador el conocimiento intelectual de que la vida tiene un significado más trascendente no basta se debe vivir la experiencia la ciencia mística se preocupa por este aspecto y para ello utiliza varias técnicas que tienen como finalidad acrecentar al yo observador el yo observador produce un cambio en la motivación de la conciencia porque al conocer la motivación propia existe la posibilidad de cambio el cual permite el desarrollo de la percepción intuitiva el yo objeto pierde primacía la persona adquiere flexibilidad eficacia autonomía uno de los métodos que usa la tradición mística para acrecentar el yo observador son las parábolas que lo intensifican y que paulatinamente preparan el camino para desarrollar la percepción según los sufíes dan un nutrimento para nuestro desarrollo porque al retratar un patrón específico de pensamiento o comportamiento la persona puede reconocerlo en una situación semejante si previamente lo incluyó en su subconsciente la psicoterapia occidental moderna no considera el yo observador como centro de toda experiencia lo considera en la periferia esta situación se debe a que se funda en la estructura teórica de la psicología y del psicoanálisis que es imperfecta porque carece de ese centro esto les produce confusión e impide el adelanto en la materia la ciencia mística puede hacer una contribución al mostrar este aspecto con todas las implicancias trascendentes que él contiene la pregunta ¿quién soy yo? es difícil de contestar para la psicoterapia occidental porque el yo no está en el centro de la experiencia humana la médula del sentido de la existencia personal el yo está localizado en la conciencia misma no en su contenido existe en la psicopatología entre el yo como objeto y el yo de subjetividad pura una confusión que involucra la vida diaria pero esto no es reconocido en la psicología occidental el yo pensador emotivo funcional son expresiones del yo objeto apoyan al yo objeto y a la conciencia organizada para servirlo el contenido de la conciencia son imágenes impulsos pensamientos sensaciones somos testigos nos damos cuenta de que existen el cuerpo la autoimagen y el autoconcepto son ideaciones que observamos las teorías psicológicas occidentales hablan y piensan en términos de objetos los elementos de la vida mental son manipulables al igual que los componentes del mundo físico el yo observador no es un objeto como todo lo demás al suspender todo el contenido mediante técnicas especiales la conciencia está allí al yo observador lo tenemos que experimentar directamente no podemos observarlo no tiene dimensiones cualidades ni límites la mana maharji mediante su disciplina quien soy yo demostró que el yo observador no es un objeto no es el cuerpo ni el sentimiento ni la acción está apartado del contenido de la conciencia porque constituye el terreno mismo de nuestra experiencia no puede afectarlo el mundo la pregunta quien soy yo tiene respuesta fuera del ámbito de nuestra habitual forma de pensar en occidente se considera que el observador y lo observado son fenoménicamente iguales en el misticismo en cambio son diferentes distinguen claramente entre el alma testigo y todos los fenómenos de la naturaleza la literatura psiquiátrica y psicológica considera al yo observador como el ego observador pero no ha investigado su especial naturaleza y su importancia en la comprensión del yo la metafísica la psicología yoga y la budista hacen la diferencia entre el observador y el contenido usan técnicas de meditación para potenciar al yo observador porque para contestar esa pregunta se debe desarrollar una especial forma de percepción hay otras meditaciones como la vipassana meditación de los budistas terebada como el shasen meditación de los budistas zen que ponen el aspecto y el acento en la observación continua de los contenidos de la mente estos contenidos no deben controlarse ni juzgarse la observación del contenido de la mente es afortunadamente una técnica usada por casi todas las psicoterapias modernas la función del yo observador es conciencia la conciencia no es el yo ni la evaluación ni la crítica el yo observador no es el contenido de la mente trasciende todo el contenido tampoco es un objeto porque trasciende el mundo sensible como está fuera de los sentidos y del intelecto debemos considerarlo un conocimiento diferente es un conocimiento directo o intuitivo en occidente se trata de explicar la función observadora de forma equivocada porque está basada en la conciencia objeto la ubicación periférica del yo observador se debe probablemente a su naturaleza única que aún no resuena en el paradigma materialista occidental en la ciencia mística con procedimientos propios de su enseñanza se persigue que los móviles del yo objeto y su correspondiente forma de conciencia puedan aquietarse y dejar de dominar a la percepción esto permite que la persona capte las corrientes más sutiles que reflejan y permean la realidad así puede experimentar su continuidad e identidad con esa realidad mayor a la que llaman Tao Parabrahman verdad Dios absoluto la relación entre el yo observador y la conciencia es recíproca al aumentar la potencia del yo observador se reduce la intensidad de los pensamientos obsesivos de los afectos y de los patrones automáticos de respuesta así se tiene la oportunidad de modificarlos y controlarlos para tener un mayor dominio sobre ellos además al observar las defensas y los aspectos relacionados con el yo objeto resulta una mayor libertad de acción una mayor autonomía y se amplía el campo de la comprensión hay otros procesos mentales que son supuestos de nuestra cultura relacionados con el altruismo el autosacrificio etc compartidos por los psicoterapeutas occidentales la ciencia mística conoce la sinceridad de intención que sanciona socialmente la codicia el utilitarismo que tienen muchas veces en su trasfondo esos supuestos la tradición mística puede ampliar la comprensión y perspectiva de los psicoterapeutas occidentales la pregunta es ¿qué otro móvil podría ver que no se reduzca el propio interés? la respuesta es servir a los requerimientos de la tarea inmediata hacer lo que se necesita en vez de lo que uno prefiera es una elección que abarca todas las situaciones la experiencia se puede describir como rendirse a la tarea pero es una rendición en la que la persona se activa y guiada al mismo tiempo el budismo Zen se enfoca en el ahora y abandona el interés propio en aras a responder a la necesidad inmediata la forma de conciencia se modifica con el cambio de comportamiento orientado a la tarea con el cambio de conciencia se nos aparecen diferentes dimensiones mientras otras se desvanecen es más accesible a la percepción de la realidad fundamental porque el servicio es funcional y no moral dedicarse a la tarea requiere una combinación del yo objeto y la forma receptiva de la conciencia en equilibrio con el yo observador el yo observador impide el dominio de cualquiera de los dos y se produce un óptimo desprendimiento que reduce la ansiedad que genera el yo objeto posiblemente los psicoterapeutas no puedan llevar la evolución de sus pacientes a término pero sus respuestas pueden ser más adecuadas con esta perspectiva de la ciencia mística que crea un conocimiento más amplio del yo y del mundo el terapeuta debe desarrollar su propio yo observador para transmitirlo a sus pacientes los maestros místicos a su vez pueden transmitirlo debido a lo que han llegado a ser el trance en la vida ordinaria suponemos que tenemos la mente ocupada la mayor parte del tiempo que estamos en vigilia en cosas prácticas y concretas sin embargo la más leve introspección nos muestra que permanece ocupada con fantasías y pensamientos inconexos porque confinamos la atención a estrechos segmentos de la realidad ese estado de conciencia se llama trance y es solo un poco más leve que el trance hipnótico que se define como que la conciencia se restringe la atención se fija y la conducta aparece automática en respuesta a sugerencias y órdenes este es un tema que a la ciencia mística interesa mucho en cambio la psicoterapia occidental solo la trata en forma transgencial sabemos que nuestro centro es el yo observador pero nos mantenemos en el yo objeto en la periferia y por eso alimentamos fantasías de pérdida y disolución que ocurren en nuestro aprendizaje básico en esta etapa de la primera infancia las fantasías se refieren al poder de los padres porque los necesitamos para satisfacer nuestras necesidades de sobrevivencia tanto físicas como psicológicas con las tácticas de temor y control todas las personas se ven obligadas a desempeñar papeles estereotipados que tienen efecto a largo plazo y forman el telón de fondo de la vida diaria como adultos la fantasía se hace más penetrante y se produce una corriente que soterradamente se inmiscuye en los pensamientos conscientes y les da forma y movimiento con enorme fuerza esta es una de las bases del trance que vivimos cotidianamente otro origen del trance es el asumir un rol como sí un comportamiento que algunas personas mantienen para satisfacer aquello a lo que sus padres o su cultura los indujeron implícita o explícitamente para que lo manifestaran inconscientemente las personas tratan de agradar a sus padres porque los idealizaron en sus infancias en sus fantasías la mayoría de nuestros deseos metas y cambios de humor tienen su origen en fantasías infantiles otra causa del trance en que vivimos es lo que se llama contenido arcaico está motivado por los deseos de dependencia padres que alimenten protejan ayuden estos son estructurados por fantasías que dan por resultado una dirección al premio o castigo la aprobación la protección el temor y la condescendencia los papeles del adulto son el desamparo o la fuerza si ve al otro como superior o inferior el comportamiento se revela como no soy feliz y alguien debería hacer algo las personas demandan la libertad del adulto pero no sus responsabilidades los supuestos básicos del mundo civilizado constituyen otra de las causas por ejemplo donar dinero para tener una ganancia diferida o enojo por la ingratitud de otro no son notados por las personas y son compartidos por los psicoterapeutas la ciencia mística hace esfuerzos para disiparlos de nuestra cultura otras causas de trance en la vida ordinaria son la fatiga la droga de ciertos aspectos de trabajo creador el psicoterapeuta ayuda a aclarar el tipo de fantasías al revelar los móviles con esto se desarrolla el yo observador del paciente se produce mayor autonomía libertad un contacto mejor con la realidad inmediata una percepción más elevada del medio y de la gente y una mayor satisfacción en la vida el yo objeto deja de ser el maestro para ser el ciervo este trance normal no impide triunfo porque la energía movilizada por las fantasías puede impulsar la acción que da por resultado utilidades de distinta índole nuestra vida transcurre según la fuerza de la fantasía que está activa en un trance de profundidad variable este depende de la mayor o menor orientación generalizada hacia la realidad interrumpido por intérvalos de conciencia relativamente despierta para despertar el yo observador debe extenderse hasta liberar las propensiones y supuestos de la cultura el yo observador meditación es una técnica mística muy conocida en occidente desde mediados del siglo 20 que se caracteriza por producir alteraciones en la conciencia por efecto de una desautomatización o anulación de los procesos maquinales que controlan la percepción y el conocimiento se produce un cambio del yo objeto al yo receptivo que lleva a la modificación de la percepción del tiempo el yo y el significado intensifica el yo observador hasta que su realidad sea incuestionable y hace que el meditante se identifique con ella el objetivo es centrar la mente en mantenerla despierta más que en su contenido da como consecuencia el desarrollo de la conciencia intuitiva en occidente los psicoterapeutas toman la meditación como un auxiliar en sus tratamientos no como un sustituto la repetición de un mantra o poner atención a la actividad respiratoria puede producir efectos terapéuticos como mejoramiento de la hipertensión adicciones y fobias la importancia de la meditación y por lo que fue creada se refiere a la forma de percibir la realidad y el cambio en la percepción y en la comprensión lo ideal es que el paciente se identifique con el yo observador y no con imágenes emociones o pensamientos que normalmente ocupan la atención y refuerzan al yo objeto las formas de psicoterapia dinámica refuerzan al yo observador la meditación sería una extensión y por consiguiente mediante la actitud vigilante al cambiar el centro el paciente gana libertad frente a los contenidos que con anterioridad habían dominado su conciencia la calma y relajación son subproductos en pacientes con depresión la técnica de concentración total acrecienta al yo observador y les hace adquirir distancia de las causas que la provocan la persona gana libertad porque disminuyen los pensamientos obsesivos los místicos y muy especialmente los sufíes consideran muy importante aplicar estos procedimientos en la forma adecuada a la cultura y a la persona en particular se comprobó en un estudio en recién nacidos que las personas reaccionan de distinta manera según la etnia a la que pertenezcan así una meditación mal prescrita podría resultar perjudicial para el paciente en occidente hay muy pocos psicoterapeutas que tienen la capacidad y experiencia para aplicar con destreza esta técnica otro aspecto importante es que en occidente no se le ha dado la debida importancia a los requerimientos relacionados con una actitud adecuada pureza de corazón honradez de intención la mayoría de las personas en occidente tienen una actitud orientada al poder adquisitivo y al egocentrismo hay personas que utilizan la meditación para apartarse de la interacción social y proteger su intimidad algunas veces técnicas de meditación mal indicadas producen efectos adversos algunas meditaciones aumentan las tendencias obsesivas y esquizoides una conciencia alterada mal interpretada puede llevar a la paranoia las personas que aumentan el tiempo prescrito pueden tener una descompensación psicótica otras por el debilitamiento de los límites de la conceptualización y de la percepción pueden llegar a la ansiedad y aún al terror el terapeuta debe ser capaz de atender las reacciones idiosincráticas de sus pacientes si la meditación se usa por sus funciones en los niveles inferiores del psiquismo y no se es muy perseverante el hecho de desobedecer las indicaciones y precauciones puede dar consecuencias niñas en occidente la meditación se está usando con desperdicio de sus ventajas potenciales emplearla como psicoterapia da solo efectos triviales occidente debería utilizar la meditación con todas sus poderosas ventajas para que las personas pudieran acceder al desarrollo de la conciencia intuitiva que es su finalidad la mayoría de los autores reúnen las técnicas de meditación en dos grandes grupos la meditación concentrada esta meditación enfoca su atención sobre un blanco único la mayoría de las meditaciones yogis son concentradas existen niveles en este tipo el nivel más bajo se refiere al enfoque en un mantra por ejemplo la meditación trascendental el nivel más alto es el enfoque en la conciencia pura los monjes budistas del siglo quinto practicaban esta meditación y los textos las describen en forma muy semejante el texto Bisudhimaga es claro y resumido en las primeras etapas de meditación hay cierta tensión entre la concentración en el objeto y los pensamientos que la distraen con mucha práctica llega un momento en que estos obstáculos se eliminan del todo en este momento lo que predomina es la agudeza de la concentración en un solo punto y el arrobamiento la mente de pronto parece penetrar el objeto y se mantiene fija en este los pensamientos que estorban cesan totalmente no hay percepción sensorial ni conciencia ordinaria del cuerpo el dolor corporal no se siente la conciencia está dormida por el arrobamiento el éxtasis y la concentración en un punto la ecuanimidad es el paso siguiente la concentración continúa la conciencia se dirige al espacio después a la conciencia infinita y por último a la no conciencia de la conciencia infinita al final del camino de la concentración hay un estado que se ha descrito que no es de percepción ni de no percepción solo quedan los residuos más puros de los procesos mentales esta etapa para el visu dimaga la octava no es la meta final según este texto ella se logra con la práctica de la meditación introspectiva la meditación concentrada da una base excelente para continuar con la meditación introspectiva pero no es completamente necesario para el budismo la debilidad de la meditación concentrada es que el deseo de satisfacción personal no se elimina sino que se inhibe en la tradición vedanta la meditación concentrada es capaz de lograr la etapa final el yoga de Patanjali tiene instrumentos específicos para el progreso de las prácticas de meditación concentrada que llevan a eliminar el deseo y apego y volverse uno con brahman la descripción de este estado es el siguiente aun cuando su mente se disuelve en brahman está totalmente despierto libre de la ignorancia de la vida en estado de vigilia está totalmente consciente pero libre de todo anhelo se dice que un hombre semejante es libre aun en esta vida Patanjali advierte que sin el total desapego se pueden lograr los poderes pero no la libertad final meditación introspectiva o atención total se dirige a la raíz del deseo al obtener la experiencia de que todos los fenómenos son transitorios e insatisfactorios se pierde el interés por la autosatisfacción en forma total la práctica de esta meditación consiste en restringir la atención a observar las sensaciones y los pensamientos debe ser receptiva al contenido que surge de la mente al comienzo el que medita da nombre a lo que aparece alegría música enojo debe descartarlo sin juzgarlo ni seguirlo también puede enfocar la atención en las sensaciones del cuerpo aquí también se dejan atrás los pensamientos que distraen el que medita obtiene una serie de relaciones acerca de la mente y el yo la primera realización de la introspección es que los fenómenos contemplados son distintos de la mente que los contempla se puede con una mayor introspección adquirir una clara comprensión de que estos procesos están desprovistos de yo cada momento de la conciencia va conforme a su naturaleza sin que importe la voluntad propia viene a ser cierto para el que medita que ninguna parte de la mente puede descubrirse alguna entidad duradera él sabe que el soy es una idea falsa ¿quién sabe? el yo observador porque en el desarrollo de esta meditación el yo observador se hace cada vez más vívido ahora la introspección se aproxima a su culminación el que medita nota cada momento de conciencia en forma aguda intensa lúcida sabe que todo momento es transitorio sin yo tal y como ve su disolución de todos los fenómenos mentales como limitados circunscritos exentos de atractivo o de extrañeza su desapego de ellos es máximo su percepción ya no penetra ni se establece en fenómeno alguno se dice que este es el estado en el cual se origina el samadhi el yo observador sabe y ve surgir y desaparecer fenómenos mentales entonces sin ningún tipo de apego el que medita puede tener acceso a un nivel superior de experiencia que trasciende tanto al contenido de la mente como al yo observador la meditación concentrada enfoca la atención en un solo contenido de la conciencia y va descartando todo lo demás hasta que queda la luz de la conciencia la meditación introspectiva o atención total hace la diferencia desde el principio entre el observador y lo observado se da cuenta de lo pasajero del contenido mental pierde el deseo de experimentar fenómenos sensoriales y emotivos al desaparecer el contenido mental hace posible el siguiente paso que es el samadhi iluminación conciencia intuitiva se sugiere no usar la meditación para beneficios secundarios como ser mayor calma mejoramiento de la salud física etc porque puede impedir o disminuir la posibilidad de alcanzar con posterioridad la meta primaria de la meditación distinta es la actitud frente a la vida y a las cosas cuando la revelación interna hiere como el rayo siguiendo los pasos lentamente meditando lo dicho y lo por decir aún puedes convertir el sin sentido en sentido no es indiferente lo que hagas con tu vida tu vida sometida a las leyes está expuesta ante posibilidades a escoger yo no te hablo de libertad te hablo de liberación de movimiento de proceso no te hablo de libertad como algo quieto sino de liberarse paso a paso como se va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad entonces lo que se debe hacer no depende de una moral lejana incomprensible y convencional sino de leyes leyes de vida de luz de evolución he aquí los llamados principios que te pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interior 1 ir contra la evolución de las cosas es ir contra uno mismo 2 cuando fuerzas algo hacia un fin produces lo contrario 3 no te opongas a una gran fuerza retrocede hasta que aquella se debilite entonces avanza con resolución 4 las cosas están bien cuando marchan en conjunto no aisladamente 5 si para ti está bien el día y la noche el verano y el invierno has superado las contradicciones 6 si persigues el placer te encadenas al sufrimiento pero en tanto no perjudiques tu salud goza sin inhibición cuando la oportunidad se presente 7 si persigues un fin te encadenas si todo lo que haces lo realizas como si fuera un fin en sí mismo te liberas 8 harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz no cuando quieras resolverlos 9 cuando perjudicas a los demás quedas encadenado pero si no perjudicas a los otros puedes hacer cuanto quieras con libertad 10 cuando tratas a los demás como quieres que te traten te liberas 11 no importa en qué bando te hayan puesto los acontecimientos lo que importa lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando 12 los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti si repites tus actos de unidad interna ya nada podrá detenerte serás como una fuerza de la naturaleza cuando a su paso no encuentra resistencia aprende a distinguir aquello que es dificultad problema inconveniente de esto que es contradicción si aquellos te mueven o te incitan ésta te inmoviliza en círculo cerrado cuando encuentres una gran fuerza alegría y bondad en tu corazón o cuando te sientas libre y sin contradicciones inmediatamente agradece en tu interior cuando te suceda lo contrario pide con fe y aquel agradecimiento que acumulaste volverá convertido y ampliado en beneficio los estados internos debes adquirir ahora suficiente percepción de los estados internos en los que te puedes encontrar a lo largo de tu vida y particularmente a lo largo de tu trabajo evolutivo no tengo otra manera de hacer la descripción que con imágenes en este caso alegorías éstas según me parece tienen por virtud concentrar visualmente estados de ánimo complejos por otra parte la singularidad de encadenar tales estados como si fueran distintos momentos de un mismo proceso introduce una variante en las descripciones siempre fragmentadas a las que nos han acostumbrado aquellos que se ocupan de estas cosas 1 el primer estado en el que prevalece el sin sentido será llamado vitalidad difusa todo se orienta por las necesidades físicas pero éstas son confundidas a menudo con deseos e imágenes contradictorias allí hay oscuridad en los motivos y los quehaceres se permanece en ese estado vegetando perdido entre formas variables desde ese punto se puede evolucionar solo por dos días la vía de la muerte o la vía de la mutación 2 la vía de la muerte te pone en presencia de un paisaje caótico y oscuro los antiguos conocieron este pasaje y casi siempre lo ubicaron bajo tierra o en las profundidades abismales también algunos visitaron ese reino para luego resucitar en niveles luminosos capta bien esto de que abajo de la muerte existe la vitalidad difusa tal vez la mente humana relacione la desintegración mortal con posteriores fenómenos de transformación y también tal vez asocie el movimiento difuso con lo previo al nacimiento si tu dirección es de ascenso la muerte significa un rompimiento con tu etapa anterior por la vía de la muerte se asciende hacia otro estado 3 llegando a él se encuentra el refugio de la regresión desde allí se abren dos caminos el del arrepentimiento y aquel otro que sirvió para el ascenso es decir el camino de la muerte si tomas el primero es porque tu decisión tiende a romper con tu vida pasada si regresas por el camino de la muerte recaes en los abismos con esa sensación de círculo cerrado 4 ahora bien te dije que había otro sendero para escapar de la vitalidad abismal ese era el de la mutación si eliges esa vía es porque quieres emerger de tu penoso estado pero sin estar dispuesto a abandonar algunos de tus aparentes beneficios es pues un falso camino conocido como el de la mano torcida muchos monstruos han salido de las profundidades de ese tortuoso pasadizo ellos han querido tomar los cielos por asalto sin abandonar los infiernos y por tanto han proyectado en el mundo medio infinita contradicción 5 supongo que ascendiendo desde el reino de la muerte y por tu consciente arrepentimiento has arribado ya a la morada de la tendencia dos delgadas cornizas sostienen tu morada la conservación y la frustración la conservación es falsa e inestable caminando por ella te ilusionas con la idea de permanencia pero en realidad desciendes velozmente si tomas el camino de la frustración tu subida es penosa aunque única no falsa 6 de fracaso en fracaso puedes llegar al próximo descanso que se llama morada del desvío cuidado con las dos vías que tienes ahora por delante o tomas el camino de la resolución que te lleva a la generación o tomas el del resentimiento que te hace descender nuevamente hacia la regresión allí estás plantado frente al dilema o te decides por el laberinto de la vida consciente o regresas resentido a tu vida anterior son numerosos los que no habiendo logrado superarse cortan allí sus posibilidades 7 pero tú que has ascendido con resolución te encuentras ahora en la posada conocida como generación allí tienes tres puertas una se llama caída otra intento y la tercera degradación la caída te lleva directamente a las profundidades y solo un accidente externo podría empujarte hacia ella es difícil que elijas esa puerta mientras que aquella de la degradación te lleva indirectamente a los abismos desandando caminos en una suerte de espiral turbulento en el que reconsideras de continuo todo lo perdido y todo lo sacrificado este examen de conciencia que lleva a la degradación es por cierto un falso examen en el que subestimas y desproporcionas algunas cosas que comparas tú cotejas el esfuerzo del ascenso con aquellos beneficios que has abandonado pero si miras las cosas más de cerca verás que no has abandonado nada por este motivo sino por otros la degradación comienza pues falseando los motivos que al parecer fueron ajenos al ascenso yo pregunto ahora ¿qué traiciona a la mente? ¿acaso los falsos motivos de un entusiasmo inicial? ¿acaso la dificultad de la empresa? ¿acaso el falso recuerdo de sacrificios que no existieron? ¿o que fueron impulsados por otros motivos? yo te digo y te pregunto ahora tu casa se encendió hace tiempo por ello decidiste el ascenso o ahora piensas que por ascender aquella se incendió ¿acaso has mirado un poco lo que sucedió a otras casas de los alrededores? no cabe duda que debes elegir la puerta media 8 sube por la escalinata del intento y llegarás a una cúpula inestable desde allí desplázate por un pasillo estrecho y sinuoso que conocerás como la volubilidad hasta llegar a un espacio amplio y vacío como una plataforma que lleva por nombre espacio abierto de la energía 9 en ese espacio puedes espantarte por el paisaje desierto inmenso y por el aterrador silencio de esa noche transfigurada por enormes estrellas inmóviles allí exactamente sobre tu cabeza verás clavada en el firmamento la insinuante forma de la luna negra una extraña luna eclipsada que se opone exactamente al sol allí debes esperar la alborada paciente y con fe pues nada malo puede ocurrir si te mantienes calmo 10 podría suceder en tal situación que quisieras arreglar una salida inmediata de allí si tal cosa ocurre podrías atientas encaminarte a cualquier lugar con tal de no esperar el día prudentemente debes recordar que todo movimiento allí en la oscuridad es falso y genéricamente es llamado improvisación si olvidándote de lo que ahora menciono comenzaras a improvisar movimientos ten la certeza que serías arrastrado por un torbellino entre senderos y moradas hasta el fondo más oscuro de la disolución 11 qué difícil resulta comprender que los estados internos están encadenados unos a otros si vieras qué lógica inflexible tiene la conciencia advertirías que en la situación descrita quien improvisa a ciega fatalmente comienza a degradar y a degradarse surgen después en él los sentimientos de frustración y va cayendo luego en el resentimiento y en la muerte sobreviniendo el olvido de todo lo que algún día alcanzó a percibir 12 si en la explanada logras alcanzar el día surgirá ante tus ojos el radiante sol que ha de alumbrarte por vez primera la realidad entonces verás que en todo lo existente vive un plan 13 es difícil que caiga desde allí salvo que voluntariamente quieras descender hacia regiones más oscuras para llevar la luz a las tinieblas no es valioso desarrollar más estos temas porque sin experiencia engañan trasladando al campo del imaginario lo realizable que sirva lo dicho hasta aquí si lo explicado no te fuera útil que podrías objetar ya que nada tiene fundamento y razón para el escepticismo próximo a la imagen de un espejo al sonido de un eco a la sombra de una sombra la guía del camino interno si has comprendido lo explicado hasta aquí bien puedes experimentar mediante un simple trabajo la manifestación de la fuerza ahora bien no es igual que observes una posición mental más o menos correcta a que sumas un tono y una apertura emotiva próxima a la que inspiran los poemas es por ello que el lenguaje usado para transmitir estas verdades tiende a facilitar esa postura que pone con mayor facilidad en presencia de la percepción interna y no de una idea acerca de la percepción interna ahora sigue con atención lo que voy a explicarte ya que trata acerca del paisaje interior que puedes encontrar al trabajar con la fuerza y de las direcciones que puedes imprimir a tus movimientos mentales por el camino interno puedes andar oscurecido o luminoso atiende a las dos vías que se abren ante ti si dejas que tu ser se lance hacia regiones ocultas tu cuerpo gana la batalla y el domina entonces brotarán sensaciones y apariencias de espíritus de fuerzas de recuerdos por allí se desciende más y más allí están el odio la venganza la extrañeza la posesión los celos el deseo de permanecer si desciendes más aún te invadirá la frustración el resentimiento y todos aquellos ensueños y deseos que han provocado ruina y muerte a la humanidad si impulsas a tu ser en dirección luminosa encontrarás resistencia y fatiga a cada paso esta fatiga del ascenso tiene culpables tu vida pesa tus recuerdos pesan tus acciones anteriores impiden el ascenso esta escalada es difícil por acción de tu cuerpo que tiende a dominar en los pasos del ascenso se encuentran regiones extrañas de colores puros y de sonidos no conocidos no huyas de la purificación que actúa como el fuego y que horroriza con sus fantasmas rechaza el sobresalto y el descorazonamiento rechaza el deseo de huir hacia regiones bajas y oscuras rechaza el apego a los recuerdos queda en libertad interior con indiferencia hacia el ensueño del paisaje con resolución en el ascenso la luz pura clarean las cumbres de las altas cadenas montañosas y las aguas de los mil colores bajan entre melodías irreconocibles hacia mesetas y praderas cristalinas no temas la presión de la luz que te aleja de su centro cada vez más fuertemente absorbe la como si fuera un líquido o un viento porque en ella ciertamente está la vida cuando la gran cadena montañosa encuentres la ciudad escondida debes conocer la entrada pero esto lo sabrás en el momento en que tu vida sea transformada sus enormes murallas están escritas en figuras están escritas en colores están sentidas en esta ciudad se guarda lo hecho y lo por hacer pero tu ojo interno es opaco lo transparente si los muros te son impenetrables toma la fuerza de la ciudad escondida vuelve al mundo de la vida densa con tu frente y tus manos luminosas aprender a observar la ciencia es conocimiento organizado y observación científica en general asumimos rápidamente que esa observación nos es natural que hemos nacido naturalmente observantes pero la verdad es que la mayoría de nosotros nacemos flojos y la observación más allá de las necesidades de la vida es fruto de un gran esfuerzo voluntario el resultado es que vivimos en un mundo del que conocemos un poquito más de lo que puedo conocer un perro o un gato estamos acostumbrados a unas pocas cosas por larga convivencia con ellas tenemos una conocida inclinación por un cierto número de ellas pero hasta que nuestra observación científica avance escasamente podremos decir que hemos sido curiosos tal como en un sueño damos por supuesto los más sorprendentes hechos de la vida rodeados por multitud de objetos misteriosos apenas observamos su cáscara exterior pocos de nosotros podríamos recordar con claridad más de una en cien de las maravillas habituales que diariamente vemos lo que aumenta en nuestra inercia vital es el hábito que nos hace vegetar desde la infancia hasta la edad avanzada sin mayor crecimiento y el someter todos los objetos y personas a una clasificación instantánea de lo que me gusta y lo que me disgusta es claro que no hay ciencia en esto al menos en un sentido objetivo tal clasificación puede servir como síntoma de nuestro propio estado de ser pero no es siquiera un intento de clasificar y ordenar nuestro conocimiento del mundo la observación real comienza cuando el gusto y el disgusto cesan de ser considerados como criterio de valor toda ciencia va más allá del infantilismo de una actitud de me gusta y no me gusta incluso la observación científica es muy defectuosa en sus métodos desconfiando con buenos motivos de la mezcla de fantasía con observación la ciencia ha cometido el profundo error de pasar por alto la imaginación con el resultado de que los observadores científicos entrenados son las últimas personas en el mundo en ver las cosas como son e íntegramente ellos pueden ver con una precisión considerable aspectos de las cosas o la continuidad y desarrollo de ciertas cualidades específicas ellos pueden pensar medir analizar y calcular los movimientos en el tiempo y el espacio pero lo así observado no solo muere en sus manos sino que es visto en fragmentos y rara vez como una totalidad y más raramente aún como fases de un proceso sin principio ni fin tomen por ejemplo un objeto como las piedras que pavimentan nuestras calles una breve reflexión nos mostrará que está lleno de interés es una piedra cuadrada de alguna formación geológica particular traída a la ciudad desde alguna distancia está trabajada de una cierta manera que implica el uso de ciertas herramientas es de un cierto tamaño y yace junto a las otras de acuerdo a un cierto diseño dado un simple pavimento de piedra en su actual situación un pensador competente debería ser capaz de deducir casi la civilización de donde proviene pero este proceso es aún razonamiento y no observación las observaciones se hacen y la razón subsecuentemente las clasifica y organiza con el propósito de extraer conclusiones de ellas pero lo que queremos decir con observación imaginativa no es la obtención de series de hechos trabajosamente coordinados luego que han sido agotadas múltiples líneas de observación sino una percepción simultánea en el relámpago de una mirada de todo lo que hay que saber del objeto en cuestión ¿estamos observando un pavimento de piedra? pues deberíamos tener en mente en forma inmediata simultánea su naturaleza su historia su uso el reino de la naturaleza al que pertenece y su futuro naturalmente que todas estas percepciones no pueden ser simultáneamente articuladas pero la comprensión de todas ellas debería ser simultáneamente alcanzada necesitaríamos escribir un libro para consignar todas nuestras percepciones inmediatas pero lo importante no es la articulación sucesiva sino la realización en el acto debería ser lo mismo con todos los objetos a nuestro paso no somos animales como para no ser curiosos acerca del mundo en que vivimos sino que es nuestra función y por tanto fuente segura de nuestro verdadero regocijo como humanos el estar más y más plenamente conscientes de la naturaleza atributos historia y uso de todo lo que nos rodea imaginen lo que la vida podría ser para nosotros si cada objeto del más pequeño al más grande fuera representando tal cual es en nuestra mente con todos sus atributos y relaciones sería verdaderamente vivir como resucitados en este mundo esa forma de percepción instantánea no viene sin embargo en forma natural ni siquiera gracias al entrenamiento científico habitual requiere ser especialmente cultivada por un deliberado y continuado esfuerzo durante un periodo largo la recompensa es muy grande y el esfuerzo debe ser proporcional a ella es deseable para comenzar tener unas pocas categorías o interrogantes en los que vaciar nuestras observaciones elijamos los siguientes origen historia relaciones uso y futuro deliberadamente apliquen esas categorías a cualquier objeto a mano y formúlense a ustedes mismos las respuestas que puedan dar habiéndolo hecho traten de darse cuenta de ellas como una totalidad miren el objeto nuevamente y traten de aprenderlo en la mente y de estar simultáneamente atentos a todo lo que saben de él este es un esfuerzo de imaginación real ni razonamiento ni fantasía primeramente descubrirán para su sorpresa cuánto saben y cuánto no saben pero principalmente percibirán la diferencia entre observar pensar recordar razonar imaginar y fantasear en general estos procesos son sólo nombres para nosotros sólo los distinguimos teóricamente en nuestros pensamientos ellos significan tan poco para nosotros como los signos algebraicos pero luego de unos pocos ejercicios de observación como los descritos estas funciones mentales llegan a ser conocidas en forma específica y precisa los siete niveles de trabajo 1 asimilación búsqueda de enseñanza de un maestro que dé alimento intelectual y espiritual 2 lucha sobre nuestras partes divididas emociones negativas diversos yoes defectos egoísmo mala voluntad codicia aferramiento amor propio etcétera 3 servicio contribuir al crecimiento espiritual de otros 4 manifestación algo pasa a través nuestro el espíritu nos usa en beneficio de otros al enseñar las palabras nos vienen no las pensamos nosotros un escalofrío nos indica que solamente toman forma a través nuestro 5 receptividad aceptar ser ayudado dirigido enseñado aceptar formar parte de un grupo de trabajo abandonar la idea de que uno es alguien especial 6 sumisión ser receptivo a la ayuda interna no resistir al espíritu dejarse llevar por él comprender que uno por sí mismo no hace nada 7 gracia la divina acción en el alma sin merecerla sin haberla pedido práctica de la atención practicar la atención es conciencia momento a momento se cultiva prestando atención a las cosas a las que ordinariamente les negamos un momento de reflexión es un enfoque sistemático para desarrollar nuevas formas de control y sabiduría en nuestra vida basado sobre nuestras capacidades de relajación atención conciencia e intuición si el ser humano desea vivir plenamente en todos los ámbitos de su existencia necesita una transformación que le permita mantener una alerta consciente en cada momento de su vida para nosotros habitualmente la vida es todo aquello que nos perdemos mientras estamos haciendo planes para el futuro pero hacer es tan importante como ser se puede recuperar un estado natural de felicidad apreciando cada instante como primero único y eventualmente último esta muy antigua y sabia estrategia es la práctica de la atención que nos permite observarnos interiormente y reflexionar sobre los aspectos que no asumimos con atención y que nos conducen a un estado de estrés o insatisfacción el proceso de esta práctica tiene dos cualidades importantes la primera es vivir en el momento presente y la segunda se relaciona con estar abierto a las diversas perspectivas que se presenten estas cualidades conducen a verificar que se requiere una predisposición especial basada en las siguientes características 1. no juzgar no juzgarse a sí mismo así se aprende a no juzgar a los demás 2. paciencia la completa apertura del momento requiere paciencia aceptar que cada evento ocurra a su propio ritmo 3. mente de principiante experimentar cada momento y actividad como si fuera la primera vez en la mente de principiante hay muchas posibilidades en la del experto solo unas pocas 4. confianza aprender a confiar en uno mismo cada experiencia es nueva porque si realmente observamos vemos que todo cambia en la naturaleza cada instante 5. no empecinarse en el esfuerzo no ofuscarse en el hacer y dar más importancia al ser 6. aceptación al no juzgar lo que observamos pensamientos sensaciones sentimientos y experiencias aprendemos a aceptarlos es importante para aprender a admitir el pasado 7. soltar no aferrarse a experiencias o personas del pasado saber perdonar para poder soltarlo en la práctica de la atención el momento es lo importante los beneficios al experimentarla son incalculables entre ellos 1. reduce el estrés al estar solo en el presente no sobredimensionamos el compromiso y por lo tanto no nos apresuramos el apresuramiento nos hace vivir en la superficie de la vida 2. aumenta la productividad una mente que divaga se equivoca porque no es coherente con lo que piensa siente y hace 3. mejora las relaciones interpersonales los demás perciben nuestra presencia plena y se sienten acogidos 4. felicidad nos permite apreciar las pequeñas grandes cosas de la vida de las que no estamos conscientes sin atención en nuestra propia vida cada uno de nosotros puede traer a la memoria algún problema actual y comprobar cómo la práctica de la atención modifica el agobio que nos produce si se desea practicar la atención con el objeto de realmente transformar nuestra vida es preciso reconocer los obstáculos que impiden aplicarla estos pueden ser 1. sufrir de apresuramiento 2. sentir que la felicidad depende de las ganancias a obtener 3. comparar el presente con el pasado 4. tener temas vitales inconclusos 5. sentir tedio por la rutina diaria 6. negar o alejarse de las experiencias dolorosas 7. preocuparse de lo que pueda acontecer en el futuro 8. ser mecánico para actuar este comportamiento se basa en antiguos patrones de la familia o sociedad El hacer consciente los obstáculos que nos impiden vivir con atención nos permite sustituirlos por actitudes más sanas y adecuadas a nuestro objetivo de transformación ¿Cómo obtener más atención? Dice Tich Nath Han que comenzamos a ver cuando somos capaces de detenernos 1. práctica de la respiración Mediante la respiración consciente se obtiene equilibrio también conecta lo consciente con lo inconsciente es un mediador entre el cuerpo y la mente En la respiración la inhalación es el crecimiento la exhalación es el decaer la pausa entre ambas es el existir debe ser una respiración abdominal y diafragmática para relajar el plexo solar La tensión en la respiración nos retrotrae al momento presente y como consecuencia nos contacta con nuestro interior nos relaja también aquieta la mente y consigue que uno se retire de los problemas con el pensamiento en la respiración con la respiración y con la respiración en la respiración Gracias.